Capítulo 601. El tono suave de Banfeng tenía un borde frío apenas perceptible. Scarlett Aple mostró los dientes, los ojos ardiendo de furia. Habría ido a una ola de asesinatos si las circunstancias fueran diferentes. Pero dado que la subasta fue organizada conjuntamente por otros doce grandes gremios de comerciantes además de Lujun y el pabellón Panorama, nadie podía hacer lo que quisiera, ni siquiera Lujun. Una vez que Banfeng explicó los antecedentes de la tortuga de piedra y su arte de combate, el lugar quedó en silencio. El ritmo cardíaco de todos parecía haberse ralentizado medio latido. Un inmortal ascendido por el vacío vino naturalmente con un método de cultivo del reino del vacío. Sin embargo, todos los asistentes procedían de las principales facciones del mundo de los inmortales. No les faltaban métodos de cultivo propios. Un arte de combate primordial impecable como Universo en Compassing Palm. Por otro lado, era algo que muchos habían codiciado, pero que no podían adquirir. Los inmortales ascendidos por el vacío sólo podían aprovechar su verdadera fuerza con artes de combate primordiales impecables, y la tortuga de piedra frente a ellos poseía una. Muchas facciones poseían miembros que habían ascendido a la verdadera inmortalidad desde el reino del vacío, pero muy pocos de ellos tenían acceso a artes de combate impecables. La mayoría de las artes de combate primordiales desenterradas de las tumbas antiguas salieron hechas girones. Que Dinley conociera muchos secretos sobre el Mar del Norte debido a su publicación anterior no les importaba a los compradores potenciales, su valor residía en el arte del combate de palma. Los inmortales ascendidos por el vacío podían evolucionar su fenómeno de ascensión en un arte de combate, pero siempre era mejor cuando se trataba de algo como esto. Dos billones una voz muy emocionada gritó después de tres respiraciones. Ofrezco dos mil millones de cristales premium uno, dos billones, que vergüenza, dijo arrastrando las palabras otra voz. Ocho mil millones. Diez billones. Doce mil millones. Las voces subieron y bajaron en un acalorado clamor de ofertas. El precio de la tortuga de piedra se elevó rápidamente a unos astronómicos veinte mil millones de cristales premium, y parecía haber suficiente impulso para impulsarlo aún más. Veinte mil millones de cristales era un precio demasiado alto para la mayoría, ya que muy pocos en el mundo podían pagar una suma tan grande. Estos participantes, sin embargo, estaban pujando en nombre de sus facciones, y las más poderosas de la sociedad. La Corte del Mar del Norte, una facción con sólo diez mil años de historia, había acumulado billones de cristales premium en su tiempo. Las facciones más antiguas que habían existido durante ochenta mil años o más habrían acumulado una reserva inimaginable de riqueza. Al final, la tortuga de piedra fue al clan Cid de Tundergalleme y Yor, el hogar de Zichen, por ochenta mil millones de cristales. Hombre, sólo ochenta mil millones de cristales premium. Lu Yun estaba un poco decepcionado. Pensé que la tortuga al menos me haría ganar cientos de miles de millones. Ese no es un número pequeño. Ching Yu se sentó cómodamente a su lado. Este es sólo el primer artículo que se subasta. Estoy seguro de que algunas personas ya han adivinado lo que está vendiendo a continuación. Pero, continuó en un tono de advertencia, no estarán agradecidos incluso después de que les vendas las artes primordiales impecables. Los siguientes lotes en la lista eran los legados que Lu Yun había traído del mundo soberano, o del mundo central, si sus especulaciones eran correctas. Enterrados en varias tumbas, la mayoría de ellos estaban fragmentados e incompletos. Eran de la era primordial, pero tenían fallas. Sin embargo, con el método de deducción de Ching Yu perfeccionado, fácilmente restauró las artes de combate a su estado original. Porque quiero su gratitud. Esas artes de combate impecables terminarán en el mundo tarde o temprano. Es mejor usarlos para convertir primero un cristal rápido. Lu Yun sonrió levemente. Además, estas artes fueron dejadas atrás por los perdedores de la época. Son fracasos, al igual que sus amos. No creo que las artes de combate de los perdedores representen una amenaza para mí después de ingresar al mundo. Ching Yu esbozó una sonrisa en pleno acuerdo. No había habido armas de guerra en la era primordial, pero aquí estaban ahora. No había habido ningún método de deducción para derivar y desarrollar las artes de combate en ese entonces, pero ella había inventado uno. Con el método de deducción, podría resolver fácilmente cualquier arte de combate e incluso identificar sus puntos débiles. Vender artes primordiales impecables no le haría ningún daño a Lu Yun. Dentro del pergamino de pastoreo de inmortales, la emperatriz Mirtlestar y el rey dragón azul escuchaban con inquietud la conversación. Según las palabras de Lu Yun, también fueron fracasos. Pueden estar vivos, pero apenas. Más importante aún, Lu Yun estaba haciendo todo esto para evitar que los sobrevivientes de la era primordial, como los lobos marinos, usaran artes de combate impecables para ganar favores y obtener lealtad. Le había tomado una aversión subconsciente a quien quiera que quedara de esa era. Ven, te enseñaré el método de deducción. Ching Yu apuntó con su dedo índice al centro de la frente de Lu Yun, pero él rápidamente lo esquivó y tomó su mano con una sonrisa. Aún no es tiempo de que aprenda el método. Una vez que superes tu tribulación y asciendas a la inmortalidad, debes incorporar el método en el Dao inmortal y convertirte en el soberano del Dao de buena fe. Hay demasiados problemas kármicos no resueltos sobre mí que pueden tener consecuencias inesperadas. Si aprendo el método ahora, puedo terminar quitándote lo que debería ser tuyo. La nariz de Ching Yu se arrugó y se quejó, tú eres quien lo inventó. Lo sé, lo sé, intervino Lu Yun, pero creé un método de deducción para las artes de combate. Después de su investigación, no sólo se puede usar para estudiar artes de combate, sino también métodos de cultivo, formaciones, talismanes, tesoros y píldoras. Ahora es más que un método de deducción de arte de combate. Necesita un nombre más amplio e inspirador. ¿Cómo crees que debería llamarse? Ching Yu se acurrucó en los brazos de Lu Yun en lugar de alejarse. Lu Yun acarició ligeramente su cabello con una sonrisa, lo que constituye los componentes de formaciones y píldoras, un método para refinar talismanes y tesoros. Su fórmula, tu método, no, debería considerarse un tipo de Dao ahora, llamémoslo la fórmula Dao. La fórmula se puede aplicar a todo en el mundo. A partir de ahora, tu método de deducción de arte de combate se conocerá como fórmula Dao. Mientras conversaban, Lu Yun aisló su voz con un arte de combate para evitar que viajara más allá de ellos dos, para que el Dao inmortal no lo sintiera e incorporara la fórmula Dao dentro, lo que llevaría a la tribulación y ascensión prematuras de Ching Yu, su maldición aún no se había resuelto, por lo que no había llegado el momento de convertirse en inmortal. Ching Yu asintió con la cabeza. El lugar se llenó de euforia a medida que continuaban los procedimientos. La presentación de las impecables artes primordiales provocó escalofríos de emoción entre los asistentes. Los que tuvieron la suerte de ser la oferta ganadora de cualquiera de ellos comenzaron a cultivarlos en el acto. Estas artes primordiales eran más que simples artes de combate, contenían una gran variedad de técnicas y métodos de cultivo también. Como la sabiduría destilada de los inmortales primordiales, contenían un legado completo de Dao. Cada arte primordial valía más que cientos de miles de millones de cristales premium. Muchos inmortales ascendidos por el vacío se arruinaron para adquirir uno, ignorando la formación del cielo y la tierra que se colocaría en el bloque al final de la subasta. 2. Que, otra conmoción se extendió por las cumbres. Ese es el atlas de la espada de Xingqen, porque también está a la venta. Su poder había sido probado al mundo durante la reunión soberana y en la batalla de la provincia de Asc. No fue una exageración llamar a su horde atlas una de las mejores artes primordiales impecables. Pero Lu Yun lo estaba subastando ahora. Este era un arte de combate sin un método de cultivo u otras técnicas que lo acompañaran. De lo contrario, su horde atlas habría sido enterrado en una tumba, en lugar de un túmulo funerario. ¿Por qué tienes este arte de combate? Lu Yun exigió un Lin inmortal. Si bien el clan Lin originalmente no había sido invitado, más tarde se emitió una invitación después de que los trece gremios de comerciantes decidieran organizar la subasta juntos, junto con otras facciones que habían sido pasadas por alto anteriormente, como House Don Lin y Corpse Refiners. Ninguno de los invitados tardíos perdería la oportunidad. Querían el sorde atlas más que cualquier otra cosa, y no pudieron mantener la compostura cuando se puso a la venta. ¿No lo adivinaste ya? Lu Yun bostezó y salió perezosamente. Soy Xing Chen. Xing Chen soy yo. Originalmente había planeado continuar con el acto, pero Scarlet Tape había derramado los frijoles inmediatamente después de llegar a Dask. Ching Yu ya no se disfrazaba de Xin An, por lo que no había nada que impidiera que Lu Yun revelara su identidad. Al final, todo se reducía al poder. Comparado con quien había sido en Destiny City, Lu Yun ahora era lo suficientemente poderoso como para no tener que molestarse en ocultar sus acciones. Xing Chen había ascendido al reino inmortal dorado desde el reino del vacío. Incluso los inmortales del Dao Arcano sólo recibirían un golpe para matar. Disparates. Un inmortal de Fang Yang se puso de pie. Nuestro inmortal Dao Arcano te examinó con un espejo inmortal. Tu y Xing Chen son dos personas diferentes. Tsk, cree lo que quieras. Lu Yun agitó su mano con desdén. Dado que nadie va a ofertar por Sword Atlas, Ban Feng, lo compraremos. Siguiente, 3, Entendí. Ban Feng sonrió ampliamente cuando vio a Lu Yun. No, me gustaría pujar. Los inmortales se apresuraron a gritar los precios. Sword Atlas era un poderoso arte de combate que permitía empuñar decenas de miles de espadas al mismo tiempo. Con suficiente energía interior, eso mataría a casi cualquiera. Sin embargo, Ban Feng hizo un gesto con la mano para sacar el arte del bloque e hizo un gesto para que trajeran el siguiente elemento al escenario. La intención de matar impregnaba el aire mientras muchos dirigían miradas resentidas al clan Lin y los nobles Fang Yang. Los dos clanes mantuvieron la boca cerrada, sabían que habían enojado a la habitación. Creo que muchos estarán interesados en este próximo lote, anunció Ban Feng. La carta de triunfo de cada corte celestial en el mundo de los inmortales es un arma de guerra. Todos en la habitación miraron boquiabiertos a la joven, sus expresiones llenas de temor y anticipación. Las armas de guerra tienden a ser extremadamente complicadas de instalar. Se deben establecer formaciones y las armas deben estar conectadas a una vena de tierra. Un paso en falso puede enviar todos sus esfuerzos por el desagüe. Las armas de la invención de ser Lu Yun, sin embargo, no requieren estos pasos adicionales. Con un movimiento de su mano, un velo negro gigante se deslizó para revelar diez cañones negros como la brea. La multitud se puso de pie, los ojos amenazando con salirse de las órbitas. Lu Yun realmente había perdido la cabeza, porque pondría esas cosas a la venta. El mundo de los inmortales ya estaba al borde de una gran guerra. El vendiendo las armas estaba agregando combustible a las llamas. Estas no son armas de guerra normales, ser Lu Yun las ha llamado cañones de cristal. Van Feng examinó el lugar con una sonrisa. Iré al grano. Un conjunto de diez cañones de cristal, si está imbuido con el poder de tres mil millones de cristales a plena capacidad, puede herir gravemente o incluso matar a un dao arcano inmortal. El precio inicial es de cincuenta mil millones de cristales. La licitación puede comenzar uno. En el mundo de los inmortales, los cristales inmortales se pueden encontrar en los grados superior, común, inferior 2. Colocar, un artículo, en el bloque de subasta significa vender algo en una subasta 3. Si no hay ofertas por un lote, o si la oferta no alcanza el precio de venta más bajo posible, el lote se compra, lo que significa que no se vende y sigue siendo propiedad del propietario. Canon Audionovelas. Capítulo 602. La boca de todo se secó. Algunos esperaban de antemano que Lujun subastaría sus armas de guerra, o cañones de cristal, como se les llamaba, pero nadie esperaba que lo hiciera realmente. Aquí estaban, diez de ellos en el bloque de subastas. Además del pabellón Panorama, los otros doce gremios de comerciantes también estaban perdidos. A sus ojos, se podrían vender muchas cosas, como métodos de cultivo y artes de combate, pero artículos como armas de guerra deberían estar fuera de los límites. Surgirían consecuencias imprevistas cuando estos artículos circularan libremente en el mercado, pero a Lujun no parecía importarle. Aunque no estaba vendiendo los cañones de cristal más poderosos de su inventario, estos especímenes aún poseían un gran poder destructivo. No le preocupaba en absoluto que los cañones pudieran terminar apuntando a la provincia Dash si caían en manos enemigas. Las ofertas se llamaron en todo el lugar, empujando rápidamente el conjunto de diez cañones más allá de los 500 mil millones sin señales de detenerse. Las Cortes Celestiales estaban entre los participantes más sabidos. Iban a subir el precio tan alto que ni siquiera las facciones máximas podrían esperar pagarlo. Las armas de guerra eran exclusivas de las Cortes Celestiales de las 23 facetas, lo que les permitía ejercer dominio sobre las facciones bajo su dominio. Eran los que más perdían con la subasta de los cañones. Cuando el cañón alcanzó los 900 mil millones de cristales premium, muchos inmortales de las mejores facciones dejaron de competir por el conjunto. Un billón, sonó una voz familiar para los oídos de Lujun. Con una ceja arqueada, se volvió hacia la cumbre flotante que pertenecía a los nobles de Fang Yang. El postor fue Fang Yang Xing. El hombre había ascendido a la inmortalidad desde el Reino del Vacío, pero no había podido pasar por su tribulación mientras estaba en la tumba del Maestro Celestial. Representó a la facción misteriosa conocida como el Palacio del Firmamento. Era un genio deslumbrante que había sentido la existencia del Reino del Vacío hace 30 mil años. Ni siquiera una pausa había marcado sus pasos antes de que pisara el camino y finalmente, perdiera la vida a manos de un monstruo negro de pelo largo. Después de su muerte, se unió al Palacio del Firmamento y se convirtió en un espíritu divino yin. A su regreso al mundo de los inmortales, era mucho más poderoso que cuando había estado en la tumba del Maestro Celestial. El poder del cielo y la tierra en el lugar siguió sus palabras mientras hablaba, formando el carácter Shao por Trillón en el aire. Los nobles de Fang Yang son ricos y no son tímidos al respecto, repitió una voz escalofriante. De hecho digno de un clan noble primordial. Dos billones. ¡Bam! Una onda expansiva destrozó el Shao que flotaba en el aire cuando un hombre se puso de pie en otra cumbre flotante, Jiang Chengxie, emergiendo en oposición a Fang Yang Xing, se parecía al mal encarnado con tenues llamas blancas parpadeando a su alrededor. Eran genios de la misma época. Aunque hubo una generación entre ellos, Jiang Chengxie se negó a inclinar la cabeza ante Fang Yang Xing. De vuelta en el inframundo, Jiang Chengxie casi muere por un corazón de Dao destrozado en la mano de Lu Yun, pero bajo la guía del venerado sacrosanto demonio soberano, pudo comenzar de nuevo y cultivar el método del hueso adal, ascendiendo a la inmortalidad desde el reino del vacío y convirtiéndose en uno de los genios más grandes del mundo, y un digno rival de Fang Yang Xing. Esta duplicación del precio frunció el ceño en el rostro del joven Fang Yang, mientras que los otros invitados respiraban hondo. Se necesitaron muchas rondas de licitación para que los cañones de cristal se valoraran en un billón de cristales, pero Jiang Chengxie había agregado, tan casualmente, otro billón. ¿Por qué no me dejas tener los cañones, hermano mayor Fang Yang? Jiang Chengxie sonrió alegremente a Fang Yang Xing, su expresión goteaba amenazante despecho. Eso dependerá de cuántos cristales tengas, dijo Fang Yang Xing con una cara impasible. 3 billones. Jiang Chengxie mantuvo su sonrisa. 4 billones. 5. Fang Yang Xing claramente no iba a dejar que un joven de su tiempo lo pisoteara. Como miembro del palacio del firmamento, los cristales inmortales no eran más que un número sin sentido para él. Los espíritus yin no los necesitaban para el cultivo. 6 billones. Jiang Chengxie frunció el ceño, sorprendido por la terquedad de Fang Yang Xing. 7. Respondió Fang Yang Xing con la misma mirada inexpresiva. Los inmortales en el lugar contuvieron la respiración y esperaron a que se desarrollara el choque entre dos genios de hace 30.000 años. Sin embargo, sin importar quién ganó la oferta, Lu Yun sería el mayor ganador al final. 8 billones, declaró Jiang Chengxie, con una vena abultada en la frente. Hermano menor, puedes tener los cañones, ya que te gustan tanto, dijo Fang Yang Xing con una leve sonrisa. Jiang Chengxie respondió con una sonrisa propia. Tienes mi agradecimiento, hermano mayor Fang Yang, con un movimiento de su mano, envió un tesoro de almacenamiento con 8 billones de cristales a Van Feng en la isla central, aparentemente muy satisfecho consigo mismo. Con una voz tranquila que resultó ser audible para otros, murmuró, con estos 10 preciosos bebés, la corte de True Spirit también podrá fabricar armas similares. Le disparó a Fang Yang Xing una sonrisa burlona. Fang Yang Xing frunció el ceño, con las cejas juntas. No sería bueno para los Fang Yang si los refinadores de cadáveres también aprendieran las técnicas para refinar tales cañones de cristal. El siguiente lote. Van Feng de repente levantó la mano. Otro conjunto de 10 cañones de cristal con un precio mínimo de 50 mil millones de cristales premium. Atónito, Jiang Chengxie probó sangre en la parte posterior de su garganta y exigió con incredulidad, otro juego. Desde cuando estas cosas se convirtieron en coles comunes que se venden en la calle. Si bien hay coles en el mundo de los inmortales, nunca alcanzarán el precio de 8 billones de cristales premium. Van Feng sonrió, la licitación puede comenzar. Jiang Chengxie se puso verde mientras Fang Yang Xing fruncía el ceño con desconcierto, desconcertado sobre cuál era el plan de Lu Yun. Cualquier otra persona habría mantenido los cañones bajo llave, para que otros no aplicaran ingeniería inversa a las técnicas de refinación, pero Lu Yun los estaba poniendo a la venta, y después de vender 10, puso otros 10 en el bloque. Los pensamientos de Fang Yang Xing fueron interrumpidos por un ruidoso ruido de ofertas. Se abstuvo de participar esta vez, y los 10 cañones terminaron yendo al clan Model Azul y Meijor por 900 mil millones de cristales. El corazón de Jiang Chengxie no sabía si sangrar o dejar de latir por completo. Había pagado casi 10 veces el precio. Siguiente lote, el tercer juego de 10 cañones de cristal. El precio inicial es una vez más 50 mil millones de cristales. Todos perdieron la calma. ¿Qué estaba pensando Lu Yun? ¿No eran los cañones de cristal las armas secretas de Lu Yun? Estaba tratando de convertirlos en un elemento básico del hogar. No puedo evitarlo, necesito los cristales inmortales. Lu Yun parecía visiblemente preocupado. Me tomará demasiado tiempo ir al desierto sin fin para encontrar el árbol de la vida ancestral, así que mi única opción es atraerlo aquí. Cristales inmortales, o cristales inmortales. Cuán hermosos son tus destellos. Canon Audio Novelas. Capítulo 603. En la subasta se vendieron un total de 50 juegos de cañones, que ascendieron a 500 cañones de cristal. El más barato se vendió por 900 mil millones de cristales, mientras que Jiang Chengxie pagó el precio más alto de 8 billones de cristales. Todos los invitados se habían perdido en la subasta. Ni siquiera les importaba lo que les esperaban los lotes por venir, necesitaban tener en sus manos un juego de cañones. Estos cañones de cristal planteaban amenazas mayores que incluso las armas de guerra. Una cosa sería que todos los cañones fueran a las cortes celestiales de las 23 facetas. La estructura de poder del mundo de los inmortales permanecería entonces sin cambios. Pero cuando numerosas facciones principales y clanes solitarios comenzaron a adquirir cañones para ellos mismos, aquellos que se los perdieron no podían permitirse el lujo de ser complacientes. Nadie sabía cuántos cañones de cristal se pondrían en el bloque. Estas armas derribarían el estatucuro, sin importar qué tan alto fuera el precio, tenían que hacer sus ofertas. Cuando se vendieron los 50 juegos y el siguiente lote fue algo diferente, se escucharon muchos suspiros de arrepentimiento desde las cumbres flotantes. Las facciones que no habían tenido éxito en su búsqueda se agitaron con frustración, no querían nada más que apoderarse de los cañones de los demás. Sin embargo, no podían arriesgarse a hacerlo en la provincia Dask. Incluso Scarlet Tape y los espíritus monstruosos del Mar del Norte bajo su mando habían sufrido una derrota aquí. La poderosa restricción Dask había sido capaz de derrotar a Scarlet Tape, a pesar de que la restricción estaba desarmada y el ancestro monstruo empuñaba un tesoro de grado con nato. Además, Lu Jun no habría subastado los cañones de cristal si no hubiera estado preparado para enfrentarlos en la batalla. El lugar volvió a estallar en un alboroto cuando se reveló el siguiente elemento, era un barco fortaleza. Aunque sólo había una nave sellada detrás de una tenue barrera de luz, todos podían verla claramente. Con una longitud de 1500 metros, su casco negro como la brea parecía estar cubierto de finas escamas de dragón, lo que acentuaba aún más su presencia dominante. En la proa del barco se encontraba un cañón de cristal gigante, claramente de un grado mucho más alto que los 500 subastados antes. Este es el último invento de Serlu, un barco fortaleza de grado señor. Equipado con 37 cañones de cristal en total, hay 36 cañones secundarios además del cañón principal. Además de los cañones, el barco fortaleza en sí mismo es un poderoso tesoro que supera el rango. Cada una de sus tres capas de formaciones defensivas puede resistir el ataque completo de un inmortal dao arcano de nueve frutas. Esta nave fortaleza posee aún más funciones que no son menos impresionantes que las formaciones defensivas. Dejaré que el comprador descubra todo su potencial. Banfeng, dejando algunas cosas sin decir a propósito, cautivó la atención de todos los invitados. Esta nave fortaleza de grado señor era similar a un bastión en movimiento en el campo de batalla, lo que la hacía aún más aterradora que las armas de guerra. De hecho, la nave fortaleza fue suficiente para comprometer la autoridad de las Cortes Celestiales en todas las facetas. Por supuesto, el barco sería demasiado caro para que lo compraran las facciones regulares. La nave fortaleza de grado señor comenzará con un precio mínimo de 10 billones de cristales. Que comience la subasta. La voz de Banfeng era tan agradable como siempre, pero empapaba el fervor de muchos inmortales con una frialdad escalofriante. 10 trillones de cristales inmortales premium. Muchos no podrían pagarlo incluso si vendieran todo su clan, a menos que vendieran sus mayores tesoros y herencias. Nadie hizo ninguna oferta en las siguientes tres respiraciones. Si nadie va a hacer una oferta, entonces 10 trillones y 100 mil millones de cristales, declaró Fang Yang Xing. En un tono contundente, continuó, algo que puede cambiar nuestro orden mundial no debe circular libremente. En nombre del Palacio del Firmamento, lo compraré con 10 billones y 100 mil millones de cristales. Esa había sido la razón por la que pujó por el primer juego de cañones de cristal, y luego se dio por vencido después de ver más cañones en el bloque de subastas. Sin embargo, no iba a dejar que este bastión de un barco fortaleza cayera en manos de ninguna otra facción. Se produciría un desastre si se permitía a la nave circular por el mundo de los inmortales. Además, no creía que Lujun simplemente vendería algo como esto sin un plan. 10 billones de cristales era una suma astronómica, pero no era tan caro para las facciones verdaderamente poderosas en las 23 facetas. Había muchos menos inmortales en la sociedad contemporánea, aproximadamente una diezmilésima parte del recuento en la era primordial. Pero después de la gran destrucción que aconteció al mundo de los inmortales, el chi y las leyes del mundo habían sido perturbados y desordenados. Una gran agitación representaba una gran oportunidad, y los recursos alimentados por ese entorno eran más ricos y variados que antes. Después de 80.000 años de acumulación, las diversas facciones en el mundo probablemente habían acumulado una riqueza mayor que la que el mundo primordial había pousido durante sus cientos de miles de años. El palacio del firmamento, jejeje, qué impresionante. Jiang Chengxie entrecerró los ojos. Podría ser visto como el sucesor del venerado sacrosanto demonio soberano, y el demonio soberano vio al palacio del firmamento como un archienemigo. El sello giratorio del cielo de la tumba del maestro celestial, por ejemplo, había sido arrebatado por el palacio del firmamento justo cuando el soberano demonio estaba a punto de adquirirlo. Fang Jiangxing frunció el ceño al ver a Jiang Chengxie intervenir nuevamente. 20 billones, ofrezco 20 billones. Las arcas del palacio del firmamento no conocen límites. 20 billones no es mucho para ti, ¿verdad? Jiang Chengxie sonrió alegremente mientras hablaba, pero sus cejas y ojos sugerían cierta maldad. ¿Eres realmente capaz de pagar 20 billones de cristales? Fang Jiangxing lanzó una mirada sospechosa a Jiang Chengxie. Tampoco creía que los refinadores de cadáveres o el venerado sacrosanto demonio soberano pudieran pagar la oferta. No te preocupes. Jiang Chengxie sonrió. No haría una oferta que no pueda pagar. 13 de los gremios de mercaderes más grandes del mundo de los inmortales habían organizado conjuntamente la subasta junto con Lu Yun de la provincia de Asc. Si alguien causara problemas aquí, se estarían convirtiendo en enemigos de todos. Las 13 de estas compañías juntas intimidaron incluso a las cortes celestiales del mundo. Muy bien entonces, muéstrame tus 20 billones de cristales. Fang Jiangxing miró enojado a Jiang Chengxie, su mirada llena de intenciones asesinas. 21 billones, gritó otra voz. Estás aquí en nombre de la corte True Spirit. No es así, Jiangxingxie, no hay nada sorprendente en que True Spirit pueda permitirse 20 billones de cristales. El orador era un joven inmortal ascendido por el vacío. Vestido con una túnica larga de color violeta dorado, parecía extraordinariamente noble. Primus Cort pagará 21 billones de cristales premium. Cruzó las manos detrás de la espalda y miró con orgullo a Jiangxingxie y Fang Jiangxing. La expresión de los dos hombres se oscureció, no esperaban que Primus Major se involucrara también. Primus Major era el más poderoso de los nueve mayores, su fuerza superaba todas las demás facetas. Incluso después de que los nueve emperadores celestiales pasaran sus tronos, el dominio de Primus permaneció indiscutible. Ninguna de las facciones dentro de Primus se atrevió siquiera a pensar en derrocar su corte celestial. Canon Audionovelas. Capítulo 604. Vestido de púrpura, el joven se comportaba con gran aplomo y majestuosidad, sólo un toque de arrogancia teniendo su expresión. Con el movimiento de su mano, 21 dragones emergieron para rodearlo. Parecían venas de dragón, pero eran manifestaciones de cristales inmortales en cierta concentración. Minas de cristales inmortales derivados de vetas de tierra. Una vez que los cristales alcanzaban un nivel de cierta concentración, volvían a su estado original o incluso evolucionaban a venas de dragón. Dado que el noveno príncipe de Primus Major ha hecho una oferta de 21 billones de cristales, daré un paso atrás. Jiang Chengxie se mostró reacio a admitir la derrota, pero la corte de True Spirit no podía rivalizar con la corte de Primus de ninguna manera. Fang Yangxing regresó a su asiento sin decir una palabra. Ofreceré otros 21 billones de cristales inmortales Primium por una segunda nave fortaleza de grado señor, dijo el príncipe Primus, agitando la mano para conjurar otros 21 dragones. Sólo se venderá una nave fortaleza de grado señor en esta subasta, viajó la voz de Lujun. Si su alteza necesita otro, el pabellón panorama tomará el pedido de Primus Major. El barco será un poco más caro en la subasta, por supuesto. Después de la subasta, bueno después de una pausa desconcertada, Lujun continuó, el barco se venderá por 15 billones de cristales. Por la presente, designó al pabellón panorama como el único minorista autorizado de barcos fortaleza de grado señor. Tienda autorizada no era una frase usada en el mundo de los inmortales. Dado sus orígenes, Lujun encontró que el dicho terrestre ocasional se le escapaba de la boca. Se pueden realizar pedidos con el pabellón panorama por 15 billones de cristales cada uno, pero se debe hacer un depósito de 5 billones al momento de la reserva. Los cañones de cristal estarán disponibles por 100.000 millones de cristales cada uno, pero todavía quedan muchos, por lo que no será necesario realizar pedidos anticipados. Este anuncio de inventario atrajo muchas miradas acaloradas, mientras que Fang Yangxing, Jiang Chengxie y algunos otros inmortales ascendidos por el vacío sintieron una profunda sensación de temor. Si tales cosas se generalizaran en el mundo, los inmortales ascendidos por el vacío no disfrutarían de ventajas contra los inmortales regulares, incluso sin formaciones del cielo y la tierra. Afortunadamente, las naves fortaleza y los cañones de cristal tenían un precio muy alto. Las facciones más pequeñas no podrían permitirse los dos, incluso si liquidaran todos sus activos. De lo contrario, no habría más orden en el mundo de los inmortales. Aún así, la perspectiva de un futuro diferente desconcertó a muchos. Las cortes celestiales de los nueve mayores, diez tierras y cuatro mares inmortales, por ejemplo, perderían parte de su ventaja una vez que los barcos y los cañones se distribuyeran ampliamente. El príncipe Primus simplemente asintió en respuesta a la declaración de Luyung. Si estaba disgustado de alguna manera, no lo demostró. La subasta continuó en medio de un gran ajetreo y bullicio, aunque muchos tesoros tentadores fueron llevados al escenario de la subasta, incluidos los talismanes de los nueve cielos del director que repelían a los fantasmas inmortales, la mayoría de los invitados estaban aturdidos y distraídos. Sus pensamientos se demoraron en las naves de la fortaleza y los cañones de cristal, y sólo cuando las mil formaciones del cielo y la tierra iban a ser subastadas, los inmortales volvieron a la realidad. Nada de eso le importaba más a Luyung. Sin embargo, Chin Yu estaba bastante preocupado por él. No había ido Luyung demasiado lejos esta vez. Dask Province estaba destinado a convertirse en un objetivo común después de la subasta. Preocupando su labio entre los dientes, Chin Yu finalmente preguntó lo que había querido preguntar durante mucho tiempo, soy, digno de ello, valgo la pena. Durante mucho tiempo, Chin Yu le mintió a Luyung y asumió otra identidad en su presencia. Sin embargo, no se había enfadado al descubrir la verdad. Incluso había fingido ignorancia a por consideración a sus sentimientos. El problema ahora se había convertido en un demonio interno alojado en lo más profundo del corazón de Chin Yu. ¿Qué opinas? Luyung sonrió mientras acariciaba su largo cabello. Yo te elijo. No hay precio que no pagaría por ti. En la vida, es raro y muy afortunado tener a alguien por quien estemos dispuestos a dejar de lado todas las precauciones. Él le dedicó una sonrisa despreocupada. Al ver sus ojos enrojecidos, rápidamente cambió de tema. Vamos, veamos cuántos cristales hemos ganado hasta ahora. 137 billones, si lo redondeamos, respondió rápidamente Chin Yu, 137 billones. Luyung se acarició la barbilla. Necesitamos un poco más. Veamos cuánto han ganado los mercados externos. 137 billones era un número astronómico en el mundo de los inmortales. Nadie a lo largo de los actuales 80.000 años de historia había visto tantos cristales. Fue impresionante incluso para los estándares de la era primordial. Qué vergüenza que la corte de Bitterdew y la docena de facciones principales de Bitterdew hayan sido destruidas. De lo contrario, habríamos ganado otros pocos billones, suspiró Luyung. No es suficiente, no es suficiente. Debemos reunir 200 billones de cristales más para atraer al árbol de la vida antiguo hacia nosotros. Todavía tenían medio año antes de que golpeara la tribulación de Chin Yu, Luyung tuvo que reunir 200 billones de cristales y usar la llave de la vida para guiar el árbol de la vida hacia ella. De lo contrario, el único resultado para Chin Yu sería la muerte. Ni siquiera fue capaz de cortar su propio cultivo. Había adquirido la perla Skikilin durante este tiempo. Después de algunas negociaciones, el clan Lin acababa de regalarle el tesoro sin pedir nada a cambio. Ahora, sólo necesitaba la Skikilin y el Ancient Tree of Life. La perla Skikilin estaba en manos del clan Lin. La luz parpadeó en los ojos de Luyung. En los últimos días, había utilizado sus conexiones para confirmar que el clan Lin efectivamente poseía la Skikilin y que el clan sabía que la necesitaba. Sin embargo, no le habían dicho nada en todo este tiempo. Señor Lu, señorita Chin Yu, Ban Feng entró en el mundo menor en el que se encontraban, trayendo consigo una leve fragancia en el aire. Todas las mil formaciones se han subastado, pero los precios no eran muy altos, informó Ban Feng con tristeza. A sus ojos, las formaciones eran mucho más valiosas que las naves Fortaleza y los cañones de cristal, pero todas las mil formaciones juntas les habían ganado menos de un billón de cristales. De hecho, muchos se habían vendido a bajo precio. Por supuesto, eso tenía algo que ver con la oferta inicial baja que Luyung había establecido para las formaciones. La subasta había llegado a su fin, pero muchos permanecieron en el lugar para negociar entre ellos. Incluso más estaban esperando para ordenar cañones de cristal o para reservar naves Fortaleza de Grado Señor del Pabellón Panorama. Eso es de esperar. Por cierto, ¿dónde está el caminante mayor, Ban Feng? Luyung pensó en Yuengluo, todavía inconsciente en el infierno. Con las graves heridas que había sufrido, sólo estaba viva porque Luyung la había puesto en el diseño de resurrección. No había nada más que pudiera hacer por ella, necesitaba la ayuda de Bifarer. El maestro partió hacia el inframundo. Dijo que necesitaba resolver un asunto pendiente. Fue interrumpida por una explosión que sacudió todo el lugar muy levemente. ¿Qué qué qué? Escuché que aquí se lleva a cabo la supuesta subasta más grande del mundo, sólo una voz penetrante y chirriante. ¿Quién se atreve a llamarse a sí mismo el más grande sin el permiso de la raza inmortal? Se produjo el caos cuando un grupo de figuras aterradoras irrumpieron en el lugar. Inmortales Dao ascendidos por el vacío alguien gritó. Luyung entrecerró los ojos. Ese debe ser el Hei Yangxia del que tanto he oído hablar. Así que los lobos marinos han venido, mmm, y se atreven a llamarse a sí mismos la raza inmortal, canon audionovelas. Capítulo 605. Una, mujer probablemente una mujer, entró paboneándose en el lugar con una escolta de extrañas criaturas. Un vestido negro ceñido se ceñía estrechamente a su figura hinchada y distendida. Su rostro era increíblemente grande, de treinta centímetros de ancho, y estaba cubierto por un campo de marcas de viruela y granos repulsivos. Los ojos hundidos como los de un buey se movían rápidamente alrededor de un bulbo de ajo por nariz, creando una apariencia inusualmente horrible. Observó los alrededores mientras caminaba, la autosatisfacción y el orgullo en su rostro sugiriendo una firme creencia en su superioridad. Un, ¿qué son esas cosas? Desde una cumbre flotante, Jiang Chengxie miró en silencio a las criaturas que pulguraban detrás de la mujer. Lobos marinos, al parecer, como se registra en nuestros textos históricos. Un anciano de los refinadores de cadáveres estaba al lado de Jiang Chengxie, con expresión tensa. Los lobos marinos eran tan horribles a la vista que dolía incluso mirarlos. Lobos marinos. Jiang Chengxie frunció el ceño ligeramente. Vi a esa mujer en la tumba del Maestro Celestial antes. Creo que se llama a sí misma Jiangxia. No podía ocultar su disgusto por los lobos marinos, no por su apariencia, sino por la presencia repulsiva que irradiaba de su propio ser. De hecho, un ligero hedor acre había flotado en el lugar después de que llegaran las criaturas. En lugar del olor a cadáveres en descomposición, era el sabor amargo de alguien que no se había bañado en cientos de años. Incluso los refinadores de cadáveres, acostumbrados al olor a descomposición, tuvieron dificultades para lidiar con el hedor. Los inmortales más cerca de la entrada no pudieron resistir el impulso de vomitar, y un coro de arcadas pronto llenó el lugar. ¿Qué demonios son ellos? Gritó un inmortal. Trajeron veneno con ellos. Los inmortales estaban libres de suciedad y resistían toda la suciedad, pero estas cosas parecían tener una suciedad innata sobre ellos, a pesar de las prendas adecuadas que se habían puesto. El hedor que salía de ellos era tan fuerte que parecía veneno. Los inmortales regulares, e incluso los cultivadores, nunca habían vomitado en sus vidas. Entonces, cuando sus cuerpos se agitaron por el nauseabundo olor que se les metió en la nariz, pensaron que habían sido golpeados con un potente veneno. Se dice que los lobos marinos tuvieron suerte y quedaron atrapados en una ruina con un dao inmortal completo cuando el mundo primordial de los inmortales se hizo añicos. Esa ruina está aislada y no ha sido tocada por la luz del sol. El aire contaminado arraigado en los lobos marinos proviene de esas ruinas. Los que creían que habían sido envenenados eran la minoría ya que la mayoría de los inmortales presentes se habían dado cuenta de lo que eran estas cosas. Eso no está bien, dijo Fang Yang Xing. Los lobos marinos eran las especies más humildes y repugnantes del mundo primordial de los inmortales. Nacieron así, aparentemente, incluso el agua de mar en su territorio es fétida y acre. Su ceño dejó en claro que él tampoco podía soportar el hedor de los lobos marinos. Se volvió hacia Lu Yun con una mirada inquisitiva. Señor Lu, usted no invitó a los sucios lobos marinos, ¿verdad? Uh, no. Lu Yun tartamudeó lentamente. La llegada de los lobos marinos lo tomó tan desprevenido como a cualquier otra persona. ¿Qué acabas de decir? La expresión de He Yang Xia se volvió atronadora cuando captó lo que Fang Yang Xing y los otros inmortales estaban murmurando, su presencia opresiva estalló peligrosamente. Con un simple levantamiento de la mano, empujó una gigantesca proyección de mano negra hacia adelante y la estrelló contra una de las cumbres flotantes con gran crueldad. Bam, la cumbre flotante explotó, todos los inmortales que representaban a su clan fueron diezmados. ¿Quién más? He Yang Xia se elevó en el aire, estallando a través de su ajustado vestido negro cuando reunió poder, revelando su cuerpo gelatinoso y negro como boca de lobo para que todos lo vieran. Capas de manteca se ondulaban como olas de oscuras aguas residuales. ¿Por qué la restricción de Dask no hizo nada? Incluso después de que usó el poder de un inmortal Dao primordial alguien gritó. Se estaban dando cuenta tardíamente de que la restricción contra los inmortales permanecía inactiva, a pesar de que He Yang Xia había entrado en la provincia con su fuerza como inmortal del Dao primordial en plena exhibición. Una inmortal como ella que lleva un Dao inmortal completo y un mundo interior la coloca en una liga completamente diferente de los inmortales Dao contemporáneos. Se había probado a sí misma con su ataque anterior, pero la restricción de Dask no se había movido en absoluto. Auge. Un rayo de luz blanca se estrelló contra He Yang Xia en este momento, enviando su forma bulbosa volando hacia atrás con un grito. Los lobos marinos que no se habían transformado por completo se desintegraron a su lado. Un enorme barco fortaleza apareció de repente sobre el lugar de la subasta. El noveno príncipe de Primus Mayor estaba de pie sobre la proa del barco con una mirada asesina en su rostro. La última vez que viajé al mar del oeste, me encontré con un grupo de lobos marinos y casi no sobreviví a la ocasión. El príncipe sonrió sombríamente, era claramente un encuentro que no le importaba recordar. No vas a objetar sin masacro a este grupo de lobos marinos, ¿verdad, gran mono? Levantó las cejas hacia Scarlet Tape. Lobos marinos. No son más que simples bestias, en lugar de espíritus monstruosos. Llena de hecha de enfreunde, Scarlet Tape no quería nada más que ver la subasta interrumpida. Aunque la subasta propiamente dicha había terminado, lo que vino después fue lo que realmente importaba. A un grito desgarrador resonó desde el exterior del lugar. Hijos míos, hijos míos, ¿quién me tendió una emboscada? Te mataré. He Yanxia sonaba abrumada por el dolor esos. Eran todos sus hijos. Los inmortales se quedaron boquiabiertos de sorpresa y envidia cuando presenciaron la demostración de la nave fortaleza de grado señor, pero la exclamación de He Yanxia lo sorprendió aún más. He Yanxia es una hembra de lobo marino, ¿no es así? Fang Yangxing preguntó inexpresivamente. Los lobos marinos ponen huevos, o llevan a sus crías a término. Dirigió sus ojos hacia Scarlet Tape, quien estaba igualmente sorprendido. Debería ser lo último. Todos esos lobos marinos son sus hijos. No ha hecho nada más que dar a luz en los últimos cientos de años. Creo que vi, descendientes de ella y sus hijos en ese grupo, ofreció de repente un pequeño espíritu monstruoso con ojos grandes. ¿Qué quieres decir? No todos entendieron el espíritu monstruoso de aspecto extraño. ¿Significa que He Yanxia copuló con sus hijos, o incluso con sus nietos para dar a luz a más descendientes? Explicó el espíritu monstruoso con una mirada inexpresiva. Un, Scarlet Tape se dio la vuelta forzadamente para mirar al espíritu del monstruo. Así son los lobos marinos, dijo con seriedad. Esto es perfectamente normal para ellos. Lord Ancestor tiene razón, los lobos marinos no son espíritus monstruosos. Los espíritus de los monstruos son civilizados, mientras que los lobos marinos no lo son. En la era primordial, los lobos marinos querían unirse a los espíritus monstruosos, pero el antepasado en ese momento los rechazó. A estas alturas, el noveno príncipe había dirigido su nave fortaleza fuera del lugar en busca del lobo marino. Canon Audionovelas. Capítulo 606. Incivilizados, incultos e ignorantes de lo que constituían relaciones normales. Tales eran las diferencias entre los espíritus monstruosos y las meras bestias. Se dijo que el antepasado del espíritu monstruoso había intentado educar a los lobos marinos en la era primordial para hacerlos parte de los espíritus monstruosos, pero no tuvo más remedio que darse por vencida después de que se negaron a cambiar y continuaron haciendo lo que hacían haría. Aunque los lobos marinos eran seres poderosos que podían transformarse en humanos, los espíritus de los monstruos aún no los consideraban parte de la misma raza. Hei Yang Xia se había llamado a sí misma la raza inmortal cuando entró. Eso, sin embargo, era claramente un insulto a todos los inmortales. Las explosiones resonaron y estallaron afuera, la nave fortaleza de grado señor se enredó en la batalla con Hei Yang Xia. Los cristales inmortales eran todo lo que necesitaba la gran nave para generar un poder inimaginable. Sin embargo, Hei Yang Xia logró bloquear su embestida a través de una proyección de un sello gigante fuera de su cuerpo desnudo y bulboso, aunque al precio de que casi colapsara. Ella era un Dao primordial inmortal. Aunque su cultivo sólo había alcanzado la inmortalidad del Dao etéreo, su verdadera fuerza excedía incluso la de los inmortales Dao arcanos pico contemporáneos. Además, tenía un gran tesoro en su poder. Hei Yang Xia es un inmortal Dao de éter de la era primordial, uno que ha arrancado al menos ocho frutos Dao. ¿Por qué es capaz de aprovechar toda su fuerza aquí? Los inmortales en el lugar volvieron a plantear la misma pregunta. Ah, ¿desaparecido la restricción Dask? Pensaron en la ciudad bajo sus pies. Lu Yun había arrasado la antigua tumba de Dask, y ahí era donde residía la restricción. Cesen sus especulaciones salvajes, habló Lu Yun. La restricción no ha desaparecido. El lobo marino tiene algo en ella que la isla de la restricción. Crea un mundo menor independiente a su alrededor, que es lo que le permite esta libertad. Otra explosión resonó mientras hablaba, enviando un ligero temblor a través de la ciudad. Una mueca flotó en los labios de Lu Yun. El noveno príncipe de Primus Major había iniciado el conflicto a propósito, quería destruir la ciudad recién construida con su nave fortaleza. Un solo ariete del barco habría destruido cualquier otra ciudad, pero ésta en particular había sido construida sobre el Palacio del Mar del Norte, que estaba sellando la fisura subterránea en lugar de la tumba original de Dask. Lo que se podía ver en la superficie era simplemente la punta del iceberg. Solo esa base hizo que la ciudad fuera increíblemente sólida. Incluso el rey humano de la era primigenia podría no ser capaz de destruir la ciudad, y mucho menos una mera nave fortaleza de grado señor. El demonio humano había encabezado la construcción de la ciudad. Era el guardián de la tierra de Emperor's Fall, la tierra sagrada de la raza humana primigenia. Como parte del Consejo Superior de la raza humana en ese momento, fue tan fácil como mover la mano para modernizar el palacio que los humanos primitivos habían construido para los dragones. Los demás se mostraron escépticos ante la explicación de Lu Yun. Aún así, incluso con la demostración de poder de He Yangxia que excedía el reino inmortal dorado, ninguno de los inmortales con su presión autoimpuesta se atrevió a intentar lo mismo. Querían tomar algunos lobos marinos vivos para mirar la verdad. Los lobos marinos poseían un poder innato del cielo y la tierra, como los inmortales primordiales. Pero con tantos cultivadores del reino vacío presentes que habían ascendido a la inmortalidad, no temían a los lobos marinos sin educación. «Está bien, los dejaremos en paz», dijo Lu Yun. «Se han decidido los destinatarios de las mil formaciones del cielo y la tierra. Los compradores pueden entrar». Con un movimiento de su mano, un camino blanco se extendió lentamente hacia el lugar. Era la rama del camino de ingreso que había estado en su posesión todo este tiempo. Lu Yun no había devuelto la rama cuando trajo el tesoro principal a la corte nefrita. De hecho, lo había estado estudiando en un intento de restaurar su contraparte del arte de combate. Los mil inmortales se animaron y corrieron por el camino, entrando en un espacio extraño. Ching Yu había emergido de su cultivo a puerta cerrada con la finalización de la fórmula Dao, lo que le permitió realizar ingeniería inversa incluso en formaciones y talismanes. Con su deducción, las formaciones del cielo y la tierra se habían perfeccionado. Incluso había teorizado sobre formaciones de grado inmortal de Dao, y había hecho redundantes muchos pasos adicionales que antes eran necesarios en el proceso de grabado. Una enorme formación se iluminó y envolvió a los mil inmortales. Finas líneas de runas de formación se materializaron en el aire, hundiéndose lentamente en sus cuerpos. Los inmortales eran todos genios por derecho propio, y un buen número de ellos también eran maestros de formación. Con los ojos bien abiertos y la conciencia completamente desplegada en la observación, encontraron que la formación frente a ellos era demasiado compleja para comprenderla. Había profundos misterios que ni siquiera podían comenzar a entender, que iban más allá del Dao inmortal que conocían. Tararear. Un estallido de deslumbrante luz dorada los abrumó. ¿Estás seguro de que quieres hacer el anuncio ahora? Ching Yu preguntó preocupado al lado de Lu Yun. Tal vez deberíamos esperar hasta que asciendas a la inmortalidad. No, eso no servirá. Lu Yun negó con la cabeza con gran determinación. Las principales facciones del mundo pueden simplemente fingir ignorancia entonces. Con la atención que ha generado la subasta, ahora es el momento perfecto para hacer el anuncio. El lobo marino y el noveno príncipe son ejemplos perfectos de ellos. El príncipe Primus claramente no tramaba nada bueno. Destruiría la ciudad, o si fallaba, exigiría una explicación de Lu Yun sobre la ineficacia de las nuevas naves fortaleza para socavar la reputación del señor del anochecer. Por eso Lu Yun tuvo que actuar ahora. Auge. Un impacto atronado recorrió el lugar de la subasta cuando un pilar de luz dorada se disparó hacia el cielo, conjurando un carácter de Dao gigante en el firmamento. Lu Yun emergió en el aire, flotando debajo del personaje. Vaya, ¿qué está haciendo ahora? Llamada la atención, todos los ojos se movieron de la batalla en la ciudad a Lu Yun. En nombre de Dao, yo, Lu Yun, por la presente establezco la tierra sagrada del Dao inmortal. Su voz se extendió hacia el exterior como olas, mareando a todos en su proximidad. ¿Una tierra sagrada de Dao inmortal? Lu Yun iba a establecer una tierra sagrada ahora. Era de conocimiento común que la torre de la herencia en la provincia del anochecer albergaba el legado completo de un señor primordial, combinado con Sword Lake, el campo de entrenamiento. Perfecto para los cultivadores de Sword Dao, la provincia se estaba convirtiendo en una tierra sagrada de Dao inmortal. Sin embargo, nadie esperaba que Lu Yun lo hiciera oficial en este mismo momento. Pensó que sus alas estaban llenas y que estaba listo para tomar vuelo. Antes de que pudieran recuperarse del susto, una enorme flor se desplegó lentamente en el aire. Era la flor de Dao, y estaba floreciendo de nuevo. Canon Audio Novelas. Capítulo 607.1. Pétalos blancos puros florecieron suavemente en el cielo y cubrieron el mundo entero. En ese instante, todas las almas del mundo de los inmortales miraron con asombro la flor de Dao. Era más grande que el que había surgido con la aparición del reino del vacío. Era tan grande, de hecho, que se extendía por todo el cielo y ocultaba el sol. Sus pétalos estaban grabados con runas profundas que parecían representar las verdades más profundas del universo, las leyes que regían la existencia de todos los seres vivos. Junto con el florecimiento de la flor de Dao, la voz de Lu Yun también llegó a todos los rincones del mundo. La aparición de la flor también fue una sorpresa para él. No había imaginado que lo invocaría en su búsqueda para establecer una tierra sagrada. Lo que está grabado en la flor de Dao son las runas del Dao inmortal. Lo que significa que el Dao inmortal ahora reina supremo en esta región. Una nueva percepción surgió en su mente. Las runas de profundo misterio en la flor del Dao pertenecían al mismo Dao inmortal. Durante la era primigenia, la antigua corte divina destruyó el Dao inmortal para establecer la ascendencia de su Dao divino. Se deduce que los teólogos también deben haber grabado sus runas en una flor de Dao. La luz se atenuó y brilló en los ojos de Lu Yun mientras el tomo de la vida y la muerte liberaba constantemente un extraño poder dentro del para ayudarlo a descubrir la verdad de lo que veía. Esta flor de Dao no es el yo físico de la flor de Dao, es sólo una proyección. Una tierra sagrada de Dao inmortal es algo de suma importancia. Había una tierra sagrada similar en el mundo primordial, una que estaba en pie de igualdad con la corte inmortal. Sin embargo, ninguna Dao Flowers se manifestó cuando se estableció. Para los inmortales contemporáneos, un lago Sword y una torre de herencia fueron suficientes para establecer la provincia Dask como una tierra sagrada. Pero para el inescrutable Dao celestial de arriba, no eran más que escoria fugaz. Sin embargo, la voluntad de los cielos había respondido a su intento de fundar una tierra sagrada, y la proyección de Dao Flower había llegado a reconocer y aprobar sus esfuerzos. Mientras, integrara la flor del Dao en sí mismo y grabara las runas del Dao inmortal en la provincia del anochecer, el gran Dao aceptaría a la provincia del anochecer como una tierra sagrada. La luz cayó en cascada desde la flor de Dao y se vertió en Luyung. Maldita sea, no podemos dejar que tenga éxito. Cuando se materializó la flor de Dao, el noveno príncipe de Primus Meijor y He Yangxia detuvieron su lucha. He Yangxia había vuelto a su forma de lobo marino hace algún tiempo. Parecida a una bolsa de tela hecha jirones después de sus enfrentamientos, hizo una figura lamentable. Por lo tanto, en el momento en que vio que el noveno príncipe detuvo su asalto, inmediatamente se convirtió en un rayo de luz oscura y desapareció de la vista. Una tierra sagrada reconocida por la flor de Dao. La posición de Luyung en el mundo de los inmortales será inquebrantable. Incluso establecer una antigua corte inmortal sería un juego de niños para él si así lo desea. Mátalo el noveno príncipe aulló de repente. El cañón principal de la nave degrado señor se iluminó lo suficientemente brillante como para cegar el ojo mientras lo alimentaba con diez mil millones de cristales inmortales premium. Auge. El cañón disparó a la figura de Luyung de pie en el aire, atenuando montañas y ríos, extinguiendo la luz del sol y la luna, la gigantesca columna de luz atravesó los cielos. Balbuceando de miedo, la multitud miraba, estupefacta. No esperaban que el príncipe fuera tan decisivo como para bombardear a Luyung casi tan pronto como floreciera la flor de Dao. Tararear. Antes de que alguien pudiera reaccionar, la luz de repente estalló desde la gran ciudad de abajo. Un tono brumoso brilló en el aire y disolvió la gruesa columna de luz dorada casi tan pronto como salió disparada de la boca del cañón. Hay una formación dentro de esta ciudad que, una vez activada, niega todas las armas de guerra y los cañones de cristal dentro de sus límites, declaró Chin Yu con su melodiosa voz. La formación no había estado operando antes cuando el príncipe atacó al lobo marino, ella lo activó tan pronto como Luyung hizo su anuncio. Esta formación era una verdadera formación del cielo y la tierra, que podía alterar la tierra misma, mientras que el poder liberado por los cañones de cristal también provenía de la tierra. Sin embargo, el poder de los cañones no pudo con la formación, razón por la cual el disparo se disipó instantáneamente. El noveno príncipe se sonrojó rojo y blanco. HMPH. Después de un segundo, su expresión se volvió feroz mientras dirigía la nave y embestía a Luyung. No fue el único en atacar, algunos inmortales del Dao fuera de la provincia del anochecer también entraron en acción. Una tras otra, las artes de combate atravesaron la cúpula del cielo como una lluvia de meteoritos en un bombardeo total sobre Luyung. Aunque la flor de Dao flotaba justo encima de él, permaneció indiferente a su situación. Esta fue su tribulación de establecimiento de Dao. Una tierra sagrada genuina era el equivalente de un gran Dao. Cada palabra y acción representaba la voluntad del mundo mismo. Para establecer tal Dao, uno tenía que resistir tal prueba. AUGE. Una pagoda que irradiaba una luz de espada fría y mordaz apareció sobre Luyung, la espada su gato. Innumerables cristales inmortales se quemaron dentro de la pagoda para formar rayos de luces de espada plateadas que se unieron en una cortina gigante que cayó alrededor de Luyung y lo protegió por dentro. Las artes de combate desatadas por los inmortales del Dao aterrizaron sin piedad en la cortina de la espada. La espada su gato se sacudió con furia, pero se mantuvo firme. Las ondas ondularon a través de la cortina de la espada mientras protegía a Luyung sin fallar. Agarró a Violet grave como un fantasma y dirigió su mirada hacia el cielo del sur con una expresión solemne. Un grueso saliente de pesadas nubes descubría ahora la tierra dentro de la provincia de Outre. Ráfagas de un hedor pútrido se extendieron desde esas nubes oscuras, como si estuvieran generando un cadáver gigante en descomposición. De repente, las nubes se apartaron cuando una gran cabeza negra asomó por encima de la provincia de Outre. La cabeza era inmensa en tamaño, quizás mil kilómetros de ancho. Cuando abrió la boca, eructó un rayo de luz oscuro que disparó directamente a la provincia Dask, o más precisamente, a Luyung. Aterrador más allá de toda medida, el ataque abrumó la mente con horror. Como si estuviera hecho de hierro sólido, el espacio gimió en la estela del pilar negro y diminutas lágrimas espaciales formaron una cola de humo detrás de él. Kabum, el mismo mundo tembló cuando una espeluznante luz violeta hizo pedazos el terrible rayo en la cúspide de la entrada de Dask. Violet grave se había movido fuera de la provincia en algún momento, y ahora estaba sujeta por una figura imponente. Atlas de espadas que irradian el brillo de las estrellas desplegadas detrás de la figura. 108.000 espadas, no era otro que Xing Chen, la réplica de Luyung. Canon audio novelas. Capítulo 607.2. Debes ser Jiang Chen. No es de extrañar que necesites poseer a un joven. Esta cabeza es todo lo que queda de ti, ¿no es así? Parece que tu propia vida pende de un hilo. 1. Xing Chen miró la cabeza con una curva prohibitiva de su labio. Llamas de tres colores diferentes brotaron de sus ojos mientras Emerald Mistfire, Lucent Boitefire y Daevic Skyfire dentro de él ardían simultáneamente. Enfundado en los tres fuegos inmortales, el corazón regalado por Azulatia y generaba una poderosa fuerza que giraba dentro de Xing Chen. Mientras tanto, los pulmones gigantes comenzaron a inhalar la energía de la tierra y convertirla en un tremendo poder que circulaba a su alrededor. El único problema era que el corazón era del atributo fuego, mientras que los pulmones eran del atributo metal. Los dos elementos eran diametralmente opuestos, por lo que un levísimo roce resultante del conflicto les impedía operar en completa armonía. Aún así, el poder generado fue más que suficiente para los propósitos de Luyung. Xing Chen, los ojos de la cabeza gigante se abrieron de par en par. Docenas de kilómetros de tamaño, eran inmensos, pero por podridos que estuvieran, se parecían más a dos lagos gigantes llenos de aguas residuales. Morir vino el rugido repentino de Xing Chen, produciendo ondas sónicas aterradoras que se convirtieron en un huracán aullando hacia Xing Chen. La tormenta se llenó hasta el borde con cadáveres y energías Yin. Si no fuera porque Xing Chen es del bosque de la partición del alma 9 Yin y por los pulmones y el corazón del cielo y la tierra, habría sido zombificado espontáneamente. Aún así, su corazón dio un vuelco y su piel se sentía como si millones de hormigas la estuvieran rollendo. Vete a la mierda. Crepitar. Tres fuegos inmortales estallaron junto con su grito, el furioso infierno dividió el huracán negro. Luego, 108.000 espadas iluminadas por el resplandor violeta de la espada se levantaron detrás de Xing Chen y golpearon al mismo tiempo. Bailando en perfecta coordinación, el enjambre de espadas se fusionó en una sola entidad en el aire y dibujó una enorme proyección de espada púrpura. Golpeado por la espada gigante, el enorme huracán desapareció instantáneamente. Xing Chen se quedó boquiabierto y un jadeo de temor escapó de sus labios. Espada Dao. Espada Dao. Empuñando Dao a través de la espada. La espada violeta se balanceó con los misterios del Dao de la espada y atravesó el espacio, cortando hacia la cabeza de Xing Chen. En respuesta, la cabeza arrojó un río interminable de pus y sangre que corroyó la tierra y destruyó toda la vida cuando aterrizó en el suelo. Justo antes de que la proyección encontrara su objetivo, un joven pelirrojo descendió repentinamente desde arriba y golpeó la espada ilusoria gigante. Retumbar. Un trueno resonó en el aire cuando el Dao de la espada que Lu Yun había desatado a través de las 108.000 espadas inmortales de Xing Chen se hizo añicos por el peso del golpe. Un peso repentino cayó sobre su pecho, Xing Chen toció violentamente una bocanada de sangre mientras el impacto lo envió volando hacia el norte desde la provincia de Outre hasta el mar del norte. El joven pelirrojo se paró en el vacío, liberando sin pestañear el aura de un inmortal Dao arcano pico. De hecho, un inmortal Dao arcano pico con nueve frutos de Dao arcano, pero en lugar de un inmortal contemporáneo, era uno de los tiempos primordiales. Comparado con el grupo de lobos marinos bárbaros, sus artes de combate y su fuerza estaban en un nivel completamente diferente. Dentro de la provincia de Asc, los ojos del simio escarlata comenzaron a arder, una pizca de miedo brilló profundamente dentro de ellos mientras miraba al joven pelirrojo. Si bien el aura del joven pertenecía a la de un inmortal Dao arcano pico, el simio escarlata podía decir claramente que su verdadera fuerza iba mucho más allá de su reino de cultivo. Hugh Ying, has salido de la reclusión. Una voz ronca salió de la boca gigante de Jiang Chen. «Regresa y busca un junior apropiado para poseer». La voz de Jing Yu Jing era algo sombría. Un simple inmortal Dorado casi te mata. Jiang Chen volvió su mirada hacia la provincia del anochecer y miró intensamente a Jiang Chen Xie. Sin duda, Jiang Chen Xie era uno de los candidatos a la posesión en su lista. «Olvídate de Jiang Chen Xie, él es el heredero del Demon Sovereign ahora. Nosotros, los refinadores de cadáveres, no podemos darnos el lujo de ofender al soberano demonio en este momento». Jing Yu Jing miró de reojo a Jiang Chen. La cabeza de este último se desinfló como un globo mientras se batía en una precipitada retirada de Neprite Major. Había sentido una presencia temible acercándose y el recién llegado ya lo tenía en la mira. «Si se demorara muy bien podría morir hoy». Caminando a través del aire vacío, Jing Yu Jing se paseó por la provincia del anochecer, cada uno de sus pasos generó una onda en el vacío. Dentro de Dusk, un par de centelleantes ojos gigantes se manifestaron lentamente en el cielo y observaron la figura de Jing Hu Jing que se acercaba sin decir una palabra. «No puedo superar la restricción inmortal, pero si te atreves a mostrarte, me aseguraré de erradicarte». Jing Hu Jing ni siquiera levantó la vista cuando su voz se extendió por la provincia del anochecer. Fue un desafío a la restricción, pura y simplemente, irreverente y entregado sin cuidado. Los espectadores se congelaron ante esta demostración de poder absoluto. Jing Hu Jing, era un nombre que antes no era familiar para la mayoría, pero después de que los refinadores de cadáveres tomaron el control de True Spirit Major, se hizo un nombre al matar a muchas de las potencias que lanzaron invasiones a la secta más odiada del mundo, incluyendo varios inmortales Dao de origen lisiados. Nadie esperaba que apareciera en la provincia del anochecer el día en que Lu Jing estableció su tierra sagrada. El hombre en cuestión siguió caminando a un paso parejo, acortando la distancia entre él y el gobernador. El espacio ondulaba con cada uno de sus pasos, y en el cielo de arriba, una grieta se abría como una telaraña a través de los ojos del demonio humano. Crujido, crujido, pan, nueve pasos fueron todo lo que tomó para romper los ojos conjurados por el demonio humano y la restricción inmortal. ¿A quién vas a erradicar? Una voz frívola pero siniestra resonó cuando los ojos se convirtieron en polvo, seguido por el levantamiento de un viento maligno. Una figura espeluznante que irradiaba una densa energía fantasmal flotó lentamente desde el vacío. Asu, una vez dijo que no ayudaría a Lu Jing, sin embargo, aquí estaba. Incluso estaba sosteniendo una cabeza podrida en su mano. La cabeza de Jiang Chen. Jing Hu Jing se detuvo en seco, sus ojos se entrecerraron ligeramente. Un santo señor del inframundo, por lo que veo. Jing Hu Jing mostró una sonrisa siniestra. No me importa pelear contigo pero ¿crees que esta mísera provincia del anochecer puede resistir una batalla total entre nosotros? La guarida de los refinadores de cadáveres tampoco podrá resistir un golpe de palma de mi parte. La sonrisa de Asu fue positivamente malvada. Luchemos más allá de este mundo, querida, o erradicaré tu secta en este mismo instante. Soy un muerto viviente, después de todo. El palacio del firmamento verde no puede detenerme, y el firmamento púrpura no puede restringir mis acciones. Puedo apagar a quien quiera. ¿Quieres intentarlo? La cara de Jing Hu Jing cayó. Bien. Ya que deseas morir, cumpliré tu deseo. Luchamos fuera de este mundo. Las dos centrales eléctricas se convirtieron en dos pilares de luz y se dispararon hacia las nubes, superando los confines más altos de los cielos y llegando fuera del mundo de los inmortales. El silencio volvió a la provincia de Asc. Flotando debajo de la flor de Dao, Lu Yun refinó con gracia la luz que brotaba de los pétalos de la flor mientras la espada su gato flotaba sobre su cabeza. Mientras tanto, después de presenciar la destrucción de los ojos del demonio humano por parte de Jing Hu Jing, los inmortales del Dao que se quedaron fuera de la provincia del anochecer se armaron de valor y atravesaron las fronteras. Pero en el momento en que pusieron un pie dentro de la provincia, se vieron aniquilados por una fuerza temible. Sin embargo, nadie prestó atención a la muerte de esos Dao inmortales en ese momento en particular, porque el cielo teñido de escarlata sobre la provincia, y una presencia sufocante como ninguna otra descendió de los cielos. Cada criatura viviente en la provincia sintió una sufocante sensación de asfixia. Auge. En una explosión ensordecedora, una avenida manchada de sangre se desplegó lentamente desde el cielo, dejando paso a un monstruo cubierto de largo pelaje negro de la cabeza a los pies, con un hacha de aspecto algo tosco en la mano. 1. Hola S. O. T. R. Jiang Chen es el antepasado que no se molestó en usar Jiang Chen Busan como cuerpo de respaldo. 2. Canon Audionovelas. Capítulo 608. Cuando la flor de Dao floreció durante la restauración del reino del vacío, surgieron cuatro caminos ensangrentados en el aire, cada uno tomado por uno de esos monstruos de pelo largo que amenazaba por el camino. En ese momento, Lu Yun había hecho guardia sobre Chin Yu y los otros tres jóvenes soberanos al matar a los monstruos de pelo largo y destrozar los caminos manchados de sangre. Uno de su especie ahora regresó mientras pasaba por su tribulación por establecer una tierra sagrada. El alivio se apoderó de Lu Yun. Cuán afortunado hizo su anuncio ahora que después de su ascensión a la inmortalidad. De lo contrario, se enfrentaría a algo mucho más fuerte que el monstruo negro de pelo largo. Aunque el monstruo era poderoso y su nivel de cultivo era imposible de comprender, estaba seguro de que aún no había ascendido a la inmortalidad. Dentro de la ciudad central sin nombre de Dask, Jiang Cheng Xie se movía inquieto. Se había encontrado con los monstruos de pelo largo antes, pero había elegido huir en lugar de poner un pie en el camino ensangrentado. Mientras tanto, Fang Yang Xing miró a la criatura con miedo en los ojos. Había estado indefenso contra esta criatura en el camino ensangrentado y fue asesinado por un solo corte. Ni siquiera había tenido la oportunidad de defenderse, y el monstruo había sido su demonio interior desde entonces. Mató a cuatro de estos monstruos la última vez murmuró Fang Yang Xing. No, solo tres, respondió tímidamente un joven de Fang Yang. El último fue asesinado por un corte de espada de Sword Divine fuera de la provincia Dask. Fang Yang Xing frunció el ceño sin decir una palabra, eso no hizo ninguna diferencia para él. Desde Dask City, a 500 kilómetros de la ciudad sin nombre, Lufen miró fijamente al monstruo negro de pelo largo y tragó saliva con dificultad. Hombre, seguro que los problemas te persiguen. Incluso sacaste a este tipo de monstruo de su escondite. Con una leve sacudida de preparación, Lufen estaba a punto de acudir en ayuda de su hermano pequeño cuando una bocanada de fragancia lo detuvo y una mujer vestida de hombre apareció de la nada. Moji, ¿eh, qué estás haciendo aquí? La expresión de Lufen se volvió seria. Un rastro de aprecio brilló en su mirada, pero en su mayoría estaba lleno de miedo y respeto. Esta es su tribulación, pueden surgir consecuencias inesperadas si intervienes, suspiró Moji, así como las tribulaciones celestiales que enfrentan los cultivadores y las tribulaciones creadas por el hombre en diversas actividades permiten la presencia de guardianes sólo alrededor del perímetro, él está sólo cuando enfrenta esta tribulación. Jing Yu Jing fue su tribulación hecha por el hombre, mientras que los monstruos negros de pelo largo fueron la tribulación celestial. Lu Yun sólo podía confiar en sí mismo. Lufen asintió y alegremente se acercó a Moji con una sonrisa, quien frunció el ceño y le lanzó una mirada. Dos rayos blancos como la nieve brillaron a través de sus ojos en advertencia. Congelándose en su lugar, Lufen tembló antes de aclararse torpemente la garganta y arrastrarse hacia un lado. Ching Buji y Cheng Xiao están atrapados en el antiguo árbol de la vida. ¿Hay alguna forma de sacarlos? Lu Yun se esforzó tanto por recolectar cristales para el árbol, suspiró Moji. El árbol antiguo de la vida se refiere no sólo a Ching Buji y Cheng Xiao, sino también a la seguridad de Ching Yu, si realmente quieres ayudar a tu hermano pequeño ya hecho, sígueme al clan Lin. El clan Lin, Lufen frunció el ceño. El clan Lin son descendientes de los nobles primordiales. Es probable que haya un viejo fenómeno entre ellos que haya vivido más allá de su expectativa de vida. Por eso te pido que vengas conmigo, Moji asintió. De hecho, hay un viejo monstruo en el clan Lin que se fusionó con un barco fortaleza y se convirtió en mitad inmortal, mitad tesoro. Así es como evadió la gran calamidad en la era primordial y sobrevivió hasta el día de hoy. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Lufen, Raúl, en el aire, el monstruo de pelo largo caminó por el camino ensangrentado y se acercó a Lu Yun con una velocidad impresionante, balanceando su tesoro dao hacia el humano desde arriba. Bam, la espada su gato se sacudió ferozmente y transformó la centelleante barrera de luz en una cascada de espadas, cortando al monstruo de pelo largo con gran ferocidad. Mientras tanto, Lu Yun manifestó un tesoro dao propio, un hacha negra y afilada, brillando, sonido metálico. El monstruo de pelo largo atravesó el río de espadas con un poderoso movimiento del hacha, luego chocó con el arma de Lu Yun y generó una onda negra de energía a partir de la colisión. La espada su gato, inmóvil incluso cuando varios dao inmortales atacaron al unísono, se torció y la cortina de la espada se hizo añicos y se disipó la energía de la espada. La sangre goteaba desde la comisura de la boca de Lu Yun. Yu Engluo, le dijo al monstruo de pelo largo con un ligero temblor en la voz. Este sirviente no esperaba que me reconocieras, jefe de secta. El monstruo de pelo largo respondió con una voz agradable que pertenecía a Yu Engluo. Lu Yun lo miró con total incredulidad. Él estaba en lo correcto. Proyectó una pizca de conciencia en el infierno y encontró el cuerpo de Yu Engluo acostado pacíficamente en la cumbre flotante con el diseño de la resurrección. Pero el monstruo de pelo largo aquí también era Yu Engluo. Le recordó a los dos Yu Engluos en la tumba del Maestro Celestial, y ambos eran reales. Se le ocurrió una posibilidad repentina. Destino, destino, cambiaré mi supuesto destino hoy. Inclinó la cabeza hacia atrás con un aullido, quemando diez mil millones de cristales para alimentar la espada su gato. Un suministro interminable de energía de espada convergió para formar una impresionante proyección de espada. Bam, mordió el camino ensangrentado detrás de Yu Engluo. Tuvo que destruir el camino y cortar la ruta de retirada de Yu Engluo. Esa era la única forma en que podía capturarla. Sin embargo, una lanza salió disparada del camino y compensó su ataque. Una enorme figura carmesí emergió desde la distancia con una lanza primitivamente simple en la mano, otro monstruo de pelo largo, pero éste tenía el pelo del color de la sangre. Ese es. Eso es, los inmortales del Dao de origen lisiado que habían estado vigilando la provincia del anochecer miraban con terror abyecto. Se habían encontrado con un monstruo carmesí de pelo largo junto al árbol frutal Dao en el vacío. Había usado la misma lanza para destruir su cuerpo y la fruta Dao recién adquirida, paralizando a los inmortales Dao de origen recién ascendidos y enviándolos al lugar que les corresponde como gobernantes del mundo. Y aquí estaba de nuevo. Todos estaban seguros de que era el mismo que habían encontrado junto al árbol frutal Dao. Caminando por el camino ensangrentado, el monstruo carmesí de repente arrojó su lanza hacia adelante. No estaba apuntando a Lujun, sino a la proyección de la flor de Dao sobre su cabeza. La lanza hizo un agujero en la imagen, clavándola en el aire. Feas grietas astillaron la flor. Sólo entonces el monstruo de pelo largo movió sus ojos carmesí hacia Lujun. Canon Audionovelas. Capítulo 609. Tambaleándose por el daño a la flor de Dao, Lujun vomitó una bocanada de sangre. Si bien todos esperaban que el monstruo de pelaje carmesí lo atacara, en cambio atravesó la flor con un golpe de su lanza. Aunque la proyección aún flotaba en el aire, no quedaba ninguna esperanza para que Lujun la refinara e integrara dentro de él, incluso si tuviera que superar con éxito la tribulación. Por otro lado, muchos disfrutaron de sus desgracias mientras se recuperaban del impactante giro de los acontecimientos. Tal resultado deleitó y alivió la mente. Después de establecer su Dao, lo más probable es que Lujun hubiera obtenido un mandato legítimo del mundo para restablecer la antigua corte inmortal. Matar el monstruo de pelaje carmesí pronunció en lenguaje humano cuando de repente estalló en un grito de guerra ensordetedor. La antigua lanza en su mano se encendió con un halo azul brumoso que se hinchó en una enorme lanza ilusoria que apuñaló directamente a Lujun. Con la boca llena de sangre, Lujun apretó los dientes con fuerza mientras el resplandor de la espada brotaba de la espada su gato sobre él. Como una inundación de agua de mar, tronó hacia la lanza ilusoria. Auge. Una gran bola de luz se infló en el aire, la aterradora energía interior explotó en un prodigioso estallido de choque que surgió hacia el exterior. Al mismo tiempo, las 365 ciudades dentro de la provincia Dask se iluminaron y enviaron 365 rayos dorados de luz que conectaban el cielo y la tierra. Toda la provincia comenzó a temblar, pero los pilares desactivaron la explosión antes de que pudiera tocar el suelo. Pálido como la muerte, Lujun no podía dejar de temblar. La fuerza de la criatura de pelaje carmesí era inconmensurable. Ni siquiera los inmortales del Dao eran su rival, y mucho menos un cultivador. Había alimentado la espada su gato con 10.000 millones de cristales inmortales. El poder resultante fue más allá de lo imaginable, pero todo lo que logró fue obligar a la criatura a retroceder. La espada su gato había dado a luz su propio espíritu y se había aumentado con su joya de la corona, negando así su único defecto. Como el principal tesoro hecho por el hombre, era un arma tan aterradora como el Skittur Ningxil, pero ni siquiera podía arañar a este monstruo. Con un movimiento de su mano, Lujun conjuró la jarra de agua negra que había obtenido de los lobos marinos, a la que Lufen llamó la jarra soberana demoníaca. En el lapso de una respiración, la energía demoníaca del flasco brotó en su cuerpo y aumentó dramáticamente la energía pre-inmortal dentro de él, otorgándole la fuerza de un genuino inmortal ascendido por el vacío. Al mismo tiempo, una figura salió lentamente de la nada, Xing Chen, que regresaba después de haber sido arrojado al mar del norte por el golpe de Jing Hu Jing. Sus heridas ahora estaban curadas, gracias a su corazón y pulmones y al poder de la fruta arcana Jing con la que se había fusionado. Los rayos de luz violeta de la espada permanecieron a su alrededor cuando 108.000 espadas emergieron una vez más detrás de su figura, pero no estaba mirando al monstruo de pelaje carmesí. En cambio, sus ojos se posaron en Jing Hu, que había puesto un pie en el camino manchado de sangre. Ella también estaba cubierta de largo cabello negro. Si no fuera porque Lujun recordó su presencia, nunca habría adivinado su identidad. Efectivamente, su presencia te distrae. Morir. El monstruo de pelaje carmesí gruñó mientras apuntaba con su lanza a Lujun y empujaba hacia adelante. Entrando en acción en el momento exacto en que el monstruo atacó, Xing Chen saltó al camino sangriento y persiguió a Yuan Lu. Por su parte, Lujun se abalanzó sobre el monstruo carmesí, con el arma dao en una mano, la jarra de agua girando en la otra y la espada su gato flotando sobre su cabeza. Era muy consciente de que lo que hacía que el monstruo fuera tan amenazador no era la criatura en sí, sino su antigua lanza. Sin duda, el arma de aspecto anodino también era un arma de dao, una que magnificaba el poder de su portador y golpeaba con el poder del propio dao. El hacha negra también podía atacar con la esencia del dao cuando la empuñaba el monstruo negro, y aunque Lujun podía lograr la misma hazaña, drenaba demasiada energía. Tanto que toda su reserva desaparecería después de unos pocos golpes a sí mismo, lo mismo se aplicaba a la lanza. Fiel a su estilo sencillo, el monstruo de pelaje carmesí simplemente apuñaló hacia adelante. La puñalada contenía la esencia del dao, al igual que era de naturaleza aún más esquiva. A medida que avanzaba, el tiempo mismo parecía perder todo significado. De hecho, tiempo. Perforando el tiempo y pasando por alto el continuo de tiempo, el ataque fue imposible de defender para Lujun, dejando su figura empapada en sangre. Si bien no había resultado herido de muerte, gracias a la protección de la espada su gato, todavía era una figura muy lamentable. Oda, espacio, de repente, una idea apareció en su mente mientras pensaba en algo. Si el poder de la lanza antigua representaba el tiempo, entonces el hacha negra en su mano debe contener el poder del espacio. A través de la esencia más simple del dao y la trayectoria del espacio, combinó todas las dimensiones espaciales para lanzar un ataque de prodigiosa destructividad. Tiempo. Espacio. Yuengluo. La tumba del maestro celestial, el inframundo. La mirada en los ojos de Lujun de repente se volvió aguda. Todo esto se origina en el inframundo, auge. Abandonando todas las formas de defensa, Lujun arrojó casualmente el demonícso Berengjar a un lado y blandió su arma dao con ambas manos. El hacha negra brilló con un tenue color negro mientras dibujaba una línea tosca y temblorosa en el aire. Esta vez, se sumergió cuidadosamente en su arma dao, usando su espíritu naciente para resonar con ella. Contra todo pronóstico, la retroalimentación de la hacha negra fue idéntica a la que había recibido de Vaspace Mountain. Su corazón latió cuando una sensación familiar surgió de su espíritu naciente. Detrás de él, la proyección de una imponente montaña azul apareció y ocultó su figura en medio, así como la espada sugato sobre él. Además, como si su ataque hubiera mejorado de alguna manera, la trayectoria temblorosa se convirtió espontáneamente en una línea perfectamente recta, irradiando ondas escalofriantes en una exhibición de la esencia del verdadero poder del dao, auge. En un repentino estallido de deslumbrante resplandor, seis globos gigantes de luz aparecieron sobre él. Los seis brillaban con una luminiscencia magnífica y exquisita. Al final resultó que, la existencia insustancial de la montaña azul ilusoria emanaba de estos mismos seis globos. No eran otros que los seis caminos de su espíritu naciente, que encarnaban los seis caminos de la reencarnación. Lu Jun aún tenía que desplegar su espíritu naciente en todo su potencial desde que lo cultivó, pero ahora empleó todas las armas de su arsenal contra el monstruo carmesí. Su espíritu naciente dibujó la imagen de Vaspace Mountain y mejoró su ataque en un nuevo arte de combate, reencarnación espacial, tararear. La proyección de la flor de Dao tembló, a punto de romperse, un momento antes, comenzó a curarse poco a poco, mientras que la luz del Dao se derramó como una cascada y brotó en Lu Jun. En ese momento, su espíritu naciente estalló con puro brillo, derritiendo la proyección de la montaña azul en una corriente de luz que se mezcló con su figura. Abajo bastronó. Con un impulso salvaje, el hacha cortó y golpeó fuertemente la lanza. Golpe. Canon Audionovelas. Capítulo 610. El resplandor negro y azul chocaron entre sí. La lanza resultó ser el lado perdedor de la colisión, volando hacia atrás y haciendo un agujero a través del monstruo carmesí, luego desapareciendo en quién sabe dónde como una estrella fugaz. La incredulidad se apoderó de la mirada oscura del monstruo carmesí. Un humano había contrarrestado su arte de combate y le había quitado el tesoro Dao de la mano. Sin el tesoro, el monstruo de pelo largo era similar a un tigre sin colmillos. Tan cruel como siempre, pero sin el 90% de su poder. Si no puedo capturar a Yuengluo, entonces tú también lo harás. Con un empujón, las seis hebras de espíritu naciente sobre la cabeza de Lujun se convirtieron en una mano gigante de seis colores entrelazados que agarró al monstruo peludo. No iba a matarlo ya que no podía convertirse en su Infernum, los monstruos negros de pelo largo que había matado antes habían entrado en el infierno, pero se desintegraron poco después. Su especie no tenía alma. Tenía que averiguar qué le había pasado a Yuengluo, y actualmente su única esperanza era capturar vivo al monstruo. La mano gigante conjurada por su espíritu naciente trascendió los límites del espacio con el poder de la reencarnación espacial y agarró al monstruo peludo. Raul, al sentir el peligro inminente, emitió una serie de aullidos chirriantes. El agujero que su lanza había perforado a través de su cuerpo seguía salpicando sangre carmesí, y el cielo rojo se oscureció al mismo color de la sangre. El cabello largo del monstruo se convirtió en sangre viscosa, y la mano lo aplastó tan pronto como lo tocó. La expresión de Lujun se oscureció con gravedad, dispersó la mano de la reencarnación espacial y volvió a convocar la jarra de agua negra con un movimiento de su mano. Olas de energía demoníaca se precipitaron en su cuerpo. Todos los seres vivos en Dusk miraban en silencio el cielo carmesí. Sus rostros estaban desprovistos de todo color. Parecía que el mismo cielo estaba sangrando. Chingu había emprendido el vuelo con el pergamino de pastoreo de inmortales dando vueltas a su alrededor. El tallador del cielo cósmico también irradiaba una luz estelar cegadora. Los ojos cósmicos emergieron sobre su cabeza y albergaron el fragmento dañado del alma de la emperatriz Myrtle Star, desde donde miró con cautela la luz carmesí en el cielo. Parecía que un terrible demonio iba a nacer allí. Mouye y Lufen, que partieron de la provincia del anochecer y se dirigían al clan Lin, se detuvieron. Tenemos que volver. Expresión tensa, Lufen desapareció en un parpadeo de luz cyan. Mouye suspiró y siguió su ejemplo. El ojo destrozado del demonio humano apareció nuevamente sobre la provincia de Asc. Por una vez, un indicio de aprensión apareció en su mirada fríamente distante. Bam, toda la provincia se estremeció. Al norte de la provincia de Asc, cerca de las inmediaciones del mar del norte, un sauce negro gigante se elevó repentinamente en el aire. Sus grandes ramas oscurecieron el cielo y cayeron en cascada como una barrera negra, protegiendo la cordillera Escanda. Sobre su dosel se materializaron cinco figuras demoníacas gigantes, los cinco soberanos demoníacos de la secta demonio de la estrella. El color carmesí en el cielo se espesó hasta que pareció convertirse en un mar de sangre, nutriendo todo tipo de seres terribles. Al mismo tiempo, la proyección de la flor de Dao se hizo más brillante y su luz blanca pura irradió en todas las direcciones en oposición al mar de sangre en los cielos. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó aquí? Fang Yang Xing palideció, mirando el cielo ensangrentado. Era un espíritu yin del palacio del firmamento en lugar de un alma viviente, pero incluso él no entendía lo que estaba sucediendo ahora. ¿Cómo se convirtió el cielo en un mar de sangre? Sabía lo que era el mar de sangre en la provincia de la vida. Un poderoso inmortal había sentado las bases para su surgimiento desde la era primordial y finalmente lo logró después de superponer el poder del mundo una y otra vez. Sin embargo, el mar de sangre en el cielo no era el de la provincia de vida. Parecía que éste había estado aquí sobre la provincia Dask desde tiempos inmemoriales, su existencia eterna e interminable. Nace de la sangre de los emperadores humanos. Simio Escarlata luchó por ponerse de pie con una barra de hierro negro en la mano, su capa de fuego ardiendo ferozmente sobre sus hombros. Dask Providence es donde cayeron los emperadores humanos. Innumerables emperadores humanos han muerto aquí, y su sangre convergió en un mar de sangre. Se ha estado escondiendo en ese trozo de cielo desde entonces. Scarlet Ape enseñó los dientes. Qué pena que la sangre del emperador aquí esté muerta, o puede usarse para refinar la medicina. Bam, tan pronto como terminó de hablar, el mar de sangre en el cielo se agitó violentamente. Un brazo podrido sondeó y agarró la proyección de Dao Flower sobre la cabeza de Lu Yun. Tenía 500 kilómetros de largo y estaba lleno de agua muerta gris amarillenta, lo que lo convertía en una vista extraordinariamente repulsiva. Sin embargo, el brazo era tremendamente poderoso y socavó la integridad de la proyección de Dao Flower con un simple agarre. La flor tembló y amenazó con colapsar en cualquier momento. El monstruo carmesí resurgió en el camino ensangrentado, su mirada de acero fijada en la batalla que se avecinaba. La antigua lanza había regresado a su mano, su luz fría brillaba débilmente como una declaración silenciosa de su disposición para atacar de nuevo. Todos ustedes, quítense del camino espetó Lu Yun, Ching Yu, Lufen y Mo Ye y se detuvieron a la mitad de su carga hacia él. Antes de que pudieran reaccionar, un ataúd negro gigante se materializó en el aire y se estrelló contra el brazo podrido. Izado por nueve cadáveres de dragones gigantes, el ataúd se extendía por 5.000 kilómetros de largo. Teniendo un poderoso impulso, el brazo se hizo añicos en un instante. Xian Khan, provincia de vida, mayor nefrita. Es eso. Ha emergido de nuevo. Art y Citersein estaban hombro con hombro, mirando al norte en dirección a la provincia Dask desde el punto de vista más alto del palacio nefrita. Art se intembló tan pronto como aparecieron los enneawirmkofzinbearers, su rostro irradiaba miedo y luz carmesí. Citersein frunció el ceño ante el rostro pálido de su contraparte. Te desviaste por ese ataúd. No, no lo hice. Era algo más. Un demonio carmesí casi me arrastró al ciclo de reencarnación del tiempo. Art se inexhaló lentamente. El ataúd me salvo. Me obligó a establecer la formación de procedencia en Neawirmk en la provincia Dask y esparcir las venas de dragón allí. Pensar que sería con Lu Yun. En el pasado, su mirada siempre se volvió asesina cuando mencionaba a Lu Yun. Si Asu no hubiera seguido a Lu Yun a Xian Khan, habría matado al niño. Ahora, sin embargo, la intención asesina fue reemplazada por la veneración y el respeto. Citersein no había notado el cambio, sus cejas permanecieron fuertemente juntas. Demonio carmesí, Yu Yun Ruo había visto lo mismo. Los enneawirmkofzinbearers se elevaron hacia el mar de sangre en el cielo después de romper el gran brazo mientras las aguas se agitaban y espumeaban en respuesta. De repente, nueve grandes dragones emergieron y se agitaron en el mar. Sus penetrantes aullidos de dragón resonaron en toda la provincia del anochecer. Tararear, el monstruo carmesí atacó de nuevo. Esta vez, permaneció en el camino ensangrentado y atacó a Lu Yun desde todas las direcciones con sombras azul marino saliendo de su lanza. Cada uno de sus ataques encarnaba los profundos misterios del tiempo. Con la jarra de agua en una mano y el tesoro del Dao en la otra, Lu Yun desplegó la reencarnación espacial con los seis caminos de su espíritu naciente. Una tremenda cantidad de energía salió del hacha y aisló el espacio a su alrededor. Choques excepcionales sonaron repetidamente, esta fue una batalla entre el tiempo y el espacio, dos poderes de nivel soberano. Lu Yun estaba goteando sangre ya que, al final del día, aún tenía que ascender a la inmortalidad. El Demon Sovereign Cauldron simplemente le había inyectado una fuerza externa que no era su propia fuerza. Xingu Chen había llegado al final del camino, pero Yuan Gru no se encontraba por ninguna parte. En cambio, estaba luchando por mantenerse con vida entre un grupo de monstruos de pelo largo. Es diez veces más fuerte en el camino que fuera del camino. Lu Yun estaba librando su propia batalla complicada cuando un hilo de luz de espada brilló en el cielo y cortó el camino ensangrentado. Es chewing. El camino cortado comenzó a desmoronarse mientras una figura débil se encontraba fuera de la provincia del anochecer, contemplando su obra. La espada del caos irradiaba débilmente en su mano, pero su rostro aún estaba oscurecido por una leve neblina. Espada divina, una vez más, había intervenido y destruido el maldito camino. Los monstruos de pelo largo que asaltaban a Xingu Chen desaparecieron junto con el camino, mientras que Xingu Chen regresó al mundo de los inmortales. El monstruo carmesí gruñó con furia y se dio la vuelta, mirando a Sword Divine. El divino sonrió ampliamente y se alejó de manera pausada, desapareciendo en el aire. Abajo, el breve indulto permitió a Lu Yun conjurar otra gran mano de seis colores y abofetear a la criatura hacia abajo. Gruñó ferozmente cuando se estrelló contra el suelo. Lu Yun lo siguió de cerca como un destello de luz. No, el repentino shock y la furia explotaron dentro del cuando Lu Yun aplaudió apresuradamente el Demon Sovereign Cauldron sobre su cabeza. Bam, una enorme nube de hongo carmesí floreció en el aire y la turbulencia resultante se disparó en todas direcciones. Las 365 ciudades de la provincia de Asc se sacudieron continuamente para compensar el poder destructivo. El monstruo carmesí se había detonado a sí mismo. Maldita vergüenza, suspiró Lu Yun, emergiendo de la jarra de agua. Mientras tanto, la gran batalla dentro del mar sangriento del emperador continuó, esa fue una pelea en la que Lu Yun no pudo intervenir. Los enneawirmkofsinbearers no estaban bajo el control de Lu Yun. Había volado al mundo exterior por su propia cuenta. En cuanto a los otros tres ataudes, también parecían haber vuelto a la vida después de su batalla en la montaña Vastspace. Actualmente estaban en el infierno, manteniendo el orden en el inframundo. Los prisioneros atrapados en el espacio desconocido habían iniciado un motín en las profundidades del infierno. Canon Audionovelas. Capítulo 611. Una aterradora cacofonía de gruñidos y chillidos, así como el repiqueteo de cadenas arrastrándose por el suelo, viajó desde el inexplorado abismo del infierno. Los tres ataudes flotaban en el aire, irradiando luz de tres colores diferentes para suprimir las profundidades tumultuosas, donde un par de ojos completamente blancos los miraban en silencio. Los nueve enviados de Samsara de Lujun se pararon en el aire, el fuego del infierno ardía a su alrededor para formar un círculo protector alrededor de la civilización del inframundo. Xingqen también había regresado al inframundo, con los ojos fijos en el abismo desconocido. Podía sentir los ojos claros perforando agujeros en sí mismo. Cadenas y brilletes negros surgieron abruptamente del vacío, seguidos por seres humanoides vestidos con ropas andrajosas que estaban marcadas con el carácter Zuparapeón. Un olor a crea descomposición flotaba sobre ellos. Grr uno de los seres humanoides gruñó, desatando el poder de un origen dao inmortal mientras cargaba en el espacio conocido del infierno. Pam, los tres ataudes temblaron mientras un fénix canturreaba, un kilinchillaba y un rugido de tortuga resonaba en el infierno. Poderosas ondas de sonido reverberaron unas de otras, aplastando a los terribles seres en pedazos. Sin embargo, había demasiados de ellos. La interminable horda de monstruosos prisioneros amenazaba con abrumar al infierno. Incluso se reunieron en extrañas formaciones para compensar el poder de los ataudes. Con cadenas y brilletes resonando en sus manos, los seres humanoides avanzaron gradualmente a través del perímetro establecido por los ataudes e invadieron el único punto de luz dentro del infierno. Los ataudes eran increíblemente poderosos. Un ligero cambio de la tau de nueve fénix fue suficiente para aplastar a todos los prisioneros que cargaban. Para no quedarse atrás, los Enneakilinkov Zimbiersin y Nefotet Tartelfist se lanzaron directamente a la oscuridad. Quequeque se escuchó una risa chirriante cuando el vacío alrededor de los ojos pálidos se derrumbó, revelando una figura blanca y espantosa. Audaces de ustedes, pequeños palitos de fósforos, para interponerse en mi camino. No era un esqueleto, sino un ser de carne y hueso. Curiosamente, su carne y sangre eran tan blancas como los huesos y estaban cubiertas de extraños patrones. Envió el ataúd de los nueve fénix volando con un solo movimiento, luego levantó su pierna para pisotear la cistre la tortuga de nueve pies. Mientras sus compañeros estaban bajo ataque, los Enneakilinkov Zimbiers se estrellaron contra su pecho. Auge. El impacto de la colisión arrojó el ataúd al suelo, sus nueve kilins destrozados, boca abajo e inmóviles crack crack crack. Aplicando mayor fuerza, la figura blanca aplastó la cista de la tortuga de nueve pies contra la tierra bajo sus pies. La sangre se filtró de las grietas resultantes. La figura salió de la oscuridad. La última vez, fui retenido y sufrí una herida de tu espada. Veamos qué puedes hacer esta vez. Sus ojos ardían con llamas blancas. Xing Chen pudo decir que era Adalbo Nefire, pero varias veces más poderoso que el de Jiang Cheng Xie. También podrían ser llamas completamente diferentes. Cuando Lu Yun experimentó con sus técnicas de espada en el infierno, inventó su cuarta técnica, el océano cósmico infinito, y lesionó a un ser poderoso dentro del vacío. Esa debe ser la figura blanca a la que se enfrentaban ahora. Con un movimiento de la mano de Xing Chen, la luz de las estrellas cayó del cielo y se transformó en energía de espada ilimitada. Había conjurado 108.000 atlas de espada con el poder del mar cósmico, cada uno de los cuales contenía 10.000 rayos de luz de espada cósmica. Un total de 1.800 millones de hilos de energía de espada circulaban alrededor de Xing Chen. Amplificado por el poder del infierno, el gran poder de los pulmones y el corazón celestiales le permitieron aprovechar todo el poder del mar cósmico. Pude herirte la última vez, así que podré matarte esta vez. Xing Chen agitó una mano y fusionó la energía de la espada en espadas voladoras reales, sus vibraciones tejiendo una sinfonía de tarareo. El ser blanco miró fijamente a Xing Chen, su expresión no era natural. No esperaba que él fuera capaz de una fuerza tan grande. ¿Cómo es esto posible? Incluso si has obtenido el control de lo que queda del infierno, no deberías poder aprovechar su poder, porque el infierno te reconocería como su amo. La figura blanca se tambaleó hacia atrás. Nada es imposible, sonrió Xing Chen como un lobo, silbido. Los mil millones ochenta millones de espadas voladoras se balancearon al mismo tiempo, desatando una ola de luz cósmica cegadora. Tararear. El mismo infierno pareció partirse bajo el ataque. El barrido desintegró a los prisioneros clasificados como peones antes de que pudieran siquiera hacer un sonido. La luz plateada de las estrellas inundó todas las partes del inframundo, cegando el blanco abrumando todo. Incluso los enviados de Samsara de Lujun perdieron temporalmente la visión. Después de un periodo de tiempo desconocido, la luz se disipó y todos recuperaron la vista. Crujido, crujido, crujido. Parecía que algo se estaba rompiendo. Mi montaña Adalboum permaneció intacta incluso en la batalla de Emperor's Fall, pero la destrozaste con un solo golpe. La figura blanca sonaba increíblemente débil. Tenía ambos brazos extendidos, como si hubiera estado sosteniendo algo, y una gruesa pila de polvo de hueso se acumulaba a sus pies. El rostro de Xingchen estaba pálido. El poder del infierno inundó su cuerpo para reponer su fuerza, pero el costo mental que le había causado el ataque no podía recuperarse tan fácilmente. Morir. El ser blanco dio un paso adelante y lanzó un puñetazo con suficiente poder para destruir el cielo y la tierra, aparentemente atrapando a Xingchen en un mundo pequeño. No solo había aislado el espacio, sino que había arrojado a su presa a otro mundo por completo. El ser blanco había creado un mundo entero con un solo golpe. Señor. Los nueve enviados de Samsara de Lujun entraron en acción. El fire surgió de sus cuerpos y formó una barrera protectora, enfrentando el golpe con el poder del infierno. Bam, los nueve murieron y regresaron al tomo de la vida y la muerte. Juntos, no habían podido resistir ni un solo golpe. Morir. El puño continuó avanzando incluso después de destruir a los nueve enviados, cayendo sobre el cuerpo de Xingchen. Lujun se dio cuenta con horror de que el ataque estaba dirigido no solo a Xingchen, sino también a él mismo, un poder causal lo había conectado a su réplica. Si el golpe aterrizara, lo matarían junto con Xingchen. Bam, antes de que pudiera pensar en una respuesta, llegó el golpe. Un gran poder destructivo se extendió en todas direcciones, pero se concentró y convergió violentamente en un mundo menor antes de que pudiera expandirse, amplificando el poder del golpe. Auge. Una segunda explosión resonó cuando el ser blanco se sacudió y voló hacia atrás. Una figura de aspecto escuálido estaba encorvada ante Xingchen, con el puño extendido después de lanzar un puñetazo. Gelon. Canon Audionovelas. Capítulo 612.1. Gelon era bajo y flaco, con la espalda ligeramente encorvada, pero en este momento, se veía increíblemente imponente. Débiles llamas negras incluso lo rodearon, no el fuego del infierno, sino otro fuego con un gran poder destructivo. Su ataque arrojó al ser blanco de vuelta al vacío en lo profundo del infierno, para que nunca más se supiera de él. Todo pareció calmarse. Pu, Xingchen miró tontamente a Gelon. No esperaba que el viejo sirviente explotara con una fuerza de batalla tan prodigiosa. ¿Quién diablos eres tú? Lui Yun exigió después de una respiración profunda. Este Gelon definitivamente no fue el gran mayordomo de la casa G, el que quería matar a Lui Yun para vengar a su nieta. Lui Yun nunca había pensado mucho en cuando el anciano apareció en la tumba de Yuying de la nada. Siempre había pensado que la existencia y la fuerza continuas de Gelon se originaban en el tomo de la vida y la muerte, que equivocado había estado. La aparición de Gelon en la tumba de Yuying marcó el momento decisivo en el que él era algo completamente diferente, algo que Lui Yun no sabía. El suyo era un poder que el actual tomo de vida y muerte no podía otorgar. Jejeje. Gelon se inclinó y sonrió con su habitual sonrisa servil y demasiado aduladora. Este anciano es su sirviente, señor. Xingchen miró tontamente a Gelon, sin palabras. El árbol sal de la vida y la muerte no estaba en el cuerpo de Xingchen, pero podía decir a través de su conexión con Lui Yun que la actitud que proyectaba Gelon era completamente genuina. No necesita perder la confianza en sí mismo, mi lord. Si tu corazón y tus pulmones no hubieran estado en conflicto entre sí, tu dao de espada habría sido capaz de matar esa cosa. Gelon continuó alegremente, una vez que incorpores los tres órganos restantes en tu réplica, habrá muy pocos en el mundo que puedan rivalizar contigo. Xingchen sintió la necesidad de golpearle la cara. Ya tuvo la suerte de haber adquirido los dos órganos, los cinco estaban fuera de discusión. Incluso si los otros tres órganos ya habían sido creados, debían estar en posesión de personajes de los que no podía permitirse ganarse la enemistad. Por ejemplo, el corazón había estado en posesión de Asu. El santo señor era una figura poderosa en el inframundo, y no se sabía cuán grande sería su fuerza si se desatara por completo. El hígado, los riñones y el bazo también deben estar en manos de grandes potencias como él. Al notar la expresión de Xingchen, Gelon dijo a sabiendas, este viejo sirviente no sabe dónde están los riñones y el bazo, pero el hígado será tuyo si mi señor puede adquirir el antiguo árbol de la vida. Xingchen comenzó, el hígado está en el árbol. Gelon declaró con gran certeza. ¿Cómo lo sabes? Xingchen frunció el ceño. Porque del hígado nació la llave de la vida, respondió el anciano sirviente que no era quien aparentaba ser. Xingchen no tenía la intención de seguir esa línea de investigación. Aunque Gelon no estaba mintiendo, era muy hábil para eludir los problemas reales en cuestión. Más preguntas no darían como resultado ninguna respuesta real. Los peligros para la provincia del anochecer aún no se han resuelto, Xingchen cambió de rumbo. Ve a ayudar. Este sirviente este sirviente tendría que sellar mi núcleo como a sus y voy a dejar el infierno, o vendrán problemas. Gelon sacudió la cabeza apresuradamente. Además, señaló con resignación el abismo desconocido del inframundo, esa cosa se ha liberado de sus ataduras. Este viejo sirviente tiene que quedarse aquí y vigilar, o destruirá el infierno durante esta etapa temprana de su recuperación. Bien entonces, Xingchen negó con la cabeza y se volvió para irse. Otra batalla había comenzado afuera, una en la que tuvo que intervenir. Después de su partida, un par de ojos temerosos de un blanco intenso se materializaron lentamente. Tú, eres tú. El ser blanco de antes se quedó con sólo un par de ojos, unos que miraban con una mirada sorprendida y temerosa. Tú, te has convertido en el sirviente de otra persona. Gelon le lanzó una mirada y no le prestó más atención. Se dejó caer al suelo, recogiendo los fragmentos destrozados de los ataudes. Los tres ataudes habían sido destruidos por los puñetazos creadores de mundos del ser blanco. Por extraño que parezca, el mar sangriento y los restos que deberían haberse encontrado dentro de ellos no se veían por ninguna parte. Era como si los tres ataudes del infierno siempre hubieran estado vacíos. El fuego negro volvió a surgir en las manos de Gelon, envolviendo los tres ataudes. Emergieron de nuevo, enteros y completos, aterrizando en el límite de la luz y la oscuridad en el infierno y estableciéndose como una línea de defensa. Son sus ataudes. Los ojos claros se agrandaron. Estás muerto, este no es tu verdadero yo. Eres sólo un fragmento de obsesión persistente. Puro alivio inundó su mirada, dispersando algo de su miedo y conmoción. Gelon miró hacia arriba y convocó un destello de luz estelar del mar cósmico en lo alto con un movimiento de su mano, enviándolo a la oscuridad con un rugido. Los ojos se desvanecieron con un grito final. Se acabó la mirada humilde y servil que Gelon tenía cuando se enfrentaba a Lujun. En su lugar había una expresión particularmente distante. Ni cobre, ni hierro, ni acero, bajo el monte Sumeru yace oculto. Refinado no con yin y yang invertidos, ningún filo afilado por el agua y el fuego, cantó suavemente. Tararear. Tres espadas de diferentes colores se dispararon contra los tres ataudes dentro de la oscuridad sin fin. La fatalidad inminente aún se cernía sobre la provincia de Asc. El mar de sangre en el cielo se volvió más espeso y viscoso a medida que descendía lentamente a la tierra. Misteriosos monstruos gigantes aullaban y blandían sus garras dentro de las profundidades escarlatas, ansiosos por atacar. Tenían un objetivo común, destruir la proyección dañada, pero que se recuperaba lentamente, de la flor de Dao. Los enneawirmkothinbearers se habían quedado en silencio después de entrar en el mar de sangre, pero todos podían sentir que se estaba produciendo una gran batalla entre dos seres enormes en las profundidades del mar. Inmortales de diferentes clanes huyeron de la provincia de Asc hacia el mar del norte. Mar sangriento. Realmente es el mar sangriento alguien gritó aterrorizado. Cuarenta mil kilómetros de un mar de sangre se cierne sobre la provincia. Muchos vieron un caldero rojo volcado sobre la provincia de Asc, derramando un mar escarlata que envolvía la tierra. Los monstruos llovieron desde las aguas como frijoles derramándose de una bolsa, cargando contra Lujun con un abandono loco. Tenían un aspecto extraño, algunos parecían espíritus de monstruos y otros parecían humanos. Pero la mayoría estaban lisiados, quedaban unos pocos con sólo una cabeza o un brazo. Lujun era su único objetivo. Para todas las demás almas vivientes en Dask, los monstruos eran sólo ilusiones inofensivas. Esta fue la tribulación de Lujun por establecer su Dao, la prueba más verdadera que se le presentó. Blandiendo la gran jarra de agua y la espada a su gato sobre su cabeza, Lujun vadeó la sangre mientras luchaba contra los terribles monstruos. Nadie pudo ayudarlo. Ni siquiera el demonio humano, la restricción de la provincia de Asc, podía tocar a los monstruos. Muy pronto, Lujun se ahogó en el interminable enjambre de monstruos del mar sangriento. Te ayudaré. Chingu gritó, cargando hacia el mar sangriento con el tallador del cielo cósmico y el pergamino de pastoreo de inmortales en llamas. Sin embargo, el mar sangriento era una ilusión intangible, un mero sueño para ella. Casi se volvió loca cuando se agitó y no golpeó nada en absoluto. Tararear. En ese momento, un corte de espada violeta atravesó el vacío y arrojó a los monstruos hacia atrás, cortándolos por la mitad. Xingu Chen emergió del infierno con 108.000 espadas voladoras, cortando a todos los monstruos a su alrededor. Había ascendido a la inmortalidad desde el reino del vacío. Aunque no había pasado por una tribulación, ni había manifestado ningún fenómeno al ascender, era más poderoso que los inmortales ascendidos por el vacío. El corazón y los pulmones dentro de él poseían un poder mucho mayor que cualquier fuerza celestial. Canon Audio Novelas. Capítulo 612.2. El pergamino de los inmortales pastores, una fusión de las tres pinturas. Fuera de la provincia del anochecer, el dao inmortal de la secta inmortal exaltada se enderezó en estado de shock y consternación. El pergamino de pastoreo de inmortales puede despertar a nuestros antepasados. Entonces regresaremos al mundo de los inmortales como su maestro. Parecía ser humano, pero su cuerpo albergaba una gran reserva de energía divina. Era un divino exaltado, la misma tribu que una vez destruyó el dao inmortal, grabó sus patrones divinos en la flor del dao y estableció la antigua corte divina. Se creía ampliamente que la tribu divina exaltada se había extinguido, pero en realidad, su línea de sangre se había transmitido hasta el día de hoy, mantenida viva en algún rincón del mundo de los inmortales. Mi juventud gruñó el divino. Sígueme a la provincia del anochecer y mata a Lujun. El mundo no conocerá la paz hasta la muerte de Lujun. Matar, matar, matar. La aterradora intención asesina surgió cuando sonó el grito de batalla. Los inmortales de la secta inmortal exaltada se unieron con una voluntad unida. Sabían por lo que estaban luchando. Sin dudarlo, desataron su mayor fuerza de batalla y cargaron contra la provincia de Asc. Al mismo tiempo, la secta inmortal exaltada en Exalted Major comenzó a reunir sus números. Formación de transporte tras formación de transporte se encendió, depositando innumerables inmortales en Neprite Major, quien rápidamente marchó hacia la provincia de Asc. Las cornetas de guerra sonaron, algo que ni siquiera había sucedido en Bitterdeum Major hasta el momento. Nadie imaginó que los fuegos de la guerra estallarían primero en una pequeña provincia del Crepúsculo, de 40.000 kilómetros de ancho. Aturdido y perdido, nadie más se atrevió a hacer un movimiento. Incluso el Clan Lin y el Mar Inmaculado, facciones amigas de Lujun, no se atrevieron a intervenir. La secta inmortal exaltada estaba decidida a destruir a Dask con un ataque rápido. La restricción de Dask contra los inmortales también parecía verse afectada por el Mar Sangriento, la manifestación del demonio humano estaba atrapada en el aire, incapaz de moverse. Cientos de miles de inmortales de la secta inmortal exaltada habían llegado a la provincia sin repercusiones. Maestro, un hombre delgado salió ante los inmortales exaltados, una figura lamentable en comparación con el gran ejército. Regresa, por favor, suplicó Sao Zicheng. No puedes ganar. Su líder era un hombre imponente que vestía una túnica dao y una gorra alta. Era el maestro de Sao Zicheng, el jefe de la secta inmortal exaltada. Bastardo espetó el líder de la secta. ¿Cómo te atreves a traicionar a la secta? Este discípulo no desea ver los 80.000 años de fundación de la secta destruidos en un día. Sao Zicheng se arrodilló en el aire y se inclinó repetidamente. Por favor, retírese con el ejército, maestro. Matar. No había nada en los ojos del líder de la secta más que el pergamino de pastoreo de inmortales. Una vez que mataran a esa mujer y adquirieran el tesoro, la tribu divina exaltada obtendría una nueva vida. Un traidor era completamente insignificante, comparado con el pergamino. Bam, los 100.000 inmortales de la secta avanzaron con un abandono imprudente, su aura combinada arrojó a Sao Zicheng al suelo. Compañeros taoístas de la secta inmortal exaltada, la casa Dong Lin no se quedará atrás en una cruzada para destruir la provincia del anochecer y matar a Lu Yun. Otro grupo de inmortales surgió de otra dirección, la casa Dong Lin. Sao Feng Yang se había deshecho de su antepasado, Dong Lin, con un tajo, dejando a Dong Lin Taiwang, el autoproclamado mejor genio del mundo, alguien con menos de 100 años de cultivo en su haber, al frente de la casa. Era un hombre bajo, regordete y de aspecto feo, pero extremadamente poderoso. Ahora había ascendido al reino inmortal del Dao Arcano Pico y arrancó su novena fruta del Dao Arcano. Sin embargo, no debes dañar a la mujer de la constitución cósmica, agregó apresuradamente cuando sintió la intención asesina de los inmortales de la secta inmortal exaltada. Bien, asintió fríamente el líder de la secta, pero ese pergamino suyo pertenece a mi secta. Negociar. Dong Lin Taiwang agregó una condición propia. La espada su gato y la gran jarra de agua serán de la casa Dong Lin. Acordado. Matar. Dos ejércitos de inmortales convergieron y cargaron juntos en el corazón de la provincia de Asc. Ching Yu observó el abrumador ejército de inmortales con una mirada impasible en su rostro. Su cósmique Skikarver, por el contrario, irradiaba una feroz intención asesina. Sabía lo que buscaban. Bam. Pero antes de que pudiera hacer algo, sonó una explosión, seguida de la salida de un sol dorado. Irradiaba un brillo dorado afilado como una espada y se estrelló brutalmente contra los inmortales entrantes. Un tesoro de grado con nato. Dong Lin Taiwang gritó. Es el orbe dorado arcano. El orbe estaba dirigido directamente a los inmortales de la casa Dong Lin. No había nadie en el mundo que el atacante, Ching Taxian, odiara más que los Dong Lin. Si no fuera por ellos, su hija no habría tenido que disfrazarse de hombre durante la mayor parte de su vida actual. No habría tenido que soportar la angustia y la presión que habrían destruido a cualquier otra persona. Los Ching no habrían hecho de Lu Yun un enemigo, y su antepasado no habría tenido que suicidarse para resolver las desgracias del clan. Sin su antepasado y su este de poderosos inmortales Dao, el clan Ching ya no era una facción superior en el mundo. De hecho, no tuvieron más remedio que buscar refugio en la provincia Dask y confiar en la protección de la restricción contra los inmortales para poder sobrevivir. El patriarca del clan Ching, Ching Taxian, arrojó todas las reservas por la ventana cuando vio la casa Dong Lin. Llamó al arcane Golden Orc sin dudarlo cuando vio a sus miembros cargando. Bam, como un sol cegador, el deslumbrante orbe aterrizó en medio del ejército de la casa Dong Lin, desintegrando a decenas de miles de inmortales. Te mataré, tonto. Dong Lin Tai Wang gritó, dolorido. Entre el ejército estaban las verdaderas élites y pilares de su casa, y la mitad de ellos habían sido asesinados por el golpe total del tesoro de grado con nato. Los tesoros de grado con nato eran extremadamente poderosos, ya que eran los cimientos de los clanes máximos. Ningún clan sacaría sus tesoros de grado con nato a menos que estuvieran al borde de la destrucción. Su uso a menudo marcaba la batalla como la posición final del clan. Si el tesoro fue destruido, también lo fue el clan. El antepasado de la casa Dong Lin había sido asesinado, pero aún poseían su tesoro de grado con nato y sus arcanos dao inmortales. Por lo tanto, todavía se los consideraba una facción máxima. Nadie esperaba que Qin Taksian atacara con el último tesoro del clan Qin. Un tesoro de grado con nato. El último tesoro del clan Qin. Los inmortales espectadores ya no podían permanecer al margen cuando aparecía el último tesoro. Aunque Qin Yu estaba empuñando el cósmic Skikarver, los inmortales Bitterdeu que lo sabían estaban todos muertos. Ningún otro inmortal sabía que era, y el tesoro aún no había demostrado su fuerza como un tesoro de grado con nato. El orbe dorado arcano, por otro lado, era bien conocido. Era el tesoro central de grado con nato del clan Qin, una vez una facción máxima. Todos conocían su función y valor. Bam, antes de que Dong Lin Tai Oung pudiera atacar a Qin Taksian, el aire tembló cuando manos gigantes emergieron del cielo, pescando el orbe en alza. Los inmortales del Dao de origen lisiado estaban atacando de nuevo, emergiendo de sus escondites después de la amenaza de Shao Feng Yang. La expresión de Qin Taksian se oscureció. No era más que un inmortal sin igual, y ya era bastante difícil para él activar un tesoro de grado con nato. Los pesos pesados que intentaban agarrar el tesoro rápidamente le causaron heridas graves. En un momento, una mano marrón gigante agarró el orbe, pero las otras manos lo apartaron rápidamente. Los inmortales del Dao que miraban fuera de la provincia del anochecer tampoco podían quedarse quietos. Los tesoros de grado con nato estaban allí para ser tomados. ¿De verdad tomas a la provincia del anochecer como un cordero listo para el matadero? Los hermosos ojos de Qin Yu se entrecerraron peligrosamente cuando vio a Qin Taksian herido y a los inmortales Dao fuera de la provincia cargando. Si tu zonga. Entendí. El aire tembló cuando un orbe iris emergió en el cielo, golpeando una mano que intentaba agarrar el arcane golden orb. Bam, la mano se hizo añicos con un grito espantoso. Ese ataque había venido del pelagico orbe, otro tesoro de grado con nato. Un frenesí enloquecido de codicia descendió sobre todos, incluidos los inmortales de la casa Don Lin y la secta inmortal exaltada. Sus objetivos anteriores sólo habían sido Qin Yu y el tesoro en su poder, pero después de la aparición de los dos tesoros de grado más con nato, los dos clanes no pudieron evitar involucrarse en la refriega. Tres tesoros de grado con nato. Fuera de los dos orbes, el orbe de formación también está en Dask. Quedaban muchos inmortales fuera de la provincia Dask que no habían entrado en acción. Aspiraron un suspiro colectivo de sorpresa. Con tres tesoros de grado con nato, la provincia Dask se convertiría en una de las tierras sagradas más grandes del mundo si sobrevivía a esta batalla. Scarlet Ape, que siempre había visto a Lujun como un enemigo y quería recuperar su parte perdida del bastón divino. Seakel, también detuvo su mano. Miró sin parpadear al mar de sangre en el cielo con una barra de hierro negro en la mano y la capa de fuego sobre sus hombros. La sangre nutre la voluntad de los emperadores humanos, murmuró. Porque los emperadores humanos se moverían contra Lujun con tal tribulación. Esto es malo. Vamos vamos. Los inmortales que salían de las compuertas de repente chillaron de pánico y se dieron la vuelta. Incluso los inmortales de la casa Don Lin y la secta inmortal exaltada se detuvieron en seco. Los barcos de la fortaleza negros como la brea navegaban lentamente desde el vacío, salpicando el cielo y oscureciendo el sol. Todos eran de grado señor. Canon Audionovelas. Capítulo 613.1. Un total de noventa y nueve barcos fortaleza de grado señor navegaban por el cielo como un parche de nubes pesadas. Sus sombras reemplazaron el paño mortuorio carmesí que el mar sangriento había arrojado sobre la tierra y cubría la provincia de pura oscuridad. Los corazones de todos se hundieron. Todos habían sido testigos del poder de una nave fortaleza de grado señor con sus propios ojos, y los cañones de cristal con los que venía eran una pesadilla compartida por todos los inmortales del mundo. Tales cañones habían reclamado una vez inmortales dao de origen lisiado. Algunos inmortales dieron media vuelta y huyeron tan pronto como vieron las naves de la fortaleza. Ya había dos tesoros de grado con nato que ejercían dominio desde el cielo, las naves de la fortaleza eran la gota que colmó el vaso. La provincia das que era un bastión invencible. No entrar en pánico rugió una élite de la secta inmortal exaltada. Los cañones de cristal y las naves fortaleza de grado señor son poderosas, pero no son imposibles de manejar. Carga hacia las ciudades de Dusk, no creo que Lujun y Chinju se arriesguen a destruir sus propias ciudades. Mientras hablaba, se convirtió en un destello de luz dorada y se dirigió hacia una de las grandes ciudades. Bam, una deslumbrante luz dorada surgió de la ciudad como reacción. Una formación vasta y poderosa se iluminó cuando las 365 ciudades se conectaron entre sí. El Dao inmortal de la secta inmortal exaltada fue rechazado. En el aire, los inmortales del Dao de origen lisiado se habían rendido con los dos tesoros de grado con nato. El Pelagicorb se había convertido en uno con Situzong, para nunca separarse. Él era el tesoro, y el tesoro era él. Su abrumadora energía de atributo agua dejó perplejos incluso a los inmortales Dao de origen lisiados. Concedido un breve indulto, Ching Taxian hizo resonar su arcane Golden Orb con el Pelagicorb, creando dos barreras de luz entrelazadas en el aire para formar un muro de hierro invencible. La presencia de los tesoros de grado con nato emanaba una atracción fatal. Aquellos que se negaron a darse por vencidos y comenzaron sus intentos de nuevo fueron destrozados por las barreras. Mientras tanto, los inmortales del Dao de origen lisiado habían cambiado su enfoque a las 99 naves de la fortaleza. Habían manifestado las manos gigantes con la energía del mundo, por lo que las manos no eran parte de sus cuerpos. Su destrucción no dañaría a los inmortales en absoluto. En otras palabras, las manos eran sus artes de combate. Haces de luz blanca se arquearon a través del cielo desde los cañones de cristal de las naves fortaleza, aplastando las grandes manos. Ya, un chillido aviar penetrante resonó en el cielo. Un pájaro dorado gigante descendió del cielo con una aura tremenda, garras doradas y afiladas como cuchillas. El gran pen, la emperatriz Mirtlestar frunció el ceño, de pie junto a Chin Yu, ese tipo de pájaro divino se extinguió hace cien mil años. Le costaba creer lo que estaba viendo. Hubo registros del pájaro divino en la era primordial, y el gran método pen dejado por el pájaro había sido transmitido por ciertas facciones, siendo la secta inmortal exaltada uno de esos ejemplos. Sin embargo, la emperatriz Mirtlestar nunca había soñado con ver al pájaro divino en sí mismo, que existe sólo en los mitos primordiales, descendiendo sobre el mundo de los inmortales. Descendiendo con una tremenda presencia, el gran pen agarró una de las naves de la fortaleza y perforó sus defensas con garras terriblemente afiladas. Crepitar. Una de las naves fortaleza de grado señor que había conquistado el mundo fue hecha pedazos. Matar. Vigorizados, los inmortales de la secta inmortal exaltada se reunieron rápidamente en formaciones de batalla y proyectaron otro gran pen. Sin embargo, la suya era simplemente la manifestación de una formación de batalla y una pálida imitación de la auténtica bestia. Pam, el Pelagic Orb se abalanzó con un gran poder con nato, las grandes olas que provocó en el aire formaron un mundo independiente, el Pelagic Realm. Bajo su poder, la gran formación pen colapsó y se desmoronó. Muchos miembros de la secta inmortal exaltada que la apoyaban fueron asesinados. Al mismo tiempo, los cañones principales de los barcos de la fortaleza cobraron vida. Docenas de gruesos haces de luz blanca impactaron directamente en el gran pen. Sin embargo, el pájaro divino bloqueó los disparos con destellos de resplandor de sus brillantes plumas doradas. El contramovimiento sorprendió a los espectadores. Los cañones principales de las naves de la fortaleza podrían aniquilar incluso a los inmortales dao de origen lisiados, pero ahora no lograron sacudir ni la pelusa de las plumas del pájaro. El gran pen montó una carga frenética en la formación de naves fortaleza y atravesó más de una docena de naves, pero luego voló repentinamente como si hubiera sido sobresaltado y se dirigiera a los dos tesoros de grado con nato en el aire. Aquí vino la gloria divina. El emperador negro ya estaba cargado, y el orbe de formación de Jin y Jan incrustado en él brillaba en blanco y negro. Presa del pánico, el pájaro agarró los tesoros de grado con nato con sus afiladas garras. Si te atreves a activar el orbe de formación y ese cañón de cristal, arrasaré con la provincia das que incluso si tengo que detonarme a mí mismo. Ni Chin Taxian ni Situzong pudieron desafiar al pájaro divino. El pájaro podría romperlos tan fácilmente como lo haría con dos huevos. Apretando los tesoros de grado con nato, miró penetrantemente a Chin Yu, se podía decir que la horrible nave fortaleza estaba bajo el control inusualmente impresionante de la chica. Aunque la nave fortaleza era lo suficientemente poderosa como para amenazar al pájaro, el pájaro no era una presa indefensa y aún podía detonarse antes de morir. Las consecuencias resultantes serían suficientes para destruir la provincia das que incluso las provincias vecinas. Que 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 de repente, sonó una risa chirriante. Una barra de hierro de tono negro cayó del cielo y se estrelló contra la espalda del gran pen. Pam, el pájaro gigante con una envergadura de tres milímetros fue empujado al suelo y los dos orbes cayeron en una mano peluda. Scarlet Tape finalmente había hecho su movimiento. Ahora con tres milímetros de altura, pisó al pájaro con un pie, agarrando su barra de hierro gigante con el otro. Sus ojos ardientes se posaron en Chin Yu con un destello vicioso de alegría. El silencio descendió sobre la tierra. Scarlet Tape era el centro de todo en el área. Incluso el mar sangriento y los monstruos dentro palidecieron en comparación con su presencia. Pu, señalaba a la emperatriz Myrtle Star. Te atreves a pelear conmigo. No había recuperado toda su fuerza cuando la emperatriz Myrtle Star lo ahuyentó en el nido de dragones del mar del norte. Verla de nuevo le dio ganas de una revancha. Ya, el gran pen agitó sus alas frenéticamente bajo el pie de Scarlet Tape. El pájaro era la bestia divina guardiana de la secta inmortal exaltada, que residía dentro de una ruina secreta dejada por los antiguos divinos exaltados. Albergaba un dao inmortal completo dentro de él. Era noble, poderoso y sacrosanto. Sin embargo, Scarlet Tape era demasiado fuerte para liberarse. Scarlet Tape le mostró los dientes a la emperatriz Myrtle Star, su impulso de luchar se disparó. Podía sentir el comportamiento único con el que se sostenía. Auge. De repente, un antiguo árbol rojo que ardía en llamas cayó del cielo y se estrelló contra Scarlet Tape. Tomado por sorpresa, saltó rápidamente fuera del camino. El árbol desapareció en un abrir y cerrar de ojos, aparentemente nada más que una ilusión. Aprovechando la oportunidad, el gran pen alzó el vuelo y flotó bajo el mar sangriento, mirando fríamente a Scarlet Tape. Era un dao inmortal de origen impecable, nacido para dominar a todos los demás como una de las principales potencias del mundo. Sin embargo, primero había sido disuadido por Divine Glory, luego pisoteado en el suelo por un mono escarlata. La humillación lo llevó casi a la locura. Scarlet Tape no le dedicó ni una sola mirada. Canon Audionovelas. Capítulo 613.2. Un árbol antiguo en llamas descendió lentamente del cielo, echando raíces en la provincia Erask. Un fénix de nueve cabezas bañado en llamas de color rojo oscuro posado en sus ramas. Las llamas parpadearon abruptamente al unísono y se encendieron alrededor del fénix. Cuando volvió a emerger, se había transformado en una chica esbelta de unos diecisiete años. Vestida con plumas de los siete colores, ojos brillantes y dientes brillaban en su rostro. Su sola existencia era un etéreo soplo de aire fresco. Sin embargo, en el centro de sus cejas, había un patrón carmesí, que le impartía una presencia fantasmal. «Eres tú». Los ojos de Scarlet Tape resplandecieron. Cuando el sello del nido del dragón se abrió, perdió muchas oportunidades debido a su lucha con el fénix de nueve cabezas, el dragón fantasma, el jefe de la isla de Ingress y el jefe de la secta de la espada del norte oscuro. Además, no había recuperado toda su fuerza hasta hace poco. «Soy yo». La chica sonrió. «Puedes llamarme Ghost Phinex». Cuando extendió una mano, el árbol de sombrilla de fuego tembló y se convirtió en un retoño, luego aterrizó en su palma. Una ola de agua viajó por el aire, de la cual emergió otra figura. Era dragón fantasma, miró a Scarlet Tape con las manos detrás de la espalda. El gran pen estaba lleno de pavor. Cualquiera de esos tres podría matarlo fácilmente. Excedieron el reino inmortal del Dao de origen y estaban firmemente en el reino de ingreso. Pensé que con la marcha de la monja daoísta de Violetsky y los nueve emperadores celestiales abdicando de sus tronos, sería el más fuerte en el mundo de los inmortales, con total libertad para hacer lo que quisiera. A medida que el aura de los tres monstruos se hizo cada vez más poderosa, el miedo se apoderó de la mirada del gran pen. Su presencia había congelado todo en el área, paralizándolo como una mosca atrapada en ámbar. «Buscas pelear conmigo» preguntó una voz suave. «Auge». La energía combinada de los tres seres monstruosos se hizo añicos, levantando un gran peso del cuerpo del gran pen. A pesar de su liberación, todavía no se atrevía a mover un músculo. Una figura violeta se deslizó por el cielo como algo salido de un sueño. Sobre su cabeza flotaban los ojos cósmicos que exudaban una suave luz plateada de estrellas. La emperatriz Myrtle Star señaló con un dedo a Scarlet Tape. «Luchemos más alto en el firmamento». Se convirtió en un rayo violeta y se elevó hacia el cielo. Scarlet Tape se burló antes de seguir su ejemplo fuera del mundo de los inmortales, dejando a Ghost Phinex, Ghost Dragon y Great Pen como los únicos seres poderosos en Dusk Province. El pájaro divino no se atrevía a mover un músculo, y los inmortales de diferentes clanes que habían invadido a Dusk también se estremecían de miedo. Los inmortales del Dao de origen lisiado fueron intimidados aún más a la inacción. La provincia del anochecer volvió a ser pacífica, salvo por la sangrienta lucha de Lu Yun y Xing Chen con los monstruos que salían del mar sangriento. Esta fue la tribulación de Lu Yun, nadie podía aterrizar una mano. ¿Quién hubiera pensado que existieran seres tan poderosos en el mundo actual de los inmortales? Los inmortales que se refugiaron en el Mar del Norte estaban helados hasta los huesos. Se estaba dando cuenta de que podrían haber subestimado el conflicto que surgía en la provincia de Dusk. Sin embargo, la secta inmortal exaltada tiene razón, se preocupó alguien. Considerando qué tipo de persona es Lu Yun y su estilo habitual, establecer la tierra sagrada sucavará los cimientos de los clanes principales. No hay nada de qué preocuparse. La proyección de la flor de Dao está al borde del colapso. Mientras rompamos la proyección, su tierra sagrada no será reconocida por el mundo ni por los espíritus vivientes. No podrá hacer mucho por sí mismo, dijo alguien en un tono vicioso. Además, Lu Yun aún tiene que superar su tribulación. Todavía hay una posibilidad de matarlo. Eso llamó la atención de todos. Una tribulación inmortal. Había una buena cantidad de cultivadores del reino del vacío, y casi tantos inmortales ascendidos por el vacío en el mundo ahora. La mayoría, sin embargo, había muerto en sus tribulaciones. Las tribulaciones celestiales no eran un asunto trivial. Para los cultivadores, las tribulaciones eran espadas que colgaban sobre sus cabezas. Nadie podía estar absolutamente seguro de que sería capaz de superar los suyos. Cuanto más potencial poseía uno, y cuanto mayor era su talento, más poderosa era su tribulación. Muchos de los nueve señores y 36 campeones del Sovereign Meet, grandes personajes que habían dejado sus huellas en el mundo de los inmortales, habían encontrado una muerte prematura precisamente de esa manera. Lu Yun es increíblemente talentoso, no es exagerado llamarlo el mayor cultivador del mundo de los inmortales. ¿Recuerdas cómo la secta inmortal exaltada persiguió al hada de la píldora Yu Jin, hace 1200 años? Eso tocó una fibra sensible. Aunque Yu Jin no había muerto a sus ojos, lo que había hecho la secta era escalofriante sin comparación. Habían enviado numerosos cultivadores a punto de enfrentar sus tribulaciones a las de Yu Jin, sacrificándolas para aumentar las de ella al máximo. Lu Yun no sobrevivirá a su tribulación, dijo un dao inmortal de Thundergalle Major con una mueca viciosa de su labio. Ningún cultivador necesita ser sacrificado esta vez. Tengo una mejor idea. Las cosas son demasiado impredecibles en este momento, pero la provincia Dask será destruida cuando Lu Yun supere su tribulación. Al final, la secta inmortal exaltada se retiró y la casa Dong Lin huyó. Dong Lin Taiwank sobrevivió, aunque con heridas graves. El peligro, sin embargo, persistía. Ghost Finex y Ghost Dragon miraron gravemente al mar sangriento casi tangible. Los monstruos que deberían haber sido ilusiones para cualquiera fuera de Lu Yun también se estaban volviendo físicos gradualmente. La tribulación de Lu Yun está terminando, pero la tribulación de la provincia del anochecer pronto seguirá. Las delicadas cejas de Ghost Finex se juntaron con preocupación. No somos residentes de la provincia Dask, por lo que no podemos defenderla de su juicio. La tribulación de Lu Yun lo golpeó levantando su estandarte de dao, mientras que la tribulación de la provincia del anochecer se convirtió en una tierra sagrada. Solo después de superarla la provincia sería considerada una verdadera tierra sagrada. No tenemos que intervenir, dijo Ghost Dragon. La proyección de la flor de Dao es prueba más que suficiente de que la provincia Dask tiene los cimientos para convertirse en una tierra sagrada. Miró hacia los dos tesoros de grado con nato en el aire. El Pelagicor y el Arcane Goldenord se habían alejado de Scarlet y brillaban intensamente, contrarrestando el poder del mar sangriento. Retumbar. El mar sangriento surgió repentinamente y se derramó directamente sobre la provincia Dask. Si aterrizara, la provincia de cuarenta mil kilómetros de ancho se convertiría en el segundo mar sangriento en el mundo de los inmortales. Tararear. El blanco y negro abrasaron los ojos cuando el orbe de formación salió volando del arco de la gloria divina. El poder celestial de la provincia entró en el orbe, convirtiendo a la provincia Dask en varios tonos monocromáticos. Un rayo de luz se elevó por el cielo, evitando que el mar sangriento se derrumbara. Dentro de la gran ciudad construida no hace mucho en el centro de Dask, floreció una flor escarlata gigante, una flor del infierno. La flor floreció a un tamaño tan grande que cubrió toda la provincia Dask. Rastros de sangre se extendieron desde ella hacia el mar sangriento cuando la flor comenzó a absorber el agua. Cuando las aguas escarlatas irrigaron la flor, se volvió cada vez más vibrante y hermosa. La tribulación de Lujun había terminado, pero la tribulación de la provincia del anochecer estaba demostrándose aún más aterradora a medida que el mar sangriento continuaba su descenso. Aunque había sido ralentizado por la flor del infierno y tres tesoros de grado con nato, los monstruos del mar sangriento salieron corriendo como un enjambre de langostas. Auge, auge, auge. Rayos de luz iluminaron el cielo y desintegraron a los monstruos ese acudiendo toda la provincia con descargas de cañones de cristal. Sin embargo, los cañones sólo pudieron cubrir una pequeña parte de la gran provincia. Muchos monstruos cayeron por las grietas de la defensa y aterrizaron en el suelo. Se estaba gestando un gran desastre. Los cañones de cristal no podían apuntar al suelo, o su gran poder podría hundir toda la provincia. Cachorros demoníacos del mar sangriento, morir sonó un poderoso aullido. Cinco sombras diabólicas gigantes se elevaron hacia el cielo desde Skandarange, destruyendo a todos los monstruos en su camino. Los cinco soberanos de la secta demonio estelar, GRRR, rugidos devastadores brotaron del territorio sur de la provincia del anochecer cuando la tortuga negra se unió a la refriega con pasos pesados, disparando grandes bolas de agua para matar a los monstruos. Las naves fortaleza de grado señor habían retraído sus cañones. Gigantescos remos balanceándose, los barcos chocaron contra las criaturas del mar sangriento. Chin Yu también entró en acción. El cósmic Esquicarver estalló con el aura de un tesoro de grado con nato mientras tres piedras estelares y el pergamino de pastoreo de inmortales orbitaban a su alrededor, centelleando, deslumbrando y cegando. Parecía una diosa descendiendo de los nueve cielos. Su réplica de bambú amargado también había aparecido. Tan poderosa como Chin Yu, cada uno de sus movimientos fue ejecutado con gran fuerza. La batalla duró un mes completo. Al final, todos los monstruos fueron asesinados y el mar sangriento se dispersó. El cielo volvió lentamente a su estado normal. Bam, en el momento en que todos creyeron que la batalla había terminado y que la provincia del anochecer había superado su tribulación, un pie esquelético gigante cayó del cielo y pisoteó a Lu Yun. El venerado sacrosanto demonio soberano finalmente había llegado. Lu Yun todavía tenía el caldero soberano del demonio en su mano, pero la espada su gato había caído al suelo. No le quedaba ninguna fuerza en él. No, Chin Yu casi gritó sangre. Usó la última gota de fuerza que le quedaba para saltar hacia Lu Yun, pero el pie era demasiado rápido. No podía igualar su velocidad en su agotamiento. Oh, seguro que está muerto. Lu Yun finalmente va a morir. Hubo un suspiro colectivo de alivio cuando el pie estaba a punto de pisar a Lu Yun. Bofetada. Sonó una bofetada. Te he estado esperando, viejo estante de huesos se burló una voz burlona y viciosa. Bofetada. 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 Una serie de sonidos de bofetadas resonaron desde el cielo. Canon audio novelas. Capítulo 614. El venerado sacrosanto demonio soberano, el demonio más poderoso de la era primordial, había muerto de un corazón roto a manos del emperador inmortal primordial y había sido enterrado en el inframundo. Aunque el palacio del firmamento lo había elegido para unirse a sus filas, el soberano demonio se había negado y causado un gran lío al hacerlo, pero no pudieron hacerle nada a cambio. Aprovechando la apertura cuando los reinos Yin y Yang de la tumba del Maestro Celestial se unieron, el soberano demonio volvió a la vida como una gran potencia en el mundo de los inmortales. Era al menos un inmortal Dao de origen impecable, pero alguien de su nivel estaba siendo abofeteado, incapaz de defenderse. Los que conocían sus antecedentes quedaron atónitos. ¿Por qué un recién llegado estaba interviniendo en los asuntos de Dask, esqueleto mohoso, triste saco de huesos? ¿Quién te crees que eres, llamándote a ti mismo un soberano demonio? Lufen se burló descaradamente mientras abofeteaba tontamente al soberano demonio. Actualmente, el soberano demonio había crecido en carne y hueso y asumió la forma de un hombre guapo. El pie esquelético era un arte de combate que había desplegado con su método Adalbaun. Gruñendo con furia, ninguna de sus artes o técnicas pudo ser usada contra el extraño joven. Había un extraño poder en luz en que contrarrestaba su método Adalbaun. Grrr. Con un último gruñido, el demonio soberano se convirtió en una bola de fuego blanco y se desvaneció en el aire. El cielo de Dask province finalmente estaba despejado de nuevo. La deslumbrante luz dorada que irradiaba de 365 grandes ciudades había protegido la tierra de cualquier daño. El enorme sauce desolado se había retirado a la cordillera de Skanda, al igual que los cinco soberanos de la secta demonio de la estrella. Lu Yun se derrumbó en el suelo, jadeando pesadamente. Todos estaban exhaustos por la batalla de un mes. Un Xingchen destrozado regresó al infierno para recuperarse, y más de la mitad de las 99 naves fortaleza de grado señor sufrieron algún tipo de daño del Gran Pen, dejando menos de 30 intactas. Si no fuera por las naves que desataron fuego y azufre, Dask podría no haber sobrevivido a su tribulación. En el aire, los Enneawirmkothinbearers absorbieron el mar de sangre restante mientras brillaban débilmente de color carmesí. Ching Yu se acurrucó cerca de Lu Yun, mirando el ataúd en el aire. Has notado que el ataúd parece una espada. Mientras estudiaba atentamente a la entidad en los cielos, no vio nueve cadáveres de dragones levantando un ataúd, sino una espada que brillaba con una tremenda intención asesina en todas direcciones. Lu Yun siguió su mirada y miró más de cerca con el ojo espectral. Tienes razón. Él frunció el ceño. Había notado los cambios en el ataúd, pero no se había dado cuenta de que se había convertido en una espada. Vaya, maldita sea. De repente, Lu Yun se puso de pie y se alejó tropezando. Algunos de los inmortales que habían huido de las que habían regresado y estaban reunidos en busca de algo. Tengo un hombre emocionado comenzó a regocijarse, pero se detuvo mientras sostenía la lanza antigua, su expresión de pánico. Mi tesoro de almacenamiento no es lo suficientemente alto. No puedo guardar el tesoro del Dao. Rápidamente saltó sobre su espada para escapar rápidamente, pero otros habían visto su hallazgo y lo mataron tan pronto como tomó vuelo. La lanza, el tesoro del Dao manejado por el monstruo carmesí, volvió a caer al suelo. Había caído allí después del suicidio del monstruo. Lu Yun no había tenido tiempo de sobra para la lanza en ese entonces, pero los muchos inmortales fuera de la provincia del crepúsculo inmediatamente habían puesto sus ojos en ella. Ahora que el mar sangriento se había ido y la batalla había terminado, se lanzaron a pelear por este poderoso tesoro. Cuando llegó Lu Yun, el tesoro del Dao ya había cambiado de manos muchas veces. Incluso un buen número de inmortales ascendidos por el vacío se habían unido a la lucha. Vete a la mierda. Gruñó a los inmortales que se dirigían hacia la frontera de Pask mientras luchaban por el tesoro. Deberías quedarte muy, muy lejos si no quieres morir, Lu Yun, se burló un inmortal ascendido por el vacío. De lo contrario, no puedo garantizar que no mataré accidentalmente al maestro de la futura tierra sagrada. La proyección de la flor de Dao se estaba recuperando lentamente de su daño. Una vez que la proyección volviera a estar completa, Lu Yun podría establecer su Dao. Con la provincia Dask superando su tribulación, se convertiría en una verdadera tierra sagrada reconocida por el Dao inmortal, una vez que lo hiciera e incorporara la flor Dao en sí mismo y en la provincia. De hecho, Lu Yun podría ser considerado el maestro de la futura tierra sagrada. Sin embargo, el hombre había soltado el título más como una burla. Todos sabían que las grandes facciones y clanes del mundo no permitirían que surgiera una verdadera tierra sagrada. Era sólo cuestión de tiempo antes de que fueran tras Lu Yun. No ahora, no abiertamente, por supuesto. Tres grandes seres, Ghost Phinex, Ghost Dragon y el misterioso joven que había ahuyentado al demonio soberano con simples bofetadas, aún permanecían cerca de la gran ciudad central de Dask Province. Además, todavía había dos batallas en los confines del mundo. Aunque el demonio humano se había retirado, muy bien podría resurgir en cualquier momento. Cada inmortal recordó profundamente cómo el par de ojos gigantes había desintegrado a varios inmortales Dao con una sola mirada. Lu Yun tenía demasiados aliados poderosos. Si lo quieres muerto, hazlo, dijo Lu Fen con una sonrisa. Mientras nadie intente inclinar la balanza del mundo, no lo protegeremos. Mu Yi se había ido a la provincia Lin en la parte sur de Neprite Meijor para adquirir la perla Skiturtle. Mientras que Lu Fen permaneció en la provincia Dask para que las grandes potencias que lanzaban miradas codiciosas en su dirección no se atrevieran a acercarse. ¿Verdaderamente? Un inmortal ascendido por el vacío si ánimo. Lu Yun había sufrido heridas graves y parecía a punto de colapsar ante la más mínima brisa. Era el momento perfecto para matarlo. Si tu basura inútil puede matarlo, entonces él no puede ser el dueño de una tierra sagrada. Lu Fen impidió que Chin Yu fuera en ayuda de Lu Yun con un movimiento de su mano. Lu Yun resopló y no dignificó las palabras de su hermano con una respuesta. Antes de que los inmortales pudieran atacar, cargó contra el que había adquirido la antigua lanza. Ven a mí entonces. Después de una pausa sobresaltada, el inmortal gritó y activó el tesoro del Dao para lanzar un ataque de tiempo. Una lanza de color cianoscuro atravesó el cielo hacia la frente de Lu Yun, trascendiendo las restricciones del tiempo. Sin embargo, el inmortal palideció al descubrir que la lanza le había quitado todo poder. Su energía interior debería haber sido inagotable, con su conexión con el mundo, pero sus reservas estaban secas. El poder de la lanza se estabilizó. Ruido sordo. La luz negra golpeó al inmortal de lleno en el pecho y lo convirtió en polvo. Lu Yun dio un paso atrás y llamó a la lanza hacia él con un simple movimiento de agarre. En su otra mano había un hacha negra afilada. Reencarnación espacial. Canon Audionovelas. Capítulo 615. Con el rostro pálido y el pecho agitado, Lu Yun examinó las instalaciones con ojos fríos y acerados. Los inmortales se alejaron reflexivamente de su mirada escalofriante, intimidados por la agudeza interior. ¿Por qué deberíamos tenerle miedo a alguien? Gritó, la fuente de su débil voz imposible de precisar. Está exhausto después de luchar durante un mes seguido. Deberíamos trabajar juntos y matarlo ahora. Eso todavía no obligó a nadie a actuar. Lu Yun había derribado a un poderoso inmortal ascendido por el vacío, uno cuya ascensión había llegado con un fenómeno magnífico, con un golpe de hacha. El inmortal no había podido siquiera defenderse. Lo que no sabían era que un tesoro de Dao agotaría toda la energía de su portador si se activaba por la fuerza, dejándolos sin fuerza para luchar después de un ataque. Si el inmortal no hubiera atacado con el tesoro del Dao, Lu Yun no habría sido su rival sin el Demon Sovereign Cauldron, que, desafortunadamente para él, Lu Yun ya había sacado. La jarra de agua de un caldero no tenía pies y cabía boca abajo sobre la cabeza de Lu Yun, su energía demoníaca negra como boca de lobo se convirtió en parte de la juventud, emanando un aura de presagio, se parecía a un señor demonio de buena fe en este estado. ¿Tu cultivo realmente se ha desviado, Lu Yun? La multitud dio un paso atrás colectivamente, intimidada por la poderosa respuesta de Lu Yun. Ver al gobernador Dask manifestar el caldero infundió una aprensión aún mayor en sus corazones. Además, a 500 kilómetros de distancia en el centro de Ash City, la torre de la herencia irradiaba una luz cegadora. Si Lu Yun activaba la torre nuevamente, ninguno de ellos saldría vivo de aquí. Soy el jefe de la secta demonio de la estrella, un demonio demoníaco de principio a fin. ¿Qué es eso de que me estoy desviando? Ya no había rastro de agotamiento en su voz, se había recuperado entrando en el infierno y restaurando su resistencia y fuerza de voluntad. Después de consumir algunas píldoras inmortales, su energía interna también se repuso por completo. No temía a estos inmortales en absoluto. De hecho, se acobardaron y consideraron retirarse tan pronto como Lu Yun puso sus manos sobre la antigua lanza. Lu Fen tenía razón, eran una turba dispar que no representaba ninguna amenaza. Si incluso basura como ellos pudiera derrotar a Lu Yun, él no era apto para gobernar la futura tierra sagrada. Los verdaderos genios del mundo de los inmortales no habrían entrado en Dask en este momento para competir por el tesoro del Dao. Todavía era conocido como el principal soberano juvenil en el mundo de los inmortales, su título no había sido cuestionado. Los verdaderos genios lanzarían un desafío abierto y adecuado una vez que Lu Yun se hubiera recuperado por completo y ascendido a la inmortalidad. No se involucrarían en esta mierda de merodear de forma oportunista. Vete a la mierda espetó Lu Yun, como si fueran perdonados, los inmortales huyeron con gran alivio. Inútil, bajó la cabeza y murmuró, con los labios curvados en una mueca. Lu Yun, un ruido atronador partió el aire cuando una cara gigante emergió en el cielo, mirando a Lu Yun, entrega el tesoro del Dao. La presencia de un Dao inmortal de origen irradió desde la cara, desplegándose sobre la tierra y cubriendo toda la provincia de Dask. ¿Y quién diablos te crees que eres? Lu Yun resopló burlonamente ante el último aspirante a contendiente. Ofendido, el rostro gigante hizo una pausa antes de continuar, soy el venerado anciano deshecho de la tierra de la Escuela Marcial Inmortal del Mayor Iluminado. Escuela Marcial Inmortal del Mayor Iluminado. Lu Yun frunció el ceño. De ahí era de donde provenía Butulong. Sword Divine había intentado plantar una semilla de alma en Butulong. Aunque el intento terminó en un fracaso, también demostró que el espíritu guardián de la Escuela Marcial Inmortal era leal a Sword Divine. Danos el tesoro del Dao, Lu Yun. La tierra deshecha continuó gravemente. Cuando entramos en el vacío para arrancar una fruta del Dao de origen, fue este tesoro del Dao el que destruyó nuestra fruta y aplastó nuestros espíritus nacientes. Este tesoro Dao es muy importante para todo el mundo de los inmortales. Como futuro maestro de la tierra sagrada, debes predicar con el ejemplo y entregar el tesoro del Dao por el bien de todos los seres vivos. ¡Qué frente más noble! Lu Yun sintió que la buena voluntad se acumulaba en la cara gigante desde todas las direcciones. No estaban agradecidos con el de Landoners, per se, pero sus palabras resonaron con ellos. Obviamente, las fuentes de esta buena voluntad eran todos inmortales Dao arcanos avanzados o pico. Por favor, entrega el tesoro del Dao por el bien de todos en este mundo repitió el mayor. Las miradas acaloradas aterrizaron en él como pesos físicos. Un número creciente de inmortales se había reunido en la provincia durante la tribulación de un mes, y aún permanecían cerca de las que en este momento. La lanza en la mano de Lu Yun fue crucial. Durante los últimos 80.000 años, innumerables inmortales del Dao arcano habían caído en él. La mayoría fueron asesinados, y sólo unos pocos regresaron al mundo de los inmortales con la fruta Dao de origen dañada. Si haces esta solicitud en nombre de todos los seres vivos, ¿por qué no vienes a mí en persona? Lu Yun dijo con una media sonrisa, guardando el caldero con un movimiento de su mano y cargando la lanza al hombro. Has manifestado un rostro en el aire para mirarme, el maestro de la futura tierra sagrada. No tienes respeto por Dusk Sacred Land, ya que me estás pidiendo un favor. Muéstrate y arrodíllate ante mí. Al pronunciar sus palabras con frialdad, puntuó la última declaración con un golpe del hacha negra, derribándola sobre la cara gigante con un destello de luz negra. Crepitar. Un relampago atravesó el aire para contrarrestar el poder del hacha. ¿Te estás declarando enemigo de todos los inmortales del mundo? El Elder Andoners exigió con frialdad, aplastando la furia en su corazón. ¿Un enemigo de todos los inmortales del mundo? Sonó una voz escalofriante. Ching Yu se soltó del agarre de Lu Fen y se dirigió al lado de Lu Yun con pasos elegantes. Que así sea. Se dio la vuelta y miró penetrantemente a los inmortales dentro y fuera de la provincia del anochecer. Dask es tu enemigo ahora. ¿Qué estás esperando? Entra y destruye la provincia, ¿por qué no lo haces? La respiración de todos se hizo más lenta, sus expresiones cambiaron rápidamente. Eso no funcionará, Ada Ching Yu, un anciano de la escuela marcial inmortal no puede representar a todo el mundo de los inmortales, se rió una voz sincera. De lo contrario, si nosotros, los de la corte del mar del este, hacemos una guerra y destruimos la escuela marcial inmortal, ¿no estaríamos destruyendo el mundo entero también? Vestido con una armadura de color cianoscuro y empuñando una espada ancha, el orador era un hombre que se veía impresionantemente noble e imponente. Xiang Li Wong Tu, primer príncipe de la corte del mar del este. Bien recibido, Ser Lu Yun, Ada Ching Yu, desde decenas de miles de kilómetros de distancia, Xiang Li Wong Tu saludó con el puño ahuecado a Lu Yun y Ching Yu, los miembros del mar del este habían llegado a la provincia Dask cuando comenzó la subasta, pero no participaron porque Lu Yun les había regalado los artículos que se subastaron de antemano. Aunque sus miembros no habían entrado en Dask durante las tribulaciones, habían matado a muchos aspirantes e invasores que se dirigían a la provincia, aliviando en gran medida la carga de Ching Yu, su declaración silenció a todos, el poder de la corte del mar del este estaba más allá de toda medida. Ninguna facción en el mundo, aparte del más poderoso Primus Meijor, podría rivalizar con ellos. Cuando había sido el clan principal del mundo de los inmortales, el clan Lin podría haber desafiado al mar del este y rivalizar con la corte Primus, pero la secesión de la casa Donglin fue un gran golpe para el clan, dejándolos con sólo 70% de su fuerza. Se habían convertido en algo así como un recluso después del evento. Ja ja ja. Un gran barco fortaleza navegó sobre el mar del norte. El noveno príncipe de Primus Meijor, que había desaparecido durante un mes, estaba aquí de nuevo. De pie en la proa del barco, el príncipe exigió, en nombre del mundo de los inmortales, Primus Meijor exige el tesoro del Dao de ti, Lu Yun. Si te atreves a resistir, esta será tu perdición. ¿Qué puede hacer el tribunal del mar del este al respecto? BAM. Una explosión viajó desde detrás de la nave fortaleza. Innumerables formaciones de batallas se iluminaron y manifestaciones de bestias divinas rugieron en el aire, desatando auras aterradoras. Soldados celestiales de Primus Meijor. Un ejército de soldados celestiales estaba en las fronteras de Dask para amenazar a Lu Yun. Con el ceño fruncido, Xi Angli Wong Tu convocó diez naves fortaleza de grado señor con un movimiento de su mano. Los barcos se alinearon en oposición al suministro interminable de soldados Primus. ¿Te has cansado de vivir, Yu Ben Teng? ¿Te perdoné la vida una vez? ¿Cómo te atreves ahora a burlarte de mí en persona? Era un inmortal sin igual, pero había un gran poder del cielo y la tierra, a su alrededor. No era un inmortal ascendido por el vacío. Su poder provenía de una formación de cielo y tierra grabada en su cuerpo. Los mil inmortales que ganaron la subasta abandonaron la provincia del Crepúsculo después de recibir sus formaciones y no se atrevieron a mostrarse cuando llegaron las grandes tribulaciones. Habían venido a la subasta con una misión, los maestros de formación de varias facciones esperaban en concierto para estudiar sus formaciones recién obtenidas del cielo y la tierra. Mientras tanto, la formación de Xi Angli Wong Tu había sido grabada anteriormente por Lu Yun, y estaba muy familiarizado con sus capacidades. Xi Angli Wong Tu se paró frente a las diez naves de la fortaleza, mirando fríamente a los soldados Primus que se acercaban. Yu Ben Teng, el príncipe Primus, no tenía miedo. Cuando el ejército finalmente llegó a la frontera de Dask, el agua del mar bajo sus pies se elevó y se agitó, elevándose a treinta mil metros sobre el suelo. Muévete del camino. ¿No puedes detener al ejército de Primus con tan pocos hombres? Declaró Yu Ben Teng con una expresión fría. No tienes suficientes cristales para impulsar esas diez naves, ¿verdad? Eso golpeó un nervio. Xi Angli Wong Tu le había dado la mayoría de sus cristales a Lu Yun, aunque todavía pousía unos cientos de millones, eso no era suficiente para aprovechar el verdadero poder de las naves. No podía permitirse el lujo de iniciar una batalla, por muy reacio que fuera a admitirlo. De lo contrario, los diez barcos serían tomados por Primus Major. El ejército se cernía a lo largo de la frontera de Dask, siniestro y amenazante. Entrega el tesoro del Dao, Lu Yun, o los soldados celestiales destruirán a Dask incluso si pierden la vida al hacerlo. Grrr. Las bestias divinas manifestadas por las formaciones de batalla rugieron incesantemente, asustando a los inmortales en los alrededores para que se retiraran rápidamente. Dentro de Dask, los miembros de los clanes Chen, Chen, Lu y Xue estaban pálidos como una sábana y miraban la situación con espanto y horror. Primus Major era el comandante más grande en el mundo de los inmortales, y sus soldados celestiales los más poderosos. Ya estaban en la frontera. Una vez que entraron, ninguno de los clanes sobreviviría. Lu Yun, un inmortal Chin Dao con cultivo sellado habló con voz temblorosa, probablemente sea mejor entregar el tesoro del Dao. Cállate. Chin Taxian tomó forma del vacío. Cualquiera que diga otra palabra será castigado por ser un traidor. Con el orbe dorado arcano sobre su cabeza, se cernió sobre la ciudad Chin y gritó, entregar el tesoro del Dao. ¿Qué vas a hacer con eso, inútiles pedazos de mierda? Su voz llegó a una gran distancia, amplificada por el tesoro de grado con Nato. Los maestros de formación traidores en Dask una vez robaron la formación casi completa del cielo y la tierra. ¿Cuánto tiempo estudiaron la formación, pedazos de basura, mmm, y llegaste a la conclusión de que la formación era imposible? ¡Qué broma! ¿Crees que el tesoro del Dao te permitirá mágicamente derrotar al monstruo que guarda el árbol frutal del Dao? Su voz prácticamente goteaba de burla. Muchos se pusieron rojos de vergüenza. Era cierto que originalmente habían considerado imposible una formación del cielo y la tierra después de que adquirieron su plano. Mientras hablaba, Chin Taxian arrojó el orbe dorado arcano a la cara gigante de Andoners en el cielo. Canon Audio Novelas. Capítulo 616. Pam, el orbe dorado arcano destrozó la cara gigante con un poder con Nato. Fuera de la provincia Dask, el color desapareció del rostro de un anciano y vomitó una bocanada de sangre oscura. ¿Realmente es capaz de activar un tesoro de grado con Nato por su cuenta? ¿Cómo es esto posible? La incredulidad brilló en los ojos del anciano deshecho tierra. La cara gigante era sólo una proyección de hechiz celestial que había creado con su arte de combate, en lugar de ser una parte integral de él, pero el ataque de Chin Taxian había pasado por alto su arte de combate y lo había herido. Eso era algo que sólo un tesoro de grado con Nato podría lograr. Chin Taxian no era más que un inmortal sin igual. No está recurriendo a ayuda externa, está aprovechando el poder del tesoro por su cuenta. ¿Qué está pasando aquí? Rugió el anciano con frustración. Incluso él, un Dao inmortal de origen lisiado, tuvo problemas para desplegar el tesoro de grado con Nato de la escuela marcial inmortal, y mucho menos un inmortal sin igual. No tenía ni una pizca de sentido. Más importante aún, el poder de Chin Taxian estaba actualmente suprimido en el augusto reino inmortal. Chin Taxian no prestó más atención al anciano derrotado. Con un movimiento de su mano, el arcane Goldenord regresó y se cernió sobre su cabeza, arrojando una luz cegadora. Situzong también se había elevado en el aire. Suprimido el cultivo del augusto reino inmortal, desató el poder del Pelagicorp sobre su cabeza. Su luz descolorida tiñó de gris la tierra de abajo. Los dos tesoros de grado con Nato brillaron sobre la provincia de Asc, convirtiendo todo en el área en una mezcla de gris y oro. Los ojos gigantes del demonio humano también se manifestaron, mirando sin pestañear a los soldados primus que marchaban desde el norte. Yubenteng frunció el ceño sombríamente. Dos tesoros de grado con Nato con su poder completamente desatado eran una amenaza demasiado grande para él. El tesoro del Dao es importante para todos los seres en el mundo de los inmortales, Lu Yun. Es más grande que una persona. Yubenteng reprendió. ¿Recuerdas la invasión de Espíritu Xiein que destruyó la provincia Azur? Tal calamidad puede golpear al mundo de los inmortales en cualquier momento. Derecho. Lu Yun asintió. Resolví la invasión de Espíritu Xiein en Azur. Yubenteng hizo una pausa, enmudecido por la réplica. Un anciano al lado de Yubenteng habló en un tono escalofriante. Durante los últimos ochenta mil años, el mundo de los inmortales ha visto muchas generaciones de emperadores celestiales de los nueve mayores. Cállate interrumpió Lufen. Con expresión oscura, miró al anciano con ojos de águila y espetó. Te mataré si dices otra palabra. Ja ja ja. Yubenteng se burló. Lufen, no, tú también vienes de ese lugar, ¿aún no te has dado cuenta de lo mal que se han puesto las cosas? Los nueve emperadores celestiales terminaron sus mandatos prematuramente para llenar el vacío, incluso el firmamento púrpura, manteniendo el orden en el mundo de los inmortales todo este tiempo, también se ha retirado. Yubenteng dio un paso adelante mientras hablaba. ¿De verdad crees que esos secretos deberían guardarse tan de cerca? Lufen se quedó en silencio. Embalentonado por la falta de respuesta del hombre, Yubenteng gritó, entrega el tesoro del Dao por el bien de todos los seres vivos. Por el bien de todos los seres vivos. Que noble, resopló Lujun. Si ese es el caso, entonces Primus Court debería entregar los tesoros de grado con nato que refuerzan tu regla, primero. Después de todo, los tesoros pueden aplastar a todos y cada uno de los espíritus y fantasmas yin. Ridículo. Yubenteng se burló. Los tesoros de grado con nato son demasiado importantes. ¿Cuántos en el mundo crees que pueden usar? Tararear. Tararear. Antes de que Yubenteng pudiera terminar, dos rayos de luz iridiscente se dispararon hacia el cielo desde la provincia Dask, contrastando y resonando entre sí. El aura de dos tesoros de grado con nato se precipitó por la tierra con un poder abrumador. La humillación golpeó al príncipe como una sonora bofetada en la cara. Hay una gran cantidad de talentos en Dask que pueden usar tesoros de grado con nato. Luyun puso una mano detrás de su espalda. Además, hay tantos de ustedes. ¿A quién debo darle el tesoro del Dao? Blandió la lanza en su mano. A medida que la lanza se convirtió en uno con el espíritu naciente de Luyun, también lo hizo su poder del tiempo, lo que le otorgó a Luyun otro arte de combate, la reencarnación del tiempo. Sin embargo, no había dominado del todo el arte del combate. Al igual que la reencarnación espacial, necesitaba el medio de un tesoro Dao para usar el arte de combate. ¿Quién entregue primero sus tesoros de grado con nato obtendrá el tesoro Dao? Dijo Chin Yu con una sonrisa, pestañeando. Si es por el bien de todos en el mundo, un tesoro de grado con nato es sólo un precio razonable. No. Ella cambió su mirada a Yuventeng. Con rostro impasible, Yuventeng levantó su mano derecha. Una vez que lo dejara caer, cientos de millones de soldados celestiales cargarían contra Dask. No quería seguir hablando. Cuanto más se prolongaba la conversación, menos moral tenía el o incluso una forma de salvar las apariencias. Retumbar. Un ruido atronador resonó desde arriba del cielo cuando una figura dorada cayó y salpicó pesadamente en el mar del norte que bordeaba a Dask, aplastando instantáneamente a muchos soldados primos hasta la muerte. Raúl. Scarlet Tape salió disparado del agua, aullando y haciendo girar la barra de hierro en sus manos. Has perdido. Una elegante y opulentamente elegante emperatriz. Smirtlestar mantuvo a Scarlet Tape bajo control con una sola mirada. Habiendo fusionado los ojos cósmicos con los suyos, conjuró una ola interminable de luz estelar con su mirada. Detén esta lucha inútil. Si puedo derrotarte, también puedo matarte. Agitó la mano y dejó caer la capa de fuego que pertenecía a Scarlet Tape en el mar del norte. Muchos más soldados primos fueron aplastados hasta la muerte por el diluvio de fuego resultante. Así de fácil, los soldados de Primus perdieron sus tranquilas y ordenadas formaciones de batalla y se dispersaron mientras interminables olas los arrastraban por los aires. Pu, la furia de Juventeng encendió sus ojos. El choque entre las poderosas figuras había destruido la moral de Primus Meillor, y sus hombres ya no tenían el coraje para luchar. Al notar el regreso triunfal de la emperatriz Mirklestar, Ghostfinex y Ghost Dragon asintieron con la cabeza desde el centro de Dask antes de girar y desaparecer sin dejar rastro. Queque Scarlet Tape hizo una mueca y agarró su capa. Lanzando una mirada feroz a la emperatriz Mirklestar, desapareció en el mar del norte. Sabía que sólo lo había perdonado por su compañero de Dao, el mono escarlata plateado que actualmente reside en Levitating Island, incluso más poderoso que el mono dorado, destruiría el cielo y la tierra si hiciera un movimiento. La emperatriz Mirklestar no era su rival, al menos no todavía. Algunos podrían abstenerse de involucrarse en los conflictos de este mundo debido a una preocupación indebida por las míseras reglas y el equilibrio del mundo de los inmortales, dijo la emperatriz Mirklestar. Sin embargo, no me importa nada de eso. Si los soldados celestiales de Primus Meillor alguna vez ponen un pie en Dask, derribaré la corte de Primus, bam, hizo un golpe de revés y dejó una enorme huella violeta dorada en el cielo. El cielo y la tierra temblaron a su paso, había destrozado parte del mundo de los inmortales. El agujero de tono negro en la forma de su mano conducía directamente al cosmos fuera del reino. Canon Audionovelas. Capítulo 617. Esa batalla marcó el final de todo y la retirada de Juventus con su gran ejército de soldados celestiales Primus. El puñetazo de la emperatriz Mirklestar fue una aterradora demostración de fuerza, abriendo un agujero en el cielo que conducía al cosmos fuera del reino. Incluso los nueve emperadores celestiales habrían tenido problemas para hacer eso. Se requería un tremendo poder bruto y un dominio inimaginable sobre el cielo y la tierra para hacer algo así. Pronto, la identidad de la emperatriz Mirklestar fue revelada y compartida en todo el mundo. Esa elegante mujer que había dominado a Scarlett y pera la emperatriz Mirklestar, una de las emperadoras de los cuatro puntos cardinales de la era primordial. Sólo el emperador inmortal tenía un rango más alto que ellos. La noticia tomó por asalto al mundo de los inmortales. Con una era de caos en el horizonte, era impensable que una emperatriz primordial descendiera sobre el mundo y apoyara a la provincia de Asc. Fuera de mi Little Yu, muy pocos sabían sobre la identidad de la emperatriz Mirklestar. Como salió la información, Lu Yun y Chin Yu compartieron una mirada estupefacta. La emperatriz Mirklestar era un enigma y un arma secreta, no se podía especular sobre sus orígenes, pero ahora se había revelado casualmente al mundo. Scarlett y pera de una época anterior a la de ella, superior a la emperatriz Mirklestar. No podía haber sabido quién era ella. En cuanto a los lobos marinos, eran bestias salvajes que nunca habían visto a un emperador en la era primordial. No la reconocerían incluso si estuviera justo frente a ellos. No hay necesidad de adivinar. La emperatriz Mirklestar se manifestó y le devolvió los ojos cósmicos a Chin Yu, sé cómo salió la noticia. Los pesos pesados de mi época han vuelto a este mundo. Demostré mi poder al mundo de los inmortales para ver si hay otros sobrevivientes de mi tiempo. Parecería que la respuesta es afirmativa. Chin Yu se quedó en silencio. Eso lo explica. Lu Yun asintió. La antigua corte inmortal previó la gran guerra 50.000 años antes de que estallara e hizo los preparativos correspondientes para sostener la dinastía. Si la corte se dio cuenta de antemano, entonces otros pesos pesados del mundo de los inmortales también deben haberlo hecho. Recordó lo que Feng Gu había mencionado sobre las señales antes de la gran calamidad. Durante esos 10.000 años, numerosos pesos pesados de todo el mundo de los inmortales desaparecieron o murieron, pero tal vez no habían muerto, simplemente se encerraron en algún entorno especial, esperando despertar después de que pasara la calamidad. Ni siquiera la corte inmortal, la mayor facción de la era primordial, confiaba en su capacidad para sobrevivir a la gran calamidad. Habían recurrido a refinar almas vivientes en ladrillos de hueso para construir la tumba del maestro celestial. Las élites de la época seguramente habrían hecho algo también. El hecho de que el mundo conociera a la emperatriz Myrtle Star les haría mucho más daño que bien a ella y a Lu Yun. Era muy probable que alguien de su tiempo hubiera despertado. Era un alma incompleta, capaz de desplegar su poder sólo a través de los ojos cósmicos, un tesoro primordial de grado con nato. Esta era también su debilidad. Si es explotada, podría estar en grave peligro. Si las élites de su tiempo pudieron reconocerla, también deben poder ver a través de su condición actual. Como era de esperar, se difundió la noticia de que la emperatriz Myrtle Star había muerto en la era primordial. La manifestación en la provincia del anochecer era simplemente su fragmento de alma persistente. El mundo de los inmortales volvió a estallar. Scarlett Ape agarró su barra de hierro y estaba a punto de dirigirse a Dask para provocar problemas, pero su compañero de dao plateado lo tiró al suelo con el giro de un bastón. Una sensación de aprehensión impregnó la provincia Dask. A los clanes les preocupaba que las élites del mundo invadieran nuevamente. Para establecer una tierra sagrada, Lu Yun tuvo que darles una lección tan completa que no se atreverían a hacer un movimiento contra Dask. De lo contrario, la tierra sagrada sería una pobre imitación de la realidad con todo el mundo de los inmortales oponiéndose a ella. Les enseñaré una lección dolorosa si se atreven a invadir de nuevo. Los labios de Lu Yun se torcieron en una mueca fría. A su lado había una débil figura dorada. Es poco probable que vuelvan a invadir, pero lo que has revelado al mundo es demasiado atractivo. La figura negó con la cabeza. Si no hubiera decidido unirme a ti, es posible que no pueda evitar intentar robarte. La figura era el rey dragón azure. Había refinado cinco venas de dragón, incluida la vena ancestral, que restauraron completamente su cuerpo hecho jirones. Aunque su fuerza aún no había vuelto a su punto máximo, ahora era más poderoso que la emperatriz Myrtle Star. Dask Province no necesitaba venas de dragón adicionales, o una vena ancestral. Con su siaoxiao plantando orquídeas violetas y flores del infierno en toda la provincia del anochecer y Lu Yun transformando su Feng Shui, algunos grandes dragones estaban siendo criados bajo tierra. Serían venas de dragón tan pronto como maduraran. Lu Yun había obtenido las venas del dragón y aceptó la vena ancestral de Neprite para el rey dragón azure. Una vez recuperado, sería un tremendo activo en las batallas. Además, tenía a Kui, que ahora residía en el infierno, y su última oportunidad de ejercer el poder del reino inmortal del Dao de origen máximo. Realmente no temía a nadie. La emperatriz Myrtle Star había regresado al pergamino de pastoreo de inmortales para descansar. Habiéndose separado de los ojos cósmicos, su alma era un poco frágil. Lu Yun, Qing Yu y sus seguidores se habían mudado de Dask City a la gran ciudad sin nombre en el centro de Dask Province. Los asuntos de la capital y la provincia en general se confiaron a Shao Zicheng. El hombre se había ganado la gran aprobación de Lu Yun. La última vez que la secta inmortal exaltada había invadido a Dask, había optado por tratar de detener a la secta, en lugar de unirse a ellos. La ciudad central ahora estaba densamente poblada, incluso más que Xiankan. A juzgar por nada más que el estado de esta ciudad, Dask ya se perfilaba como la futura tierra sagrada. Lo que se podía encontrar en el mercado eran cosas con las que muchos sólo podían soñar, métodos del reino del vacío, talismanes antiguos, formaciones antiguas, incluso algunas artes de combate primordiales impecables. Lo que uno buscaba, uno podía encontrarlo. El rey dragón azul estaba al lado de Lu Yun y Qing Yu, maravillándose de la escena. ¿Cuánto tiempo tardará en sanar la flor de Dao? Qing Yu preguntó con el ceño fruncido, mirando la flor de Dao desde lo alto de la muralla de la ciudad. La recuperación de la flor fue lenta y flotaba hacia el norte, alrededor de un mes y medio. La expresión de Lu Yun también era oscura. Parecía que la recuperación completa de Dao Flower coincidiría con su tribulación. Más alarmante aún, la flor de Dao se habría alejado de la provincia del crepúsculo en ese momento. Una vez que cruzara la frontera y llegara al mar del norte, sería aún más difícil para Lu Yun refinarlo. La restricción en Dask impedía la entrada de muchos inmortales, pero no tendrían nada de que preocuparse una vez que la flor saliera de los límites de Dask. La proyección de la flor de Dao era un gran tesoro, y el hecho de que fuera una proyección no significaba que no compartiera propiedades con la realidad. La adquisición de la flor permitiría comprender mejor el Dao inmortal y dar un gran salto de fuerza. Incluso los inmortales que no habían experimentado el reino del vacío serían tan poderosos como los inmortales ascendidos por el vacío después de refinarlo. Todos los ojos del mundo estaban ahora en la proyección de curación lenta. Señor, Southie Cheng transmitió a la mente de Lu Yun, Yellow Springs Land ha enviado un mensajero. Estás invitado a la corte de Yellow Springs. La ceja de Lu Yun se arqueó, como se esperaba. Canon Audionovelas. Capítulo 618.1. Tararear. En algún lugar dentro de Dask City, un pilar dorado de luz se disparó hacia el cielo antes de transformarse en un edicto imperial. Una voz ensordecedora y majestuosa recorrió la provincia como una ola creciente. Por orden de este emperador, Lu Yun de la provincia Dask se presentará en Yellow Springs Capital para una audiencia imperial dentro de tres días. Distante, indiferente y muy superior, esta voz pertenecía nada menos que al emperador de Yellow Springs Land. Contra todas las expectativas, un decreto del gobernante espíritu monstruoso de una de las diez tierras llegó tan pronto como terminó la tribulación de establecimiento de Dao de Lu Yun. Afligido por un entorno adverso y niveles reducidos de chi natural, Yellow Springs Land se jactaba de tener pocas potencias más allá de su emperador. Pero si bien ocupaba el último lugar entre las diez tierras en términos de fuerza, el propio emperador era sin duda la existencia más fuerte en las diez cortes de monstruos. Si no fuera por las malas condiciones que obstaculizan el desarrollo de su dinastía y los estrechos lazos entre las diez cortes, probablemente habría hecho un alboroto hace mucho tiempo y unificado las diez tierras sólo con su poder. Por supuesto, títulos como cortes de monstruos o emperadores de monstruos eran como los llamaban los forasteros. Los lugareños los conocían como cortes celestiales y emperadores celestiales, al igual que en los nueve mayores. Si bien nadie había esperado que el emperador de Yellow Springs fuera tan abiertamente conflictivo, tampoco fue un giro de los acontecimientos tan impactante. Después de todo, el rey monstruo de Yellow Springs, Zoulongxiu, había desertado públicamente al lado de Lujun, e incluso se convirtió en el discípulo del joven más adelante, por lo que no era tan extraño que alguien tan prepotente como el emperador de Yellow Springs actuara a sí manera. Aunque fue un mero edicto, demostró la autoridad suprema e inexpugnable de un emperador. Al mismo tiempo, fue una bofetada en la cara de Lujun. Es cierto que el intento del joven de establecer una tierra sagrada atrajo la proyección de la flor de Dao, pero sus esfuerzos casi fracasaron, y mientras estaba siendo aclamado como el maestro de una futura tierra sagrada, la provincia Dask aún no lo era. Tal edicto imperial no era más que un desfile de fanfarronería y destreza. «¿Me está forzando la mano?» murmuró Lujun mientras estaba de pie sobre las murallas de la ciudad y miraba a Dask City a 500 kilómetros de distancia. Dado que este emperador había detenido a Zoulongxiu, Lujun no tuvo más remedio que ir y llegar al fondo del asunto. Su segundo discípulo era muy importante y ya había compartido con él el legado de los saqueadores de tumbas. También podríamos ir y averiguar qué está tramando este emperador. En el peor de los casos, pondremos su lugar patas arriba y lo convertiremos en un auténtico desastre. Consciente del asunto de Zoulongxiu, Chin Yu miró el edicto con disgusto. No es tan simple. Lujun negó con la cabeza suavemente. De hecho, hay un lugar llamado Yellow Springs en el infierno. Mientras tanto, Yellow Springs Land lleva el nombre del río Yellow Springs que lo atraviesa. Sospecho que hay algún tipo de conexión entre los dos. Lujun, el rey dragón azul se movía incómodo al lado del joven. Lo que los dos humanos estaban discutiendo obviamente tocaba los secretos más profundos de Lujun, secretos de los que no quería ser parte. Actualmente estaba en el campamento de Lujun simplemente para presenciar el nacimiento de una tierra sagrada, pero estar al tanto de cualquier secreto lo vincularía al joven para siempre. Era la misma posición en la que ahora se encontraba la emperatriz Myrtle Star. Aunque había obtenido sustento para su alma dañada y había comenzado a sanar, confiaba en Lujun para volver verdaderamente a la vida. Por eso había mostrado la verdadera fuerza de una emperatriz en la frontera entre la provincia Dask y el Mar del Norte, incluso destrozando el espacio mismo para disuadir a Primus Mayor. En esta etapa, estaba firmemente en el mismo barco que Lujun y Chin Yu, hace unos días, vi dragones azules vagando cerca de las fronteras de la provincia. Algunos de mi tribu deben haber sobrevivido a la guerra hace cien mil años, así que me dirigiré a las tierras ancestrales y echaré un vistazo. Sin más preámbulos, el rey dragón azul partió en una corriente de luz. ¡Qué viejo tan astuto! Lujun sonrió cuando Chin Yu empujó su costado. Tararear. Otro pilar de luz dorada se disparó hacia el cielo desde Dask City. Un segundo edicto. Por orden de este emperador, Lujun de la provincia Dask debe proceder de inmediato al exaltado Palacio Mayor para una audiencia. Con la voz sin límites vino un poder opresor que se extendió por toda la provincia. Otra declaración simple y llana reforzada por una aura tiránica e imperial que uno no podía evitar. Para estas figuras, Lujun era un mosquito sin importancia, un mero edicto suficiente para ordenar su abyecta obediencia. Tararear. Poco después, los edictos III, IV y V siguieron su ejemplo. Con el mismo tono autoritario, también convocaron a Lujun a una audiencia. En poco tiempo, un total de nueve edictos llenaron el cielo, su tonalidad aurea bañando los cuarenta mil kilómetros de la provincia en oro. Aparte de Neprite Mayor y Viterdeu Mayor ahora destruido, los emperadores celestiales de los otros siete mayores habían enviado un edicto. Sumado a eso, los edictos del emperador de Yellow Springs y del rey dragón del mar tranquilo, nueve pergaminos dorados brillantes brillaban con arrogancia desenfrenada. En lugar de querer verdaderamente conocer a Lujun, tenían la intención de humillar al joven. Incluso si Lujun estableciera una tierra sagrada, todos sabrían que estos emperadores siguen siendo los verdaderos maestros de este mundo. Nadie podía eclipsar el poder de un emperador. Mi Lord, puede considerar ir a exaltado mayor. La voz aduladora de Gelón sonó de repente en el oído de Lujun. Exaltado o mayor, Lujun parpadeó sorprendido. Todavía dentro del infierno, Gelón se sentó con las piernas cruzadas cerca de los cuatro ataúdes malvados y usó la transmisión de voz para comunicarse con su maestro. No, para ser más precisos, me refiero a la secta inmortal exaltada. Hay un tesoro dentro de la tumba divina exaltada de la secta. Mi Lord, si puede obtener ese objeto, Dusk Sacred Land será tan sólido como el monte Ty. Había un rastro de reverencia en la voz de Gelón. La tumba divina exaltada. Los ojos de Lujun brillaron cuando recordó a los dos exaltados divinos que habían enterrado a su siaoxiao en la isla levitante. Sin duda, algunos divinos exaltados todavía estaban vivos en el mundo de los inmortales. Y Sword Divine podría ser uno de ellos. Para Lujun, la existencia de Sword Divine era un hueso atorado en su garganta. El hombre era misterioso, poderoso y conspiraba constantemente contra Chin Yu, tratando de plantar una semilla de alma en ella. Lujun aún tenía que encontrar una manera de lidiar con él hasta el momento, pero tal vez una solución esperaba dentro de la tumba de la exaltada tribu divina. La suya era la tribu que una vez cortó el Dao inmortal y grabó sus runas divinas en la flor del Dao, instituyendo el Dao divino como el único Dao predominante en el mundo. Aunque el Dao divino finalmente había caído, nadie podía negar la magnitud de la fuerza de la tribu. Del mismo modo, la espada del caos que habían dejado atrás era más que aterradora. Un resurgimiento de estas personas presagiaría un caos incalculable en todo el mundo de los inmortales. Muy bien, entonces vamos a exaltado mayor. Una sonrisa apareció en los labios de Lujun. Está bien, lo tengo. Su respuesta a los edictos recorrió toda la provincia, tan leve que parecía que se dirigía a una vagatela insignificante. H.M.P.H., para actuar tan despreocupado frente a los nueve decretos imperiales, este Lujun debe estar cansado de vivir. Dentro de la provincia del anochecer, bastantes inmortales esperaban que Lujun hiciera el ridículo. Ni siquiera el maestro de Destiny City o la monstruosa tierra sagrada de Levitating Island pudo resistir la presión simultánea de nueve emperadores celestiales. Poseyendo un poder e influencia insondables, las cortes celestiales habían dominado el mundo de los inmortales durante cerca de 80.000 años. Era una historia demasiado tremenda para dejarla de lado. Además, el hecho de que no pensaran en actuar tan descaradamente era prueba de su absoluta confianza. Quizás los emperadores de los siete mayores ya habían integrado sus mandatos celestiales dentro de sí mismos y alcanzaron el reino inmortal del origen del Dao. Incluso como inmortales Dao de origen impecable, los emperadores celestiales con o sin mandato eran dos cosas completamente diferentes. La irreverencia de Lujun fue más que excusa suficiente para que descendieran a la provincia del anochecer en persona, e incluso la restricción inmortal, el temible demonio humano, se derrumbaría frente a tal poder. Creo que Lujun simplemente está poniendo una fachada para preservar el rostro del maestro de una futura tierra sagrada, se burlaron algunas personas. Veamos cómo sale de este apuro. Muchos suponían que no se atrevería a poner un pie fuera de la provincia. Como resultado, ir en contra de los edictos les daría a los nueve emperadores una amplia justificación para castigarlo en persona. Pero incluso si decidiera ir, ¿qué tribunal se suponía que debía elegir? Cualquier edicto que obedeciera ofendería a los otros ocho. Por lo tanto, la mayoría de la gente pensó que Yellow Springs Land sería su destino más probable. Regresa y dile al exaltado emperador que este asiento lo visitará en tres días. La respuesta de Lujun dejó estupefactos a bastantes personas. Exaltado o mayor, ¿qué estaba tratando de hacer? Hace un mes, la secta inmortal exaltada había encabezado la invasión de la provincia de Asc. Las siguientes palabras de Lujun subsecuentemente pusieron en movimiento al mundo entero. Yu Chiang Xing, selecciona un millón de soldados de Asc Palanx y diez naves fortaleza de grado señor. Sal inmediatamente hacia Viterdeum e Iyor. Tu misión es apoderarte de la provincia de la serenidad del mayor. Canon Audionovelas. Capítulo 618.2. Escucho y obedezco. La respuesta afirmativa de Yu Chiang Xing resonó. Poco después, la formación en el pabellón de la espada de la provincia Dask del Sur se iluminó cuando un millón de soldados entraron. Incluso la tortuga negra gigante siguió a los soldados a la provincia de la serenidad de Viterdeum e Iyor. De hecho, la bestia divina ya había sido reclutada en Dask Palanx. La Dask Palanx actual era bastante diferente de lo que había sido una vez. En lugar de cultivadores, cada soldado era un inmortal, todos los cuales, tenían una formación del cielo y la tierra. Además, la destreza de combate de Dask Palanx había crecido exponencialmente después de someterse al entrenamiento de Lufen. En particular, la constitución de Yu Chiang Xing se había despertado con la ayuda de Lufen, lo que rápidamente aumentó su cultivo al reino inmortal del Dao Arcano. Esto fue antes de tener en cuenta dos monstruos aún más temibles, a saber, los padres de Yu Chiang Xing, Yu Chi Tianwang y Xuanyu, así como los casi 200.000 soldados primordiales de Xuanyu. A estas alturas, todos se habían convertido en el infierno de Lujun y el nombre de Xuanyu había sido escrito en el tomo de la vida y la muerte. Mientras ella existiera, los soldados fantasmales nunca morirían. Esto era simplemente la fuerza interna de la fuerza. Lo que más temía el mundo en general eran los 10 barcos de grado señor. Cada uno de ellos equipado con un cañón principal y 36 cañones de cristal inmortales, eran simplemente ciudadelas voladoras de guerra. Si bien algunas facciones habían pedido sus propios barcos de grado señor, cada uno tenía un precio exorbitante, por lo que esas facciones podían permitirse uno como máximo, incluso si tuvieran que vaciar sus arcas. Y aunque se podían comprar cañones de cristal, los que Lujun vendió eran de grado auxiliar con una producción máxima de 3.000 millones de cristales. Los que podían disparar 10.000 millones de cristales no estaban a la venta. Los más entusiasmados con la expedición de Dask Palanx a Viter de Umeijor fueron los miembros del clan Xue. La provincia de la Serenidad había sido el dominio anterior del clan, por lo que todavía había bastantes miembros del clan reacios a irse. Sin mencionar que una parte importante de la riqueza del clan estaba escondida en algún lugar de la provincia, riquezas que no habían tenido tiempo de recuperar cuando ocurrió el desastre. Entonces, con el acuerdo tácito de Lujun, Xue Chujiu siguió a los soldados. 1. En cualquier caso, la incursión de Dask Palanx en la provincia Serenity fue un evento importante que sacudió al mundo. El exaltado mayor había enviado tropas a la provincia para competir por el control con otras facciones. A estas alturas, el área era casi enteramente suya. Pero ahora, Lujun de repente estaba tratando de arrebatárselo. Y lo que es más importante, había aceptado la convocatoria del exaltado emperador para una audiencia dentro de tres días. Lujun nunca había sido del tipo que retrocedía. Inflexible e inflexible, tal era su naturaleza. Por su parte, los otros ocho implicados guardaron silencio. Los ocho emisarios se llevaron sus edictos y se fueron con el rabo entre las piernas. Ninguno de ellos estaba seguro de que Lujun no los arrestaría repentinamente y los quemaría en la hoguera. El hombre estaba loco, pura y simplemente loco. Nadie podía predecir qué haría a continuación, especialmente porque sus acciones indicaban claramente una falta de respeto por los nueve emperadores celestiales. Al usar al exaltado emperador, estaba abofeteando a los nueve. Entretuvo al emisario del exaltado mayor durante los siguientes tres días. Cuando llegó el momento de viajar, el inmortal aprensivo y sobreexcitado se negó a viajar con Lujun y se despidió apresuradamente. ¡Qué cobarde! Lujun se rió entre dientes y agarró la mano de Chin Yu, vamos juntos. Tengo curiosidad por ver si la secta inmortal exaltada se atreverá a intentar algo cuando traigamos el pergamino de pastoreo de inmortales con nosotros. Esta vez, necesitaba a Chin Yu con él para infundir miedo en la secta inmortal exaltada y disuadirlos de una vez por todas, estaban demostrando ser bastante irritantes. Voy contigo. El santo señor Asu apareció de repente frente a Lujun. Estás de vuelta. ¿Ganaste o perdiste? Lujun se apresuró a preguntar, con los ojos brillantes. Jing Hiu Jing no es una existencia ordinaria. Como una bestia divina primigenia de Jing Extremo, un Hiu Jing, es casi imposible que alguien del mismo nivel lo derrote. Asu negó con la cabeza. Dicho eso, ahora se ha convertido en una bestia cadáver. No dijiste que no harías nada para ayudarnos. Consciente de la existencia de Asu durante mucho tiempo, Chin Yu miró al santo señor con confusión. Si fueras a morir, querida, no tendría más remedio que volver al inframundo y dejar de resucitar mi cuerpo. Los ojos de Asu estaban llenos de impotencia mientras murmuraba para sí mismo, pero, ¿quién hubiera pensado que provocarías tantos problemas prófanos? Primero el énfasis en los caminos complementarios, luego el establecimiento de tu tierra sagrada, y ahora le estás sacando la lengua al mundo entero. Ten la certeza de que me voy a quedar muy, muy lejos de todas estas tonterías tan pronto como puedas. Perfecciona ese método de respiración. Además, tenga en cuenta que el exaltado mayor no es un lugar tan inofensivo. La expresión de Asu de repente se volvió incomparablemente grave. Es donde cayó el emperador de los divinos exaltados. La antigua corte divina de la tribu está en exaltado mayor, y sospecho que el clan Sao del exaltado mayor actual posee la línea de sangre de los exaltados divinos. El lugar de descanso de un emperador. Cuando los grandes emperadores murieron durante la guerra de la caída del emperador, dondequiera que se encontrara su lugar de descanso final, se lo conoció como el último descanso. La provincia Dask era el último reposo del emperador humano, y Exalted Mayor era el último reposo del exaltado emperador divino. Según los cálculos de Asu, la posición específica era el monte exaltado de la secta inmortal exaltada. «Hay algo que no sepas» preguntó el asombrado Chin Yu, «una vez que hayas vivido tanto como yo, también lo sabrás todo». Asu la miró y se movió un poco incómodo. Como soberana Dao de la flor Dao, Chin Yu exudaba el aura del Dao inmortal, y había otra flor Dao dentro de su espíritu naciente que se desbordaba con una fuerza vital exuberante. El alma de Asu se sintió muy atraída por esta fuerza vital, pero su cuerpo se sintió incómodamente repelido por ella. Para él, era una sensación muy contradictoria y confusa. «Muy bien, nos vamos. No hagamos esperar al exaltado emperador». Lu Yun sonrió, la tranquilidad reinaba en exaltado mayor. La palabra exaltado insinuaba el tiempo sin fin y el espacio sin fronteras, lo eterno y lo eterno, que los exaltados divinos se hubieran nombrado a sí mismos después de tal palabra daba testimonio de su fuerza. En su viaje a exaltado mayor, el corpulento Li Youkai viajó con Lu Yun, Chin Yu y Asu. Si bien era un funcionario de la corte, como antes, ahora trabajaba para la provincia Erask. No poseía autoridad real, pero su vida era pacífica y sin preocupaciones. De hecho, había pensado muchas veces en huir de la provincia del anochecer, pero cada uno de sus miserables intentos había terminado con él siendo arrastrado de regreso. Dask Province podría parecer rica y poderosa en la superficie, pero para muchos, se tambaleaba al borde del colapso, como un gran edificio sin cimientos que podría colapsar con la más mínima ráfaga de viento. Por lo tanto, no era de extrañar que alguien tan cobarde como Li Youkai quisiera irse, pero Lu Yun había ordenado expresamente que se mantuviera una estrecha vigilancia sobre él. El hombre poseía una constitución especial que hacía que su cuerpo fuera perfecto para que lo poseyera un fantasma inmortal. Algunas criaturas Jen eran problemáticas para que Lu Yun las tratara en persona, sin exponer sus métodos o sus cartas de triunfo. Hacer que Juesen actuara en su lugar le facilitó mucho las cosas. Sin embargo, un fantasma inmortal como ella que pusiera un pie dentro de la tumba de otra persona traería una terrible desgracia. Por lo tanto, Li Youkai era una pieza crucial. Al ingresar a un cuerpo vivo, un fantasma inmortal podría utilizar completamente todo su poder. También podría usar la energía Jan del cuerpo para ocultar su aura fantasmal. Hasta la fecha, Lu Yun aún tenía que determinar la naturaleza exacta de la constitución del gordo. Después de ser poseído por un fantasma inmortal, se mantuvo tan animado como siempre, como si nada hubiera pasado. De hecho, Juesen había expresado una vez que su poder de alguna manera creció cuando poseyó el cuerpo de Li Youkai. Por lo tanto, Lu Yun ahora lo cuidó con gran cuidado. El cultivo del hombre se había abierto camino durante mucho tiempo hacia el reino inmortal dorado, y se le había otorgado una formación del cielo y la tierra. Además de Li Youkai, Lu Yun también había arrastrado al pequeño zorro y a los dos hermanos Lin, Lin Yu y Lin Xuan, en esta aventura. El pequeño zorro, por supuesto, no estaba dispuesto, pero la criatura le guardaba demasiados secretos. Arrojarla a una tumba divina podría generar ganancias inesperadas. En cuanto a Lin Yu y Lin Xuan, eran expertos en formaciones. Se habían recuperado de las heridas sufridas contra Lu Fen y aprovecharon la oportunidad para comprender formaciones sin fundamento, convirtiéndose en grandes maestros de formación de un solo golpe. Lu Yun los trajo esta vez para poder enseñarles los caminos del Fen Sui y criarlos como futuros pilares de su secta. Con ese fin, simplemente impartir métodos secretos y registros antiguos estaba lejos de ser suficiente. Tenía que enseñar con el ejemplo y dejar que aplicaran la teoría a la práctica. De la misma manera, cuando le enseñó a Zou Long Xiu el método Dragon Shifu, hizo que su discípulo subyugará personalmente una vena de Dragon Jin. Más importante aún, quería traer al clan Lin a su lado. Apoyar una tierra sagrada requería más personal del que tenía a su disposición. Al principio, había planeado persuadir a Yellow Springs Land, pero dada la actitud del emperador de Yellow Springs, no tuvo más remedio que fijar su mirada en el clan Lin. No ocultó sus intenciones a los dos hermanos. Se mostraron extremadamente receptivos a la idea, tanto que inmediatamente decidieron actuar en nombre de su clan y unirse a la futura tierra sagrada. Ahora que se habían convertido en grandes maestros de formación y alcanzado el extraordinario reino de crear formaciones sin fundamento, sus voces tenían un peso extremo en el clan. Por supuesto, el propio clan también dejó clara su postura, estaba perfectamente dispuesto a unirse a la tierra sagrada del anochecer, siempre que Lujun estableciera con éxito su Dao, al menos. La restauración de la flor de Dao probablemente implicó una gran tribulación, y era muy probable que el momento coincidiera con la propia tribulación inmortal de Lujun. Como su nombre lo indica, la provincia central era la provincia más central del Exaltado Mayor. En medio de esta provincia se encontraba el Monte Exaltado, conocido como la montaña más importante del mundo de los inmortales. La leyenda decía que Exaltedme y yo recibió su nombre de la montaña. A sus pies estaban ubicadas tanto la secta inmortal exaltada como la corte celestial exaltada. Al mismo tiempo, también fue donde cayó el emperador divino exaltado, según los cálculos de Asu. El territorio de la provincia centro se extendía por varios cientos de miles de kilómetros, y su formación de teletransportación estaba ubicada cerca de la frontera. Pero tan pronto como el grupo salió de la formación de teletransportación, inmediatamente vieron una montaña alta que atravesaba las nubes. Monte Exaltado, la montaña más grande del mundo. Cada vez que uno ve sus picos, Ob tiene una visión diferente, Lin Yu no pudo evitar exclamar ante la vista lejana. Claramente, no era su primera visita. Esta montaña es simplemente una montaña de Dao. Había un indicio de reverencia hechizada en los ojos de Lin Xuan. Sería mejor si se abstuvieran de perderse en el Dao de la montaña. Asu interrumpió a los dos hermanos con un carraspeo. Había alterado su apariencia y enmascarado su energía fantasmal para el viaje. Los dos hermanos miraron al santo señor confundidos. Esta montaña nutre el Dao divino, el Dao de la antigua corte divina. Asu fijó la mirada en la montaña y se humedeció los labios. Si alguna vez se desmorona, la esperanza final de la corte divina primordial se extinguirá para siempre. Con un estremecimiento feroz, Lin Yu y Lin Xuan ya no se atrevieron a mirar los picos en la distancia. Antes de que Lu Yun pudiera comentar, el emisario del exaltado mayor se acercó a ellos. Pero esta vez, había una pizca de condescendencia en el rostro del emisario. ¿Eres tú el que se llama Lu Yun? Con las manos entrelazadas a la espalda, un Dao inmortal flotando en el cielo miró al joven. Ya que estás aquí, sigue este asiento para encontrarte con su majestad celestial. 1. Xue Chu Jiú es el genio superviviente de Xue del ahora destruido Viter Deume y Yor a quien la ahí protegió durante su tribulación. Canon Audio Novelas. Capítulo 619. Si había una persona en el mundo cuyos movimientos podían atraer la atención de todos, era Lu Yun, amo de la futura tierra sagrada con una gran cantidad de tesoros a su nombre, cada uno lo suficientemente poderoso como para hacer que sus compañeros se pongan verdes de envidia. A los ojos de muchos, poner un pie dentro del exaltado mayor no era diferente a un cordero que se aventuraba en la boca de un tigre. El arma Dao que protege el árbol frutal Dao estaba en posesión de Lu Yun. Tal vez no solía llevarlo con él, pero si el exaltado mayor lo capturaba, rescatar al mocoso por el arma no parecía descartado. Y ahora que ya estaba dentro del mayor, su destino estaba sellado. Además de la corte imperial, la secta inmortal exaltada era otra presencia poderosa dentro del mayor. Al igual que los pilares gemelos que sostienen el cielo, trabajaron en conjunto para reforzar la facción. Entre los nueve mayores, Primus Mayor ocupó merecidamente el puesto número uno, mientras que Laurel número dos pertenecía conjuntamente a Titrine y Exalted Mayor. En la superficie, la corte exaltada y la secta inmortal exaltada no se llevaban bien y con frecuencia se socavaban entre sí, pero todos sabían que era por el pretexto. Si ambos algún día actuaran con un objetivo común, incluso Primus Mayor tendría que considerar ceder. El emisario de la exaltada corte dio media vuelta después de decir su parte y se fue sin más preámbulos. Si bien algunos inmortales habían venido a recibir a Lujun, no mostraron ninguna cortesía en particular. De hecho, parecían más un regimiento enviado para escoltar a un prisionero. Su falta de modales era bastante fácil de entender. En tres cortos días, Exalted Mayor había sufrido grandes pérdidas en Viterdeu Mayor, sus soldados derrotados en todo momento por diez barcos de grado señor. La provincia de la Serenidad, que alguna vez fue suya para que la tomaran, había sido arrancada de sus manos. Ahora que el principal culpable había llegado, estos inmortales habrían desenvainado sus espadas voladoras y lo habrían desmembrado en mil pedazos en un abrir y cerrar de ojos, si no fuera por las órdenes del Emperador Celestial. En cambio, la delegación de funcionarios inmortales recurrió a sus tesoros voladores sin decir una palabra y tomó el aire hacia el Monte Exaltado. En lugar de tratar de congraciarse con personas claramente hostiles, Lujun se limitó a bromear con Chin Yu en el camino. Ya había adivinado que su llegada desordenaría al Exaltado Mayor. Probablemente no habían imaginado que realmente aparecería, y probablemente ahora estaban debatiendo cómo tratar con él. Después de viajar durante una hora más o menos, el emisario inmortal Dao de repente se detuvo. Está oscureciendo, así que deberías descansar aquí por ahora. Su Majestad Celestial lo recibirá mañana en la mañana. Sin esperar la respuesta de Lujun, el oficial desapareció sumariamente más allá del horizonte, con sus hombres a cuestas. Liyoukai miró fijamente al sol cegador que colgaba sobre ellos. Está oscureciendo murmuró tontamente. Por supuesto no, todo es un espectáculo de la corte exaltada para ponerme en mi lugar. Lujun se burló de la opulenta mansión frente a él, con un rastro de escalofrío en los labios. ¿Qué pasa? Chin Yu preguntó inconscientemente cuando notó que algo andaba mal con su expresión. Esta es una tumba lineal, que mata sin derramar sangre. Lujun se había preparado para un viaje lleno de peligros, pero la presencia de Asu a su lado reforzó su confianza. Pensar que el Exaltado Mayor usaría una tumba lineal para matarlo. Una tumba lineal era un lugar de descanso eterno, en el que yacían los ataúdes de los antepasados familiares. Pero sólo se necesitó una pequeña alteración para convertir una tumba así en un arma letal. La tumba que tenía delante había albergado una vez los restos de los ancestros de un gran clan, pero había estado abandonada durante mucho, mucho tiempo y se había transformado lentamente en un lugar de mal agüero, un lugar natural para matar. La mansión parecía opulenta en la superficie, pero a través del ojo espectral, podía ver la sangre y las vísceras que manchaban el lugar, restos de un número incalculable de criaturas vivas que habían muerto aquí. Al hacer arreglos para que el grupo de Lujun se refugiara aquí para pasar la noche, los funcionarios del Exaltado Mayor obviamente tenían la intención de que la estructura hiciera el trabajo sucio por ellos. Pero, ¿quién era Lujun? ¿Alguien que se asusta fácilmente? Miró a su alrededor y vio figuras furtivas que pasaban corriendo, riendo, con calma condujo a su grupo a la residencia. La mansión se ve magnífica y las decoraciones son suntuosas, pero ¿por qué se siente tanto frío aquí? Linyu no pudo evitar temblar una vez que estuvieron dentro y escude Linyu apresuradamente los alrededores. Este lugar está lleno de energía y de intenciones asesinas apenas veladas. Debe ser el diseño lineal de matanza de tumbas como se describe en los archivos secretos de los asaltantes de tumbas. Sin prisa indebida, Lin Xuan ojeó un grueso libro de papel en su mano y comparó los escritos con su entorno. Mira allá, la energía Yin converge en ese punto, mientras que la energía Yang es repelida. Está bastante bien durante el día, pero las criaturas fantasmales seguramente se volverán locas una vez que caiga la noche. En comparación con Linyu, Lin Xuan estaba un poco más interesado en los diseños de Feng Shui. Los archivos secretos de los saqueadores de tumbas en su mano eran un libro que Linyu había escrito según los clásicos de su secta, uno que también integraba todo lo que había experimentado durante su tiempo en el mundo de los inmortales. En lugar de hojas de jade que se pueden leer con la conciencia, Linyu prefería los libros hechos de papel. Alla, dices, parpadeando, Lin Xuan negó con la cabeza y sonrió con ironía. Realmente no entendía las formas del Feng Shui, a menos que me equivoque. Sin prestar atención a la expresión de su hermano, Lin Xuan miró a su alrededor y declaró en un tono solemne, Aquí hay un rey fantasma. Un rey fantasma extraordinariamente peligroso. Esta residencia en realidad se convirtió en ruinas hace mucho tiempo, todo lo que vemos ahora es una ilusión que el rey fantasma creó al combinar la tumba con el Feng Shui de la tierra. Caímos en la trampa del rey fantasma en el momento en que entramos. Con una sonrisa imperceptible, Lu Yun asintió suavemente ante las palabras de Lin Xuan. Su alumno estaba muy cerca de la verdad. No es una ilusión, corrigió. Como medio del inframundo, los reyes fantasmas ejercen poder sobre la vida y la muerte y extinguen el cielo y la tierra. Estrictamente hablando, este lugar se ha convertido en un mundo aparte. Al igual que las tumbas de los reinos del yin y el yang, ocupa el mismo espacio que el mundo exterior, pero en un plano paralelo. Todo aquí es real. Lu Yun miró a su alrededor. Aunque este rey fantasma es formidable, todavía no puede aislar su dominio de la energía yang del mundo. Es de día, por lo que debe estar escondido en algún lugar, observándonos. La noche será cuando reine suprema. Se había formado un ciclo de circulación en este mundo menor, uno que combinaba varios Feng Shui de yin extremo para repeler el yang. El rey fantasma no estaba realmente asustado por la poca energía yang que quedaba, sólo instintivamente reació a mostrarse durante el día. La explicación hizo que Lin Xuan se emocionara cada vez más, mientras que Lin Yu no pudo evitar estremecerse. En cuanto a Li Youkai, su figura ancha se hizo una bola y se escondió detrás de Lu Yun. ¿Qué tal si nos vamos? Ofreció el tembloroso Li Youkai. Las potencias del exaltado mayor te matarán si damos medio paso fuera de esta mansión. Chin Yu lo miró de reojo. Si él no fuera tan útil, ella ya lo habría echado. ¿Qué debemos hacer ahora? Lin Xuan observó cuidadosamente los alrededores mientras consultaba constantemente el libro en la mano para evaluar la situación. Honestamente, todo se resolverá fácilmente mientras encontremos el cadáver del rey fantasma. Y si este rey fantasma fuera tan fuerte en vida, Lu Yun todavía era un enviado de Samsara corto. Podía sentir que la cuota de diez enviados permitida por el tomo de la vida y la muerte no era un número aleatorio y sin sentido. Por lo tanto, antes de ascender a la inmortalidad, planeó reunir a los diez enviados. Canon Audio Novelas. Capítulo 620. Cayó el anochecer, pero no uno que anunciara la llegada de la noche. Más bien, fue la reunión de una masa de nubes oscuras que taparon el sol. Un viento siniestro comenzó a soplar dentro de la mansión, llenando el complejo con un aura espeluznante y fantasmal. El grupo de Lu Yun se estremeció ante la creciente atmósfera, siendo azul la única excepción. De hecho, había incluso una pizca de disfrute en el rostro del santo señor. El rey fantasma aquí es muy poderoso. Todos deben tener cuidado, advirtió a su con calma después de echar un vistazo a las nubes oscuras de arriba. La suya era una existencia especial. Ni un hombre, ni un fantasma, ni un zombi, sino un muerto viviente, un guardián de un mausoleo. Si estuviera decidido a ocultarse, muy pocas personas podrían sentir su presencia, incluidos los reyes fantasmas. No fue por su fuerza per se, sino por la enorme cantidad de energía fantasma que había absorbido del inframundo. De hecho, esta energía fantasmal fue el mayor obstáculo para su renacimiento. Todos, quédense quietos y no entren a las habitaciones. Todos están habitados por fantasmas maliciosos. Después de advertir a sus compañeros, Lu Yun sacó numerosas piedras de formación. Linxuan, ayúdame a configurar un diseño. Muy bien. Los ojos de Linxuan brillaron ante la perspectiva. Los diseños y formaciones de Feng Shui eran dos caras de la misma moneda, pero poder configurar un diseño específico fue un paso extremadamente importante para él. Linxuan, también tengo una tarea para ti. Organiza una formación de puro Yanagi, pero no las crees sin cimientos. Las formaciones sin cimientos son efectivas a corto plazo, pero no se pueden mantener por mucho tiempo. Enseguida, Linxuan no entendía el Feng Shui y tampoco estaba tan interesado, pero su dominio de las formaciones había avanzado a pasos agigantados en este periodo. Ahora había superado a Linxuan en ese dominio. Inmediatamente tomó las piedras de formación y comenzó a inscribir runas de formación de Yan puro. ¿Por qué tengo la sensación de que un par de ojos me miran? Li Youkai tembló incontrolablemente. MMM. Al sentir que algo andaba mal, Lu Yun detuvo momentáneamente sus esfuerzos para establecer el diseño y volvió a mirar a Li Youkai. La figura del gordo se sacudió repentinamente como una hoja en el viento, y su piel, antes tan suave como una perla, se volvió gris ceniza. No, Lu Yun gritó alarmado. Chin Yu fue aún más rápido en reaccionar. La luz de las estrellas emergió de su figura y se condensó en una gran huella de mano púrpura y dorada que se abalanzó sobre Li Youkai. Wush, una nube de humo negro se evaporó del rotundo Li Youkai y se acumuló en el aire como un rostro fantasmal que disolvió la huella de la mano de Chin Yu, con un gemido ahogado, retrocedió unos pasos, cada paso rompiendo un ladrillo de piedra bajo sus pies. No te distraigas, continúa estableciendo tu formación o diseño. Lu Yun dio un rápido paso hacia adelante y lanzó un puñetazo a Li Youkai, su puño envuelto en suficiente fuego infernal como para destruir instantáneamente a un fantasma ordinario. El aura del infierno hizo temblar de miedo a los fantasmas débiles y puso de rodillas a los fantasmas fuertes. Pero cuando se enfrentaba a fantasmas perversamente fuertes, sólo servía para sacar aún más de su naturaleza salvaje. En el pasado, cuando Faini era ella misma un fantasma, ignoraba por completo el aura del infierno y dejaba a Lu Yun impotente, a pesar de sus mejores esfuerzos. En última instancia, había sometido su cuerpo físico en su lugar. En comparación, el fantasma al que se enfrentaba actualmente había evolucionado hasta convertirse en un aterrador rey fantasma, un ser parecido a los reyes zombies, una existencia mucho más allá de Juesen y la antigua Faini, auge. El puñetazo de Lu Yun aterrizó sin piedad en Li Youkai, generando una leve onda que se extendió hacia afuera, pero el hombre gordo no se movió ni un ápice. En cuanto al furioso fuego del infierno, se extinguió al entrar en contacto con el cuerpo del hombre. Runas doradas oscuras se iluminaron en la piel ahora cenicienta de Li Youkai. Runas de origen sagrado. Con los ojos muy abiertos, Lu Yun rápidamente se dio cuenta de que estas runas eran parte de la formación del cielo y la tierra dentro de Li Youkai. Obtener las runas del origen sagrado de la tribu divina exaltada fue lo que hizo que sus formaciones del cielo y la tierra alcanzaran la verdadera perfección. Más adelante en el camino, la formación había progresado aún más gracias a la fórmula Dao de Chin Yu, y ya no necesitaba ser grabada e integrada en la carne de alguien con tanto cuidado. Mientras inscribiera una sola formación, ahora podría otorgarlas en masa. Fue este método el que le permitió grabar formaciones del cielo y la tierra para toda la Dusk Palanks y vender una cuota de mil en la subasta anterior. Aparte de la formación de espíritus celestiales y demonios terrestres, el núcleo de una formación del cielo y la tierra eran las runas del origen sagrado. Esos vinieron directamente del exaltado emperador divino y encarnaron la realeza suprema de la tribu. De hecho, es muy probable que las runas divinas que se habían inscrito en la flor de Dao fueran runas de origen sagrado. Y ahora, esas mismas runas se habían visto obligadas a manifestarse en la piel de Li Youkai, runas del origen sagrado. Li Youkai también notó el fenómeno. Bajó la cabeza y se miró las manos de mala gana. Cuando sus ojos mortalmente pálidos se posaron en sus propias manos, un destello de repugnancia brilló en su rostro. Lu Yun volvió a mirar a los dos hermanos Lin que miraban fijamente. Agacharon la cabeza, inscribiendo apresuradamente runas de formación o arreglando el diseño del Feng Shui, con los ojos pegados a sus tareas. Ja ja ja. Un chillido espeluznante vino de Li Youkai. Su cuerpo flotaba gradualmente en el aire, su cuerpo ancho y regordete era una imagen de gracia y agilidad antinaturales. Silbido, de repente se volvió incorpóreo y se lanzó a una de las habitaciones dentro de la mansión. Ching Yu llegó al lado de Lu Yun, de pie junto a él. Este rey fantasma es realmente poderoso. Su brazo aún estaba entumecido por su choque anterior con la cara del rey fantasma. La constitución de Li Youkai es especial, por lo que poseerlo aumentó el poder del rey fantasma. Lu Yun respiró hondo. No había esperado que el rey fantasma poseyera a alguien tan pronto como se acumularon las nubes oscuras y, por lo tanto, había sido demasiado lento para reaccionar. El fantasma logró expulsar las runas del origen sagrado del emperador divino exaltado, por lo que debe estar íntimamente conectado con el emperador. Ching Yu frunció el ceño, un poco insegura. Dado que el monte exaltado es donde cayó el emperador divino exaltado, no puede ser el propio emperador, la interrumpió Asu. No quedó nada del emperador divino exaltado, ni de ningún emperador que murió durante la caída del emperador, para el caso. Incluso convertirse en un fantasma era imposible, pero podría ser el descendiente del emperador. Lu Yun abrió su ojo espectral para escanear los signos de vida y muerte dentro de la mansión, pero el lugar estaba envuelto en una densa niebla que el ojo espectral no podía atravesar. Ya veo, así que el rey fantasma no fue quien convocó a las nubes oscuras. Fue obra de la secta inmortal exaltada. Como figuras omnipotentes que podían llamar al viento y conjurar la lluvia, conjurar unas pocas nubes era un asunto trivial para los inmortales. Con un gesto, la brújula de Feng Shui apareció en la mano de Lu Yun. Un dragón buerme en las montañas enrollado, esos acantilados mortales con misterios enturbiados. El peligro se aleja si las montañas se esconden, los dragones del Jin aguardan aquí. Tararear. El embrión de un mundo menor surgió al lado de Lu Yun, dentro del cual se enrollaba un dragón negro azabache, una vena de dragón Jin. Sorprendentemente, una vena de dragón Jin serpenteaba debajo de esta tumba lineal gigante, una a punto de convertirse en una vena ancestral. Canon Audionovelas. Capítulo 621. Acurrucado en los brazos de Qin Yu todo el tiempo, el pequeño zorro de repente se escondió y saltó sobre la cabeza de Lin Yu. El joven estaba en medio del despliegue de una formación de Yan puro, por lo que su ubicación era la más densa en energía Yan e hizo imposible que la energía fantasmal coexistiera con él. Agachado sobre su cabeza, el pequeño zorro miró con cautela la vena del dragón Jin dentro del mundo embrionario al lado de Lu Yun. Una imitación cercana de la vida, la vena del dragón se parecía a un dragón negro genuino que blandía garras escamosas. Hay algo encima de su cabeza. Los ojos azules brumosos del pequeño zorro miraron fijamente la vena del dragón Jin antes de sacudir la cabeza. Se siente muy familiar, debo haberlo visto en alguna parte antes. Es un palacio. Más o menos terminado con su diseño, Lin Xuan detuvo su trabajo y miró en la misma dirección. El palacio es un ataúd. Con un leve asentimiento, Lu Yun retrajo el Luopan, colapsando lentamente el mundo embrionario. El palacio es el ataúd exterior, el rey fantasma está enterrado en el corazón. Lu Yun dejó escapar un largo suspiro. En vida, el rey fantasma era sin duda descendiente de un emperador, y uno extremadamente noble para arrancar. Ningún emperador mundano usaría un palacio como tumba, sería demasiado extravagante para ellos. Debe estar relacionado con el emperador divino exaltado, ofreció débilmente el zorro. Si queda alguien en este mundo que pueda usar un palacio como ataúd, sería un descendiente directo de su emperador. La confusión llenó los ojos de la pequeña zorra mientras sus pensamientos se volvían a desordenar. Tengo muchas ganas de tirar esta pequeña cosa dentro de la tumba del maestro celestial. Dentro de esa tumba, el torro recuperaría su pasado. El antiguo maestro celestial del monstruo o el antepasado del espíritu del monstruo ciertamente recordarían algo. Por desgracia, su yo actual era un idiota confundido. Un descendiente directo alguien los puso aquí para convertir el lugar en un diseño de tumba asesina. Poseído por el rey fantasma, Li Youkai se había desvanecido en las profundidades de la mansión. A medida que las pesadas nubes de arriba trajeron más oscuridad sobre la región circundante, aullidos fantasmales apenas perceptibles comenzaron a resonar en el aire. El suave pelaje blanco del pequeño zorro se erizó con el sonido. Todas sus extremidades se congelaron y se cayeron de la cabeza de Li Youkai aterrizaron en sus brazos con un golpe. Literalmente había estado asustada hasta el desmayo. Sin un alma completa, no estaba equipada para manejar este tipo de conmoción. Pero aún así, su verdadera identidad era demasiado formidable para morir de un susto tan simple. Además, Li Youkai había nutrido su alma con el arte de fomento del alma de su secta. Cuantos más golpes de esta naturaleza recibió, más beneficioso fue para su alma. Resignada, Ching Yu caminó hacia el zorro y colocó la rígida bola de pelo contra su pecho. Mientras lo hacía, vio a Li Youkai mirando al zorro con envidia. Cuando la comprensión cayó sobre ella, sus mejillas se sonrojaron de un rojo brillante. Éxito. Ling Xuang gritó emocionado en este momento. Había implementado su primer diseño de Feng Shui por sí mismo sin la ayuda de nadie más. Una sensación de logro surgió en su corazón y parecía que su comprensión del Feng Shui había mejorado una vez más. Yo también he terminado. Frente a Li Youkai, una columna dorada de luz se disparó hacia la cúpula del cielo y desintegró el mar de nubes oscuras. Antes de que los inmortales que flotaban en las nubes para vigilarlos pudieran reaccionar, terminaron más muertos que muertos por la explosión de Yan puro. ¡Qué poderosa formación Yan! C como, el propio Ling Yu estaba atónito. Tal formación no era exactamente un nuevo logro para él, pero en el pasado, su fuerza no habría sido tan grande. Cuando la explosión de energía Yan disminuyó y el cielo se aclaró nuevamente, la extraña mansión rebosante de energía Yin también recuperó su apariencia anterior. Aunque todavía fríos y espantosos, los gemidos fantasmales desaparecieron. Muy bien, todos quédense quietos. Lu Yun caminó dentro del diseño de Ling Xuang, sus manos bailaron varias veces en el aire para arreglar algunas imperfecciones. Por su parte, Ling Xuang no podía apartar la mirada mientras grababa cada uno de los puntos débiles y los gestos de Lu Yun en su corazón. Tararear. El diseño de Feng Shui se sacudió ferozmente y se transformó en una luz azul brumosa. Con el ojo espectral completamente abierto, Lu Yun formó una serie de sellos manuales para activar el diseño. Un puente moteado apareció abruptamente. Conectando el cielo con la tierra, se movió hacia cierta dirección. Dio la casualidad de que el monte exaltado estaba en esa misma dirección. Efectivamente, el puente Ancestry puede localizar a los descendientes de esta tumba. Lu Yun sonrió suavemente. Este diseño de Feng Shui se llamó puente de ascendencia. No tenía habilidades ofensivas de ningún tipo, pero poseía una función especial, podía calcular la ubicación de los descendientes de una tumba lineal. Las tumbas lineales albergaban los restos de los ancestros de una línea de sangre para bendecir a su progenie, pero algunas terminaron abandonadas por diversas razones. Privados del incienso y las ofrendas de sus generaciones posteriores, los muertos iracundos del interior transformarían la tumba en un lugar para matar. Eso mismo le había sucedido a esta tumba lineal en particular, convirtiendo al enterrado dentro en un rey fantasma. Y el puente de los ancestros, como sucedió, había localizado a alguien perteneciente al linaje del rey fantasma. Si se cortaba la línea de sangre, el puente de ancestros se rompería. En cambio, el puente se extendía hacia el monte exaltado, prueba de que existió un descendiente allí, la tribu divina exaltada. El enterrado dentro de esta tumba lineal era, sin duda, un divino exaltado, un descendiente directo del emperador divino exaltado. Ya veo, sin la protección de la montaña, la tumba habría maldecido durante mucho tiempo a la secta inmortal exaltada y a la corte exaltada hasta la extinción. Mirando las salpicaduras irregulares de color y óxido en el puente de los ancestros, luyo un trago saliva. Parece que los teólogos siguen vivos no sólo debido a que la espada del caos mantiene a la fuerza los últimos indicios de fortuna de la raza, sino porque Mount Exalted está interfiriendo fundamentalmente con las cosas. Sin la montaña, la tumba lineal por sí sola habría aniquilado a los últimos teólogos, incluso sin la maldición de Skanda Ranch. Las tumbas lineales eran espadas de doble filo. Podían bendecir un linaje, pero también podían destruirlo para siempre. La tribu divina exaltada no era sólo una tribu divina como las demás. Representaba a aquellos que habían gobernado sobre todos los teólogos. Incluso tribus poderosas como los teólogos cardinales, los dragones azules, los tigres blancos, los pájaros vermellones y las tortugas negras, eran sus súbditos. En ese sentido, la tumba lineal de un ancestro divino exaltado era la tumba de uno de los ancestros de toda la raza divina. Crack, crack, crack. Un sonido agudo de repente resonó en el aire. Chocar. El puente Ancestry se hizo añicos con un estallido. Es infeliz. Los labios de Lujun se curvaron en una sonrisa. Pero saber exactamente lo que eres hace que sea más fácil para mí. Vamos, vamos a encontrarnos con ese tipo. Dando grandes pasos hacia adelante, entró en el pasillo en el que Liyou caía y había desaparecido. Yo no voy. Justo cuando Chin Yu estaba a punto de seguirlo, el pequeño zorro dentro de su ropa se despertó y resistió con cada fibra de su ser. Me quedaré aquí incluso si muero. Lujun puede protegerte si vienes con nosotros. Pero si te quedas afuera, una vez que entremos, te quedarás aquí solo. La suave voz de Chin Yu sonaba llena de simpatía, pero sus palabras eran, de hecho, una amenaza velada. Lin Yu y Ling Xuan ya habían corrido alegremente tras Lujun. Plenamente confiados en sus habilidades, los dos hermanos eran como un par de monos emocionados ante la perspectiva de explorar la tumba ancestral de un ancestro divino exaltado. Mientras tanto, Asu había dejado su compañía en algún momento, su paradero actualmente se desconoce. El pequeño zorro solo podía acurrucarse en el abrazo de Chin Yu y cubrirse los ojos con sus suaves patas, resignándose a su destino. ¿Qué diablos pasó? Justo ahora los inmortales cerca de la mansión clamaron en estado de shock. Hace un momento, una columna de luz dorada se disparó hacia el cielo y desintegró las nubes oscuras que habían convocado, matando a los inmortales que viajaban entre las nubes. H.M.P.H., no te preocupes por eso. Lujun puede tener algunos trucos bajo la manga, pero importan muy poco. Al entrar en la tumba lineal, ya ha perdido su vida un inmortal se burlo. En el pasado, muchos inmortales del Dao Arcano unieron fuerzas para explorar ese lugar, pero todos terminaron muertos. Pero la convocatoria de su majestad celestial, algunos de los otros inmortales se sintieron algo incómodos. Su emperador había convocado a Lujun, pero habían desviado al joven hacia la siniestra tumba. Si el emperador investigara el asunto, les resultaría difícil justificarse. ¿A qué le temes? Estamos actuando a instancias del señor Saochón de la secta inmortal exaltada. El primer inmortal sonrió. Además, entraron en la tumba por su propia voluntad. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Si bien eso era técnicamente cierto, algunas personas no pudieron evitar preocuparse. ¿Qué pasa si Lujun trajo el Armadao con él? Alguien preguntó de repente con temor. Su pregunta lo silenció a todos. En ese caso, ustedes tendrán que ir a la tumba y traerla de vuelta. Una figura alta descendió repentinamente del cielo. Era el mismo Dao inmortal que había recibido a Lujun en la formación de teletransportación, Saochón de la secta inmortal exaltada, también conocido como el hermano menor del emperador exaltado. Una brisa maligna sopló dentro del gran salón. Visible a simple vista, el viento negro casi se había fusionado en pura malicia. Incluso Chin Yu estaba un poco inquieta, por lo que Lujun dejó caer la brújula de Feng Shui en su mano para que pudiera usar su poder para cortar el viento. En cuanto a los dos hermanos Lin, trabajaron en conjunto para establecer una formación tras otra a través de la técnica de formaciones sin fundamento. La entrada ha desaparecido. Lin Yu exclamó alarmado cuando miró detrás de él. Las puertas por las que habían entrado no estaban a la vista. En cambio, sólo había una profunda oscuridad allí. Además, su entorno todavía estaba cambiando, las mesas y sillas ordenadas se desvanecían lentamente, reemplazadas por una intensa oscuridad. No mires atrás. El tono de Lujun era grave. Los diseños aquí se han convertido en un camino de los muertos, que es en lo que estamos actualmente. Una vez que pones un pie en él, no puedes volver atrás sin importar lo que pase. La única salida está hacia adelante. Un camino de los muertos. Nos dirigimos al mundo de los muertos, entonces, Lin Yu no pudo evitar estremecerse. Todas las leyendas relacionadas con el infierno habían sido borradas del mundo de los inmortales, pero la tierra de los muertos seguía siendo parte del folclore común. Un camino de los muertos es un tipo de diseño de Feng Shui, explicó Lin Yu mientras ojeaba el grueso libro en la mano mientras estudiaba los alrededores. Lógicamente hablando, ese camino debería conducir al mundo de los muertos, pero creo que ese mundo en sí mismo podría ser un diseño. Si es un diseño, entonces se puede desentrañar. La vena del dragón debería estar al final del camino, o más bien, dentro de la tau del palacio sobre su cabeza. Lujun avanzó lentamente. Cuidado, este camino de los muertos está lleno de peligros. Los fantasmas maliciosos abundarán, así que ten cuidado de no dejar que te posean. Lujun estuvo tentado de convocar a Wesen, pero finalmente decidió no hacerlo después de recordar al rey fantasma. En vida, el rey fantasma había sido un divino exaltado, alguien más poderoso que el yo viviente de Wesen. En la muerte, un rey fantasma también era más fuerte que el fantasma inmortal en el que se había convertido Wesen. De cualquier manera que uno lo mirara, ella no era rival para el rey fantasma. Si no fuera por el rey fantasma que ocupa el cuerpo de Li Joukai, Lujun podría haber usado el fuego del infierno para lidiar con él. Por desgracia, incluso activó las runas del origen sagrado en la formación del cielo y la tierra de Li Joukai. El Fide era básicamente inútil contra eso ahora. La única forma de lidiar con él era encontrar su cadáver. Canon Audionovelas. Capítulo 622. En la oscuridad e impenetrable que los rodeaba, la única fuente de luz era la brújula de Feng Shui en las manos de Xin Yu, las formaciones de Lin Yu y Lin Xuan habían sido destrozadas durante mucho tiempo por el viento yin de la oscuridad. Todos se reunieron a su lado, presionando hacia adentro por el horror de lo desconocido y el aullido frenético del viento yin que parecía estar justo al lado de sus oídos. Las circunstancias de pesadilla que los rodeaban pesaban sobre sus corazones, el pequeño zorro estaba completamente escondido y temblando en los pliegues de la ropa de Xin Yu, con un movimiento de sus dedos, Lu Jun envió seis frijoles. Se convirtieron en motas de luz, luego se expandieron en soldados que caminaban penosamente hacia la oscuridad. Arte de la muerte, soldados frijoles. El dominio del arte de Lu Jun había alcanzado un nuevo zenith. Los soldados que convocó ahora tenían el mismo nivel de cultivo que él. Mientras no murieran y no fueran despedidos, podrían existir indefinidamente sin límite de tiempo. Cuando los soldados entraron en la oscuridad, las cosas se calmaron abruptamente. El gemido fantasmal de repente se detuvo. Hijo de... ¿Qué diablos es esto? Una voz áspera retumbo. Kerkradt. El sonido de una sandía partida resonó, pero nada lo siguió. Kerkradt. Muerto, frunció el ceño Lu Jun. El soldado que acababa de hablar había sido asesinado por algo, de un solo golpe, por un golpe en el cráneo. Los otros cinco rápidamente siguieron su ejemplo. Déjame ir a echar un vistazo. Xin Yu frunció el ceño. No. Antes de que Lu Jun pudiera responder, el pequeño zorro en su pecho objetó con vehemencia. Xin Yu la ignoró y permitió que otro yo emergiera de su cuerpo con una niebla de destellos esmeralda. La réplica de bambú amargado. Lu Jun y Xin Yu habían venido aquí en sus cuerpos reales. Xin Yu Chen se había quedado atrás en la provincia del anochecer, mientras que la réplica de bambú amargado de Xin Yu había regresado a una raíz espiritual para suprimir la maldición del veneno dentro de ella. Ahora que fue refinado, podría resurgir en cualquier momento. Esperar. Lu Jun retiró su réplica con un movimiento de cabeza. Sé lo que es la cosa en la oscuridad. No te preocupes, no es nada de qué preocuparse. Esperó a que ella guardara el bambú amargado y luego tomó la brújula de Feng Shui para hacer uso de su poder. Tararear. Una luz dorada brotó del Luopan, iluminando un camino sinuoso en la oscuridad. El camino de los muertos, a veces llamado Yellow Springs Path, conducía al inframundo y pasaba por todo ese reino. Una vez hubo un camino así en el infierno, pero eso se había ido hace mucho tiempo. Aquí, el cielo y la tierra habían creído conveniente engendrar otro. No más de un metro de ancho, el camino serpenteaba por todo el lugar. De hecho, parecía flotar en el aire, el espacio a ambos lados conducía a un abismo sin fin lleno de sombras espantosas. Los hermanos Lin intercambiaron una mirada temerosa antes de temblar al unísono. Vamos. Todavía sosteniendo el Luopan, Lu Jun puso un pie en el camino de los muertos. Recuerda nunca dejar la luz de mi brújula. Hacerlo invitará a una perdición segura. Miró fijamente a la oscuridad de frente. Parecía haber una bestia gigantesca escondida allí, al acecho de presas desprevenidas. Cuatro personas y un zorro completamente asustado se arrastraban lentamente por el camino de los muertos. G. R. R. N. Tung. Un crujido y un golpe sordo sonaron desde la oscuridad, como el sonido que podría acompañar a la apertura de un conjunto de puertas. ¿Pueden ser las legendarias puertas del abismo? Ojeando el grueso tomo en su mano, Lin Xuan parecía bastante incrédulo. Teniendo en cuenta en qué camino estaban, las puertas tenían una buena razón para estar aquí. Sirvieron como el primer puesto de control al inframundo, dado que las puertas del abismo separaban el reino de los vivos del de los muertos. Sí, yo diría que sí. Una sonrisa apareció en el rostro de Lu Jun. Sintió las puertas del abismo dentro del infierno vibrar con anticipación, resonando en la presencia de su compañero. Sus puertas del abismo estaban incompletas, destrozadas en esa destacada batalla prehistórica. Las puertas en la oscuridad por delante eran una manifestación de los fragmentos resultantes. No es de extrañar, no es de extrañar, no es de extrañar que el camino de los muertos apareciera aquí. Este es un rincón del infierno. Lu Jun tembló violentamente de emoción. La sombra pálida sobre su corazón fue reemplazada por puro deleite. Si pudiera reclamar la propiedad de este fragmento, podría reparar y fortalecer el infierno que gobernó y con él, fortalecer los seis caminos de su espíritu naciente. Quizás ni siquiera necesitaría un arma Dao para usar la reencarnación del tiempo o el espacio entonces. Esos métodos particulares eran mucho más fuertes que su espada Dao actual. No es que Lu Jun se hubiera dado por vencido con lo último. Su encarnación de Xing Chen dedicó todo su tiempo a su estudio. Después de obtener esa fruta arcana Jin, Xing Chen era un ser vivo por derecho propio. La voluntad singular de Lu Jun controlaba dos cuerpos autónomos. En medio de su emoción, Xing Yu colocó una mano sobre el brazo de Lu Jun. Una brisa tranquilizadora sopló a través de él, devolviéndolo a sus sentidos con un escalofrío. Casi me enamoró. Lu Jun estaba alarmado por la experiencia. La cosa en la oscuridad podría afectar los corazones y las mentes de las personas. Su corazón había tropezado en ese momento, y la cosa había amplificado esa falla hasta un grado ilimitado. Señaló su regreso a la seguridad con una pequeña palmadita en la mano, que pareció aliviar a Xing Yu, retumbar. Un fuerte ruido de fondo en la distancia. Sonaba como si algo hubiera caído sobre el camino, bloqueando su progreso. Milord un rugido ensordecedor partió el aire cuando un gigante de piedra apareció lentamente a la vista. Tenía al menos 15 metros de altura y se elevaba en su camino como una pequeña montaña. También tenía una cara idéntica a la de los soldados de frijoles que Lu Jun había convocado momentos antes. Una tumba con piedra tallada acumula yin y espíritus malévolos. En presencia de la vida, se forman espíritus de piedra. Cuidado con tales monstruosidades. Espíritus de piedra. Lu Jun los había visto en la tumba de Yu Ying. Después de que su criada lo tocó, se convirtió en Ban Feng. Sin embargo, ese espíritu en particular había sido rígido e incompleto, incapaz de moverse mucho por sí mismo. Este, por otro lado, estaba casi terminado. Tenía un cuerpo de piedra, pero se parecía mucho a una criatura viviente. Cuando su soldado frijol se puso en contacto con él, le robó algo de fuerza vital y adquirió este nuevo aspecto. ¡Mmm! Lu Jun se sorprendió por este desarrollo. Mis soldados de frijol también poseen una fuerza vital, que son, ¿realmente? ¿De dónde vienen? Esa línea de pensamiento lo llevó por un sendero familiar de la memoria y una extraña sensación de déjà vu, estaba seguro de haber visto algo así en algún lugar de este mundo. Sus pensamientos fugaces fueron interrumpidos por el espíritu de piedra golpeando su puño de granito, yin acumulado y espíritus malévolos, e, sin desanimarse por su oponente, Lu Jun avanzó, sosteniendo su brújula con una mano, sacó un talismán con la otra. Una luz aurea brilló sobre él mientras enigmáticos garabatos rúnicos estallaban con yang puro. Auge. El talismán se pegó perfectamente al puño del espíritu de piedra. Una ola ondulante de intenso calor fue acompañada por el espantoso chillido del espíritu de piedra. Descubrió con gran disgusto que el miasma yin y los espíritus malévolos dentro de sí mismos se estaban derritiendo. Crack, crack, crack. El cuerpo del espíritu de piedra se desintegró lentamente en escombros. ¿Por qué no me prepararía para algo que he visto antes? Su primer encuentro con los espíritus de piedra había sido un asunto complicado, por lo que los estudió extensamente después para crear talismanes que los contrarrestaran específicamente. Sigamos. Lu Jun continuó liderando el camino. Su brújula brilló intensamente, apartando la oscuridad que tenía delante. Después de un periodo de tiempo indeterminado, la sombra de una enorme puerta surgió gradualmente de la penumbra. Era idéntico a las puertas del abismo que poseía, excepto por su naturaleza ilusoria y proyectada. Esta vez, mantuvo su juicio sobre él y no se vio afectado por sus revelaciones. Abriendo su ojo espectral, comenzó a buscar los fragmentos de la puerta esparcidos cerca. Este rincón del infierno ya se ha fusionado con el vacío. Debo comenzar buscando restos de la puerta, murmuró para sí mismo. Canon Audionovelas. Capítulo 623. Un rincón del infierno estaba escondido en el espacio detrás de las puertas del abismo. Las puertas que proyectaba el fragmento eran una entrada a ese rincón del infierno. Si Lu Jun pudiera encontrar la ubicación del fragmento, podría devolver la esquina al infierno propiamente dicho. En este momento, aunque sus propias puertas sintieron la llamada del fragmento, no se encontraba por ningún lado. Era como si el fragmento estuviera escondido dentro de un pliegue tras otro del espacio. Es el ataúd del palacio se dio cuenta de repente. El fragmento de la puerta ha sido forjado en un ataúd de palacio para el exaltado divino real. La realeza en cuestión fue enterrada en el infierno, no es de extrañar que esta tumba lineal sea tan aterradora. Una típica tumba lineal convertida en arma tendía a maldecir a los del linaje, no a destilar un aura de terror tan intensa. Si ese exaltado divino real fue enterrado en un rincón del infierno, entonces sólo tenía sentido que la mansión exterior manifestara un poder infernal. Si dicho poder se alterara y se fusionara con el entorno que lo rodea, y se tuviera en cuenta la fuerza fantasmal de la realeza muerta, el resultado superaría el infierno y evolucionaría en una dirección diferente. El Lu Jun actual podía sentir ese poder, pero era incapaz de afectarlo significativamente. El infierno que comandaba su tomo de la vida y la muerte era sólo el fragmento en su poder, las puertas del abismo se elevaban majestuosamente sobre ellos. A pesar de su naturaleza ilusoria, irradiaba un aura fría, casi animal, que era mucho más apropiada para un monstruo salvaje del inframundo. El camino de los muertos serpenteaba. Justo enfrente de las puertas había una mancha de tierra rojiza, como si estuviera manchada por la sangre de criaturas vivas. Hay restos corporales aquí. Ching Yu se detuvo. Bajó la cabeza hacia los cadáveres esparcidos, frunciéndoles el ceño. Inmortales del Dao Arcano del Mayor Iluminado. ¿Por qué murieron aquí, de todos los lugares? El ojo espectral de Lu Jun lo llenó de inmediato. Fueron asesinados por un espíritu de piedra. Entre otras cosas, su arte de la muerte le contó sobre la causa de su muerte. Estos inmortales habían muerto a un espíritu de piedra antes de llegar a las puertas. El espíritu de piedra que los había asesinado era mucho más fuerte que el que había encontrado antes. Cuidado, aquí hay más de un espíritu de piedra, advirtió a los demás. Los cuatro humanos ya estaban acurrucados. Dentro del pecho de Ching Yu, el pequeño zorro no se atrevió a mostrar la cabeza. Espera un minuto si esas personas de la corte exaltada nos trajeron aquí. Tal vez no saben que tengo el pergamino de pastoreo de inmortales conmigo. Una pregunta apareció en la mente de Ching Yu, si voy a morir aquí, el pergamino nunca regresará al mundo exterior, ¿verdad? Aunque ni ella ni Lu Jun sabían para que la secta inmortal exaltada necesitaba el pergamino, era evidente que el tesoro era muy importante para ellos. Son sólo pequeños alevines. ¿Cómo sabrían lo que es importante y lo que no lo es? A estas alturas, es probable que el Consejo Superior de la Corte y la secta ya los hayan castigado y estén tratando de rescatarnos mientras hablamos, resopló Lu Jun con burla. Fue como lo predijo, afuera, los exaltados inmortales tanto de la secta como de la corte ya habían llegado a la tumba lineal y estaban estableciendo una formación de yang puro para sacarlos de manera segura. Los subordinados de Sao Chong responsables del fiasco ya habían sido ejecutados bajo el golpe de palma del emperador exaltado. Si el propio Sao Chong no fuera el hermano menor del emperador, habría corrido la misma suerte. Aún así, estaba obligado a entrar en la tumba lineal y buscar personalmente el pergamino del pastoreo de inmortales. A los exaltados divinos no les importaba ningún arma de Dao, querían el pergamino. Sao Chong quería llorar. Aunque era el hermano menor del exaltado emperador, acababa de arrancar su primera fruta de Eter Dao muy recientemente y no estaba al tanto de los secretos clave del exaltado mayor. Además, el exaltado emperador no lo había enviado a recibir a Lu Yun. Había actuado enteramente por su propia voluntad. Hermano mayor, un pálido Sao Chong miró impotente al exaltado emperador. Llámame su majestad. El emperador permaneció inexpresivo. Si no sacas el pergamino de Qin Yu, todos en tu línea de sangre morirán, desde tu nieto más joven hasta tu antepasado Dao de origen. Estaba reprimiendo fuertemente el impulso de aplastar a su hermano menor hasta matarlo en el acto. Su maestro, un Dao inmortal de origen lisiado, ya lo había expulsado hace unos momentos. Aunque Sao Chong no sabía la verdad, había desobedecido las órdenes del emperador al impedir que el oficial que iba a recibir a Lu Yun, eso sólo justificaba una sentencia de muerte. En el último ataque de la secta inmortal exaltada a la provincia del anochecer, muy pocos sabían el propósito de su expedición. La mayoría sólo había estado siguiendo órdenes. A diferencia de la mayoría de las sectas, sus miembros poseían una fe y una convicción que bordeaban el fanatismo, entendí. Sao Chong respiró hondo. Cuando un sol artificial de Yan Puro se elevó sobre la tumba lineal, él y sus parientes cargaron directamente. Maldita sea, ya han entrado. El patio vacío volvió su expresión extremadamente fea. Las puertas de este salón están abiertas. Probablemente fueron por aquí. El pecho de Sao Chong se agitó varias veces. Apretó los dientes y luego se pegó varios talismanes Yan Puros. Ven, nos dirigimos hacia allí. No tenía idea de que todas las puertas aquí conducían al mismo lugar. El grupo de Lu Yun de Cuatro y un zorro ya habían puesto un pie en las puertas del abismo. Tan pronto como lo hicieron, el gemido fantasmal se redobló en intensidad. Sombras pálidas surcaban el aire a su alrededor. Cierra tus ojos. No los mires. Al ver que Lin Yu casi fue tomado cautivo por un fantasma vicioso, Lu Yun lanzó un talismán principal de los nueve cielos para disiparlo. Obligado a reformarse a una distancia considerable, el fantasma miró a Lu Yun con ojos carmesí. El talismán principal de los nueve cielos no puede matar a los fantasmas aquí. Lu Yun respiró hondo. Dado que este lugar era un rincón del infierno, tenía el mismo efecto en los fantasmas que el infierno real. Un fantasma vicioso dentro del infierno, especialmente uno sin orden, era casi inmortal. Trató de invocar el tomo de la vida y la muerte y descubrió que, aunque el libro mostraba un deseo de subyugar este rincón del infierno, necesitaba su ayuda. Sin embargo, todavía no tenía la fuerza para hacerlo. El joven pegó varios talismanes principales de nueve cielos a los demás con él, y su brújula defenso y brilló cada vez más. No uses el fuego del infierno aquí, Ching Yu advirtió, sintiendo lo que Lu Yun estaba a punto de hacer. Si lo haces, transmitió, tengo la sensación de que nunca podrás volver a tomar este rincón del infierno. Canon Audionovelas. Capítulo 624. Lu Yun jadeó, retrayendo instantáneamente el fuego infernal que estaba a punto de desatar. Así es. Este lugar se ha fusionado con sólo un rincón del infierno. No es la cosa real. Un sudor frío le corría por la frente. El infierno fue definido por la presencia del fuego del infierno. Un infierno que contenga el fuego del infierno generaría un conjunto independiente de leyes y generaría energía natural por sí mismo. Si Lu Yun usó el fuego del infierno aquí, el poder desconocido podría robarlo y crear un nuevo mundo con la llama. Una vez que eso sucediera, ya no podría volver a fusionarlo con el infierno original. Incluso si de alguna manera subyugar a este lugar más tarde, sólo sería un segundo infierno divorciado del primero. Además, este lugar estaba bajo el dominio de ese rey fantasma. El alimento de este rincón del infierno probablemente lo había fortalecido a niveles inimaginables. Lu Yun tampoco poseía un infierno completo. Técnicamente hablando, sólo tenía el fragmento más crucial. Eso, combinado con el tomo de la vida y la muerte, fue la razón por la que se convirtió en la parte principal. En la era del Dao humano, el infierno había sido inmensamente grande. Había gobernado sobre toda la vida y la muerte en el multiverso. Como tal, seguramente habría innumerables fragmentos esparcidos por todo su dominio pasado, algunos mucho más grandes que los de Lu Yun. Por ejemplo, sabía que el antiguo árbol de la vida había echado raíces en uno de esos fragmentos, pero el vigor del árbol había dispersado cualquier presencia infernal que Xing Chen pudiera haber detectado. Ching Yu, toma mi brújula y cuida a los hermanos. Lu Yun le entregó su luvopan a Ching Yu una vez más. La chica asintió, luego conjuró en silencio la invocación de búsqueda de dragones y se hizo cargo. Lu Yun le había enseñado la invocación Dragon's Arch, el método Dragon's Shift y Dragon's Piqueletán y un tiempo atrás en el infierno, ella era más que capaz de manejar el poder del luvopan. El joven respiró hondo. Una llama tricolor apareció sobre su cuerpo, la combinación de Emerald Mist, Lucent Boy y The Big Sky. Aunque los tres fuegos no eran del todo infernales, ardían con la esencia absolutamente destructiva del yang puro. Incluso los fantasmas aquí serían quemados hasta la nada antes de que pudieran acercarse. Bajo la protección de la llama tricolor, Lu Yun salió lentamente del alcance del luvopan. Su ojo espectral vio fantasmas por todas partes a su alrededor. Aquellos que se atrevieron a acercarse a él se convirtieron en cenizas después de acercarse un poco más. Aquí hay fantasmas normales e inmortales. Las almas de los que mueren en la provincia central del exaltado mayor son atraídas aquí por este rincón del infierno. Lu Yun frunció el ceño levemente. Las puertas del abismo dividían los mundos de los vivos y los muertos. Los muertos, atraídos naturalmente por el camino exterior, eventualmente llegarían hasta aquí. Pero este rincón del infierno no era realmente el infierno, no había ningún ciclo de reencarnación. Las almas se convirtieron en fantasmas inmortales, sólo para ser infectadas por la vena del dragón Jhin bajo tierra y convertirse en fantasmas viciosos. ¿Qué tipo de tumba lineal es esta? La mansión exterior es sólo otro conjunto de puertas del abismo, por lo que ingresar a la mansión significa llegar al inframundo. La oscuridad del vacío aquí estaba llena de la presencia de la muerte. Incluso la llama tricolor no podía penetrar la penumbra con iluminación. Lu Yun abrió su ojo espectral para atravesar la neblina. El aura turbulenta de la muerte se hizo cada vez más clara para él y pudo ver a Li Youkai. El gordo estaba de pie sobre una roca poco más adelante. Parecía mucho más delgado que antes, en lugar de una montaña de carne, ahora era algo mucho más presentable. Su piel era de un tono macabro de blanco y sus ojos eran completamente negros, el blanco de sus ojos desaparecía en favor de unas pupilas espeluznantemente grandes. Tú eres el rey fantasma. Lu Yun caminó hacia Li Youkai, pero tú no eres el dueño de esta tumba lineal. Lo había entendido todo mal. Había pensado que el rey fantasma y el maestro de la tumba eran lo mismo, pero una reunión con el primero finalmente revirtió su error. Este rincón del infierno no pertenecía al rey fantasma. A lo sumo, era un exaltado divino que había sido enterrado aquí. Había algo mucho más aterrador detrás de él. El joven inhaló bruscamente y sacó el hacha de Dao con una mano, preparando el sello de mano del método Yibut Cleansing Thunder con la otra. Kakaka el sonido de madera triturada salió de la boca de Li Youkai. Aquellos que perturben el descanso de la princesa, deben morir, declaró con frialdad, auge. Una increíble cantidad de energía fantasmal se formó en una mano completamente blanca, que se abalanzó sobre Lu Yun. Grieta, Yibut Cleansing Thunder se canalizó a través del Thunder Palm Streak de Lu Yun, y un rayo negro se elevó para resistir la mano. Al mismo tiempo, Lu Yun retrocedió rápidamente. El arma Dao en su mano derecha brillaba con luz azul. Desapareció en el acto, sólo para reaparecer sobre la cabeza de Li Youkai. Un momento después, auge la hoja del hacha se estrelló contra el cráneo de Li Youkai. Sonido metálico. La mano derecha de Lu Yun se entumeció y un recuerdo repentino de su infancia lo visitó. Una vez había golpeado con un hacha sin filo un bloque de granito, lo que provocó sensaciones muy similares en su mano. La sangre brotó de su boca. Escupió una gota carmesí, incluso cuando fue enviado volando hacia atrás. ¡Qué fuerza! Se aplicó un talismán curativo a sí mismo para tratar sus numerosas heridas internas. Se veía una gran herida en la cabeza de Li Youkai mientras la materia gris y la sangre negruzca salían de la herida. El hacha había desgarrado su conciencia y dispersado su espíritu. El verdadero yo de Li Youkai había sido asesinado de un solo golpe. Sin embargo, el gordito seguía riéndose divertido. Los humanos son tan crueles como siempre, asesinando a los suyos con tal disposición. KKK. Golpear. La partida del rey fantasma devolvió a Li Youkai a su forma original y se derrumbó en el suelo como una montaña carnosa. Limpiándose la sangre de la comisura de su boca, Lu Yun despreocupadamente usó resurrección en el cuerpo de Li Youkai. La grieta en su cráneo y su espíritu quebrantado comenzaron a sanar rápidamente, y la respiración del gordo se reanudó milagrosamente. ¿Cómo puede ser esto? El rey fantasma escondido en el vacío saltó una vez más. Una persona muerta había vuelto a la vida frente a sus ojos. Tal cosa estaba fuera de su comprensión, incluso como un rey de los fantasmas. ¿Por qué? Porque está vivo de nuevo el rey fantasma chilló con sorpresa mientras una chispa de esperanza entraba en sus ojos huecos. Canon Audionovelas. Capítulo 625. Al igual que cualquier criatura no muerta, los reyes fantasmas estaban obsesionados por un cierto deseo, vivir. Por lo tanto, las emociones dormidas durante mucho tiempo del rey fantasma se salieron de control cuando vio a Lu Yun traer a alguien de entre los muertos. Déjame vivir gritó mientras miraba a Lu Yun con malevolencia. Dos llamas negras se encendieron en sus ojos, llamas que mostraban signos de evolucionar hacia el fuego del infierno. Lu Yun se estremeció y la sangre se escurrió de su rostro. Alguien está usando al rey fantasma para alimentar el verdadero fuego del infierno. Con el nacimiento del fuego del infierno, este rincón del infierno se convertiría en un auténtico infierno. Más importante aún, estaba ubicado dentro del mundo de los inmortales y, por lo tanto, roería lentamente el mundo más grande. En el futuro, incluso podría asimilar todo Exalted Major. El infierno poseía un poder prodigioso, y sin un Dao inmortal completo sería imposible para el mundo de los inmortales resistir sus propiedades y leyes fundamentales. Si este infierno tomara forma, Exalted Major terminaría aún más sombrío y miserable que Viter Deu Major. En comparación, el infierno de Lu Yun era un fragmento genuino del infierno, pero ubicado en un plano separado. Usó el tomo de la vida y la muerte como punto de apoyo y al propio Lu Yun como puerta para conectarlo con el mundo exterior. Este rey fantasma no sólo no era el amo de este rincón del infierno, sino que sólo era una herramienta para su verdadero amo, uno para dar a luz al fuego del infierno. Déjame vivir, auge. Negándole a Lu Yun tiempo para pensar, un par de gigantescas garras fantasmales cayeron del cielo y trataron de agarrarlo. Con un sobresalto, se apresuró a esquivarlo hacia un lado, haciendo que las garras se clavaran en el suelo y sacudieran toda el área. El impacto hizo temblar el camino de los muertos y abrió fisuras que lo atravesaban. Punto. ¿Qué está pasando? Desorientados por el repentino terremoto que se produjo tan pronto como entraron en el salón, Shao Chong y sus hombres comenzaron a entrar en pánico. Incluso los fantasmas que vagaban a su alrededor desaparecieron después de la agitación. ¿Lu Yun causó esto? Shao Chong no pudo evitar tragar saliva. Milord, hay un camino más adelante. El inmortal que exploraba el camino informó con voz temblorosa cuando regresó. Su rostro pálido estaba desprovisto de sangre, una señal reveladora de que había sido poseído por un fantasma. Afortunadamente, el fantasma había sido ahuyentado por el golpe del rey fantasma, o este inmortal probablemente ya estaría muerto, su energía ya no se secó. Un camino. ¿Qué tipo de camino? El tono de Shao Chong era pesado. Si no fuera por las vidas de su familia y miembros del clan que estaban en juego, hace tiempo que se habría escapado. En la historia registrada, nadie más que el primer emperador exaltado había escapado con vida de este lugar. De hecho, los registros relacionados con esta siniestra tumba se habían encontrado en muchas otras tumbas a lo largo de Exalted Major. Incluso en la antigüedad, aquellos que tenían la suerte de salir con vida habían sido golpeados por una muerte súbita poco después. En respuesta a Milord, es un pequeño sendero de piedra en zigzag, pero está plagado de agujeros como si hubiera sido aplastado por algo. Con una respiración profunda, el inmortal se dio cuenta de que algo andaba mal con su cuerpo. Apresuradamente sacó una píldora de color amarillo anaranjado de su anillo de almacenamiento y se la tragó. Era una píldora Pure Young, una parte imprescindible del equipo de uno al explorar una tumba antigua. La energía yin competía con la energía fantasmal en las tumbas antiguas, una mezcla que incluso los inmortales se encontraban difícil de soportar. Sin embargo, los inmortales de todas partes habían estado excavando tumbas antiguas durante los últimos cien mil años, desde que los teólogos llegaron al poder al final de la gran guerra inmortal. En el proceso, naturalmente ganaron algo de experiencia y aprendieron algunos consejos y trucos. Esta píldora Pure Young fue una de ellas. Una vez consumido, expulsaba energías yin del cuerpo. Escuché que Lu Young mostró una habilidad asombrosa cuando rescató a muchos inmortales atrapados en la tumba del dragón del mar del norte. Quizás fue él quien dejó atrás este rastro de piedra. Los ojos de Sao Chong se iluminaron. Vamos a echar un vistazo. Un camino de los muertos era un camino de la nada, por lo que era muy difícil de detectar para aquellos que pertenecían al mundo de los vivos, incluidos los inmortales. Sin embargo, este camino en particular nació de un rincón del infierno. Solo tenía la forma de uno, y las densas energías fantasmales contenidas en el golpe anterior del rey fantasma habían expuesto su verdadera apariencia. De hecho, es un sendero, pero cuando dices piedra, Sao Chong se agachó y estudió cuidadosamente lo que el explorador había llamado piedras con una expresión que se volvió cada vez más grave. Esto te parece piedra. Estos son claramente fragmentos de huesos. Su rostro traicionó su estado de ánimo inestable. El camino por delante es peligroso. Si seguimos pisándolo, es casi seguro que perdamos la vida. Pero tengo un tesoro en mí que podría mantenernos con vida. Tomó un respiro profundo. Vamos. Si Lujun puede caminar por este camino, porque nosotros, los poderosos inmortales del exaltado mayor, no podemos hacer lo mismo. Rebosante de confianza, puso un pie en el camino de los muertos con pasos audaces. Una brisa de Jin rozó su piel al momento siguiente. Con un escalofrío subconsciente, se apresuró a sacar una píldora a Piurian para disipar la energía yin que se había filtrado dentro de él. En cuanto a sus compañeros, lanzaron suspiros de resignación, muy conscientes de que sus posibilidades de supervivencia eran mínimas ahora que habían venido aquí. Dar marcha atrás era imposible, por lo que el único camino que quedaba era seguir adelante. Si realmente lograron encontrar a Lujun y Chin Yu y obtener lo que el emperador quería, tal vez el emperador lo sacaría con el poder de su mandato celestial. Cuando las puertas del abismo se cerraron, el rey fantasma se transformó en un viento maligno y se hundió en el cuerpo de Lujun. «Déjame vivir, déjame vivir». Su voz resonaba incansablemente en la cabeza de Lujun, el sonido siniestro y espeluznante escalofriante hasta la médula. Protegió obstinadamente su mente con el tomo de la vida y la muerte para evitar que el rey fantasma invadiera su conciencia. Si el rey fantasma tomara el control de su mente, su cuerpo ya no le pertenecería. «Tienes que mostrarme tu cadáver, si quieres vivir». Lujun luchó por hablar. Este rey fantasma era tan poderoso que era imposible resistirse. En su estado actual, el tomo de la vida y la muerte podría dañarlo, pero no borrar su existencia para siempre, porque dentro de él existía algo similar al fuego del infierno. «¡Cadáver, cadáver!» murmuró el rey fantasma. Lujun sintió que su cuerpo se aligeraba cuando lo dejó. «Trae a tu gente y sígueme. No intentes engañarme, o los mataré a todos». La fría voz del rey fantasma reverberó en el aire. «Ven conmigo». Lujun miró hacia atrás y llamó a Chin-Yu y a los demás. Chin-Yu lo siguió sin demora, los dos hermanos Lin a cuestas. Incluso sin la amenaza del rey fantasma, Lujun no se atrevería a dejarlos atrás. En este espacio donde coexistían el infierno y la tumba lineal, tenía que haber existencias temibles al acecho además del dueño de la tumba y el rey fantasma. El camino serpenteaba y se adentraba en la oscuridad. Cerca del final, incluso la luz de la brújula de Feng Shui se vio opacada por una espesa aura de muerte, su iluminación se redujo a una distancia de tres metros. Lujun, ¿hay algún problema con tu brújula? Chin-Yu de repente se apoyó contra él y respiró en silencio en su oído. Canon Audio Novelas. Saludos, soy Canon Audio Novelas, gracias por haber escuchado la novela, espero les haya gustado, si gustan pueden apoyarme en Patreon, el link estará en la descripción del vídeo, hasta volverlos a leer me despido.